lo honorable y sus partes. Inicialmente todos los tipos de seres vivos han recibido de la naturaleza el cuidar de sí, de su vida y de su cuerpo, y apartarse de lo que les parezca dañino y buscar y obtener lo necesario para vivir, como el alimento, guarida y otras cosas del mismo género. Además, es algo común a todos los seres vivos el impulso de unirse en vistas a la procreación y cierto grado de cuidado de la prole. En cambio, entre el hombre y la bestia la mayor diferencia consiste en que ésta, en tanto en cuanto es movida exclusivamente por los sentidos, se adapta sólo a aquello que está materialmente presente, con muy poca percepción del pasado y del futuro. El hombre, en cambio, al disponer de razón por la que discierne las consecuencias, percibe las causas de las cosas y no desconoce sus precedentes y sus, digamos, indicios, compara las semejanzas y asocia y relaciona los hechos presentes con los futuros, percibe fácilmente el desarrollo de la vida entera y se adelanta a prestar las cosas necesarias para vivirla. Y la misma naturaleza, por la fuerza de la razón, asocia a un hombre con otro en una comunidad de lengua y de vida y especialmente crea un peculiar amor hacia los que ha procreado y lo mueve a desear que haya reuniones y encuentros de gente y a asistir a ellos y a afanarse por los mismos motivos en obtener abastecimiento para el bienestar y el mantenimiento no sólo personales, sino también del cónyuge, de los hijos y de los demás seres queridos a los que debe proteger. Es más, este cuidado suscita sentimientos y los exalta para cumplir con la tarea. Y especialmente es propia del hombre la búsqueda e indagación de la verdad. Por consiguiente, cuando estamos libres de cuidados y de ocupaciones ineludibles, anhelamos ver, escuchar, aprender algo, y consideramos el conocimiento de realidades recónditas o admirables necesario para una vida feliz. De aquí se comprende que lo más adecuado a la naturaleza del hombre es lo verdadero, simple y puro. A este afán de percibir la verdad se une cierto impulso de preeminencia, de modo que un ánimo bien conformado por la naturaleza no quiere obedecer a nadie salvo al que instruye y enseña, o también, por la utilidad, al que manda de modo justo y legítimo. De aquí proceden la magnanimidad y el desprecio de los bienes humanos. Y, ciertamente, no es pequeña la influencia de la naturaleza y de la razón, porque sólo este ser animado siente que es el orden, que lo conveniente y cual la moderación en las obras y en las palabras. Y así, en cuanto a los objetos que se perciben con la vista ningún otro ser vivo percibe la belleza, el encanto y la proporción de las partes. La naturaleza y la razón, trasladando esta semejanza de la vista al ánimo, considera que con mucho más motivo hay que mantener. En las intenciones y en las acciones la belleza, la armonía y el orden, y se ocupa de no obrar en nada de modo indecoroso o blandengue, y también de no obrar o pensar en nada llevado por el placer. De lo dicho se deriva y resulta lo que indagamos, lo honorable, y aunque no haya recibido reconocimiento, sigue siendo honorable, y lo que decimos con verdad, aunque no sea alabado por nadie, es digno de alabanza por naturaleza. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés. Ves, hijo mío Marco, la figura misma y, por así decir, la cara de lo honorable, y, como dice Platón, si la observaras con tus ojos suscitaría admirables ansias de sabiduría. Es más, todo lo que es honorable surge de alguna de sus cuatro partes, pues, o bien se ocupa de la comprensión y destreza con la verdad, o bien de cuidar la sociedad humana y de dar a cada uno lo suyo y de la lealtad en los acuerdos, o bien de la grandeza y vigor de un ánimo elevado e irreductible, o bien del orden y moderación de todo lo que se hace y se dice donde se contienen la modestia y la templanza. Y aunque las cuatro están entrelazadas y asociadas entre sí, sin embargo de cada una de ellas nacen determinados tipos de deberes, por ejemplo, de la parte que se ha descrito en primer lugar, en la que situamos la sabiduría y la prudencia, se contienen la busca y descubrimiento de la verdad, esta es la función propia de esa virtud. Pues en la medida en que uno percibe mejor qué es lo verdadero en cada cuestión y es capaz de ver y exponer la razón con la mayor sagacidad y rapidez, suele ser tenido, y con razón, como el más prudente y el más sabio. Por eso a tal persona se le confía la verdad como materia que debe tratar y en la que ejercitarse. En cuanto a las tres otras virtudes, su objeto son los condicionantes a la hora de obtener y mantener aquellas cosas relacionadas con la actividad, de modo que, por un lado, se conserve la comunidad y vinculación de la gente y, por otro, brille la grandeza y elevación de ánimo, tanto a la hora de incrementar las propiedades y conseguir lo provechoso para sí y para los suyos como, mucho más, a la hora de despreciar estas mismas cosas. Ahora bien, el orden y la estabilidad y la mesura y otras cosas por el estilo se ocupan de aquello a lo que hay que aplicar alguna actividad, no sólo la actividad del ánimo. Efectivamente, si aplicamos una cierta moderación y orden en las cosas que se manejan en la vida, conservaremos la honorabilidad y el decoro. De los cuatro puntos en los que he partido la. Sabiduría. Naturaleza y virtualidad de lo honorable, aquel primero. Que consiste en el conocimiento de la verdad, es el que de manera más especial corresponde a la naturaleza humana. En efecto, todos nos vemos arrastrados y llevados al deseo de aprender y saber, a la par que consideramos hermoso destacar en ello, por contra, equivocarnos, desconocer, engañarse lo calificamos de malo e ignominioso. En esta categoría, natural a la vez que. Honorable, hay que evitar dos vicios. Uno es dar por conocido lo desconocido y aprobarlo a la ligera, y quien quiera escapar a él, todos deben quererlo. Dedicará tiempo y atención a reflexionar sobre las cosas. El otro vicio consiste en que algunos dedican un gran esfuerzo y mucha atención a cuestiones oscuras y difíciles que, a la vez, no son imprescindibles. Una vez obviados estos vicios, recibirá merecida alabanza el empeño y la atención que. Se pongan en asuntos honorables y dignos de estudio, como hemos tenido noticia del caso de Gallo Sulpicio en Astronomía y yo mismo he sabido del de Sexto Pompeyo en Geometría, de muchos en Dialéctica, de numerosos en Derecho Civil, ciencias que se ocupan de la indagación de la verdad. Pero apartarse de las actividades de gestión por este afán es contrario al deber, pues toda alabanza de la virtud se basa en la acción. Ahora bien, a menudo se producen interrupciones de esta y se ofrecen muchas ocasiones de volver a los estudios, además, la actividad del espíritu, como no se aquieta nunca, puede mantenernos en nuestro afán de aprender incluso cuando no prestamos atención. En conclusión, todo pensamiento y movimiento del ánimo se dedicará o a tomar resoluciones sobre cosas honorables y tocantes a la vida buena y feliz, o al interés por saber y aprender. Así queda expuesto lo referente a la primera fuente del deber. En cuanto a las tres restantes, tiene la mayor extensión. Justicia. Aquel principio gracias al cual se mantiene la asociación. De los hombres entre sí y un cierto grado de vida en común. Este tiene dos partes, la justicia, en la que el brillo de la virtud es el mayor que cabe y por la que los varones reciben el nombre de buenos, y la beneficencia, asociada a la anterior y que también puede llamarse benevolencia o liberalidad. Pues bien, la primera obligación de la justicia es que nadie haga daño a nadie salvo si ha sido objeto de un agravio, luego, que use de los bienes comunes como comunes y de los propios como suyos. Por naturaleza ningún bien es privado, sino que lo es o bien por apropiación prolongada como quienes llegaron en el pasado a un terreno desocupado. Por victoria como quienes se apoderaron de ello en la guerra por ley, acuerdo, convenio o sorteo de aquí procede el que se llame campo de arpino o al de los arpinates, de tusculo al de los tusculanos, y es similar la distribución en cuanto a las posesiones particulares. Por lo cual, ya que lo de cada uno resulta a partir de las cosas que por naturaleza eran comunes, que cada uno mantenga lo que a cada uno le tocó, y si alguien intenta hacerse con algo de ello, estará violando el derecho de la comunidad humana. Por otra parte, ya que no hemos nacido sólo para nosotros, sino que la patria reclama una parte de nuestro nacimiento y otra los amigos, como espléndidamente escribió Platón, y ya que, como gusta a los estoicos, lo que se engendra en la tierra todo es creado para el uso de los hombres, y los hombres han sido engendrados en razón de los hombres, para que entre ellos puedan favorecerse unos a otros, debemos seguir la guía de la naturaleza en lo de poner a disposición general los bienes de utilidad común mediante la prestación de servicios, aportando y recibiendo, y en lo de afianzar la asociación de los hombres entre sí tanto mediante la experiencia como por el esfuerzo, como con los recursos. El fundamento de la justicia es la lealtad, esto es, la persistencia y sinceridad en las palabras y en los acuerdos. Por esto, aunque pueda parecer demasiado riguroso a algunos, atrevámonos a imitar a los estoicos, que investigan con empeño de dónde proceden las palabras y confiemos en que se la llamó lealtad porque se haga lo que se ha dicho. Por otra parte, hay dos clases de comportamiento injusto, una, el de quienes lo causan, la otra, el de quienes pudiendo no repelen, de aquellos a los que se causa, el agravio. En efecto, quien injustamente agrede a cualquiera, instigado por la ira o por cualquier pasión, parece estar alzando su mano contra su compañero, el que, pudiendo, no protege ni opone resistencia al agravio, incurre en el vicio lo mismo que si desamparara a los padres o a los amigos o a la patria. Y aquellos agravios que se cometen a propósito, con intención de hacer daño, proceden a menudo del miedo, cuando quien planea un daño teme que, si no lo hace él, el otro le va a causar algún perjuicio. Pero, por lo general, se emprende la realización de un agravio para apoderarse de lo que es objeto de su deseo. En relación con este vicio está muy extendida la avaricia. Las riquezas se persiguen tanto para las necesidades de la vida como para disfrutar de placeres. En los que son de carácter ambicioso, el deseo de dinero se orienta al poder y a la posibilidad de recompensar, y así, hace poco Marco Crasso afirmaba que, para quien quisiera ejercer el puesto supremo de la República, ninguna cantidad de dinero era suficientemente grande si no podía mantener un ejército a sus expensas. También tienen su atractivo los atavíos espléndidos y un estilo de vida lleno de elegancia y riqueza, cosas a las que se debe que sea insaciable la codicia de dinero. Sin embargo, el aumento de la fortuna familiar, cuando es sin daño de nadie, no es reprochable, si bien es preciso siempre evitar el agravio. Los más se ven arrastrados al olvido de la justicia sobre todo cuando han caído en la codicia de poder, de honores, de gloria. ¿Por qué, lo que se lee en Eniohú? En el trono ninguna alianza sagrada hay, ni lealtad. Está ampliamente extendido. En efecto, allí donde por la condición de algo no pueden destacar varios, se produce por lo general una rivalidad tan grande que es tremendamente difícil mantener una, alianza sagrada. Lo puso de manifiesto hace poco la ligereza de Gallo César, quien trastornó todas las leyes divinas y humanas en busca del Principado que él mismo había elucubrado en el desvarío de su imaginación. Es fastidioso, en este asunto, el que con frecuencia en ánimos elevados y en muy brillantes talentos surgen estas ansias de honor, de mando, de influencia, de gloria, por lo que hay que tener más cuidado para no fallar lo más mínimo en este asunto. De otra parte, en toda injusticia supone una gran diferencia si el agravio se hace a causa de alguna pasión, que generalmente es breve y transitoria, o si se hace a posta y de modo premeditado. Pues son más leves los que suceden por un arrebato súbito que los que se cometen tras reflexión y estudio. Basta con esto como exposición de la comisión de agravios. Los motivos para dejar de repeler y faltar al deber suelen ser numerosos, en efecto, o bien no quieren cargar con enemistades, trabajos o gastos, o bien, en otros casos, se ven de tal modo estorbados por su negligencia o pereza o indolencia o por ciertos intereses personales o por preocupaciones, que permiten que queden abandonados aquellos a los que debían proteger. Y así, hay que tener cuidado no vaya a ser insuficiente lo que Platón dijo contra los filósofos, que son justos por dedicarse a la indagación de la verdad y por despreciar y tener en nada las cosas que la mayoría busca denodadamente y que los llevan a apuñalarse entre ellos. Lo primero, el no causar daño a nadie cometiendo un agravio, lo consiguen, pero incurren en lo segundo, pues, absortos por su afán de aprender, desatienden a los que deben cuidar. Y por eso piensa que ni siquiera ocuparán cargos públicos a no ser que se los obligue. Pero era más razonable que se hiciera voluntariamente, pues una acción recta es justa precisamente en la medida en que es voluntaria. También hay quienes afirman que se dedican a sus asuntos, ya sea por el afán de cuidar de su patrimonio, ya por algún tipo de malevolencia por parte de la gente, y les parece que no hacen agravio a nadie, estos se libran del primer tipo de comportamiento injusto, pero incurren en el otro, pues desatienden la vida en común porque no le aportan ninguna dedicación, ningún esfuerzo, ninguno de sus recursos. Así pues, una vez que, tras presentar las dos clases de comportamiento injusto, he añadido las causas de una y otra clase, y antes he establecido los medios por los que se asegura la justicia, podremos juzgar fácilmente el deber que corresponda a cada circunstancia, a no ser que uno sea muy egoísta, en efecto, es difícil la atención de los intereses ajenos. Pues, aunque aquel famoso cremes de Terencio nada humano considera ajeno así, como notamos y sentimos más las cosas prósperas y adversas que nos suceden a nosotros que las de los demás, que tendemos a ver con gran distanciamiento. Juzgamos de modo diverso lo referente a unas y a otras. A la vista de esto, dan una buena norma los que prohíben hacer algo si dudas acerca de si es justo o no. Pues la equidad brilla por sí misma espontáneamente, la vacilación indica un pensamiento de contenido injusto. Pero se producen a veces circunstancias en que lo aparentemente más digno de un hombre justo y del que llamamos varón bueno se altera por completo y se torna lo contrario, como devolver un depósito, hacer una promesa, y a veces pasa a ser justo cambiar las tornas y no respetar cuestiones relacionadas con la verdad y la lealtad. Es adecuado remontarse a los que al principio he establecido como fundamentos de la justicia, primero, que no se dañe a nadie, después, que sirva para provecho general. Cuando estos se ven afectados por una circunstancia, se ve afectado el deber y no permanece siempre idéntico. Pues puede suceder que sea inútil cumplir alguna promesa y pacto, bien a quien se prometió, bien al que hizo la promesa. Por ejemplo, como se recoge en las tragedias, si Neptuno no hubiera hecho lo que había prometido a Teseo, no se habría visto privado Teseo de su hijo Hipólito. En efecto, según se escribe, el tercero de los tres deseos fue que, llevado por su ira, deseó la muerte de Hipólito, y cuando lo obtuvo se encontró con el mayor de los desconsuelos. Tampoco hay que guardar las promesas que son inútiles para aquellos a quienes lo prometiste, y en caso de que te causen más daño a ti que beneficio a aquel al que lo prometiste, tampoco vas contra al deber si antepones el deber mayor al menor. Por ejemplo, si habías acordado con quien sea que ibas a asistirle como abogado en un proceso y durante ese tiempo tu hijo enferma de gravedad, no es contrario al deber no hacer lo que habías declarado, y quien más se aparta del deber es aquel al que se prometió, si se queja de haber sido desatendido. Llegados a este punto. ¿Quién no ve que no hay que mantener aquellas promesas que alguien hubiera pronunciado forzado por el miedo o engañado dolosamente? Habitualmente tales casos se anulan mediante el derecho pretorio, algunos mediante leyes. Se producen también agravios por culpa de una especie de artimaña y de una interpretación del derecho muy aguda, pero maliciosa. A esto se debe el que se haya hecho un proverbio trillado aquello de, el derecho absoluto es la injusticia absoluta, también en esta clase se cometen muchos desmanes en la actuación pública, como aquel que, habiéndose firmado una tregua con el enemigo de treinta días, devastaba los campos de noche, en la idea de que se había acordado una tregua de días, no de noches. Y tampoco merece aprobación, si es que es cierto, lo de Quinto Fabio Laveón, o cualquier otro solo lo tengo de oídas, que, tras haber sido nombrado por el Senado mediador entre los de Noula y los de Neápolis en un conflicto de fronteras, una vez llegado al lugar se entrevistó separadamente con unos y otros, indicándoles que no obraran con codicia ni por ambición y que pensaran más en retroceder que en avanzar. Como unos y otros lo hicieron, quedó una porción de campo en medio, y así, deslindó sus términos tal como ellos mismos habían declarado, y lo que había quedado en medio lo adjudicó al pueblo romano. De hecho, esto es engañar, no juzgar, por eso en todo caso hay que huir de ese tipo de sagacidad. También deben respetarse, por otra parte, algunos deberes en relación a aquellos de quienes hayas recibido un agravio. En efecto, hay una medida en la venganza y en la represalia, y no sé si basta con que el causante se arrepienta de su agravio, de modo que en adelante él no haga nada por el estilo y los demás sean más remisos al agravio. En los asuntos de Estado sobre todo hay que respetar el derecho de guerra. En efecto, puesto que hay dos clases de enfrentamiento, uno mediante discusión, el otro usando la violencia, y puesto que el primero es propio del hombre, el segundo de las bestias, hay que acogerse al último si no es posible usar el primero. Y por esto hay que emprender guerras con el objeto de vivir en paz sin agravios, una vez obtenida la victoria, hay que preservar a los que en la guerra no fueron sanguinarios o inhumanos, como nuestros antepasados, que llegaron a otorgar la ciudadanía a tusculanos, ecuos, volscos, sabino usiérnicos, mientras que asolaron por completo Cartago y Numancia, ojalá no lo hubieran hecho con Corinto, pero pienso que tuvieron alguna razón para ello, sobre todo su ventajosa posición, para evitar que más. Adelante el emplazamiento mismo pudiera animarlos a hacer una guerra. En mi opinión, siempre hay que tender a la paz, con tal que sea libre de asechanzas. Si se me hubiera hecho caso en esto, tendríamos, aunque no la mejor, al menos algún tipo de república, cosa que ahora no sucede. Y si hay que tener consideración con aquellos a los que hayas derrotado por la fuerza, también deben ser amparados los que, abandonando las armas, se acojan a las garantías del general, aunque el ariete haya golpeado la muralla. En este punto la justicia se ha ejercitado de tal modo entre los romanos que quienes habían recibido el encargo de protección de ciudades o pueblos vencidos en una guerra venían a ser sus patronos, de acuerdo con la tradición de los antepasados. Y, de hecho, las condiciones justas de la guerra han sido registradas muy solemnemente en las leyes feciales del pueblo romano, a partir de las cuales puede entenderse que ninguna guerra es justa sino la que se emprende después de haberse hecho la reclamación correspondiente, o ha sido anunciada y formalmente declarada. El general Popilio estaba al mando de una provincia, en cuyo ejército militaba como recluta el hijo de Catón. Como Popilio decidió licenciar una legión, licenció también al hijo de Catón, que militaba en la misma legión. Pero, habiéndose quedado en el ejército por sus ansias de combatir, Catón escribió a Popilio para que, si le permite permanecer en el ejército, le tomara por segunda vez el juramento militar, porque, habiendo cesado el primero, no podía combatir según derecho, tan consumado era el respeto a las normas a la hora de comenzar una guerra. Ciertamente, hay una carta del anciano Marco Catón a su hijo Marco en la que escribe que ha oído que el cónsul lo licenció cuando era soldado en Macedonia en la guerra contra Perseo, y por eso le aconseja que se abstenga de entrar en lucha, pues le asegura que no es justo que quien no es soldado combata contra el enemigo. Por mi parte, señalo también lo siguiente, que la fea realidad queda atenuada por la delicadeza de la palabra al llamar, extranjero, a quien con exacto nombre es un, enemigo. En efecto, entre nuestros antepasados se llamaba, extranjero, al que ahora llamamos, forastero. La ley de las doce tablas lo señala, o el día establecido para juicio con un extranjero, y de nuevo, frente a un extranjero, el derecho de propiedad es permanente. ¿Qué puede añadirse a esta lenidad de llamar con nombre tan suave a aquel con quien estás en guerra? Sin embargo, hace mucho que el paso del tiempo ha vuelto el término más riguroso, pues ha perdido el significado de, forastero. Y ha quedado propiamente para quien empuña las armas contra uno. Por otra parte, cuando se guerrea por el dominio y se busca la gloria en la guerra, se deben con todo tener como base exactamente los mismos motivos que poco antes he expuesto como motivos justos de guerra. Ahora bien, las guerras cuyo objeto es la gloria del dominio deben llevarse a cabo con menos rigor. En efecto, así como lidiamos de diversa forma con un ciudadano dependiendo de si es un adversario o un rival, con este están en juego el honor y el rango, con aquel la vida y la reputación, así también con los celtíberos y con los cimbros se hacía la guerra como contra adversarios, estando en juego cuál de los dos bandos sobreviviría, no cuál dominaría, mientras que contra los latinos, Sabinous, Samnitas, Cartagineses y Pirro se peleaba por el dominio. Fueron, violadores de acuerdos, los cartagineses, Sanguinario Aníbal, más justos los demás. En concreto, son de Pirro aquellas insignes palabras sobre la devolución de cautivos. No para mí pido el oro ni a cambio me deis recompensa, no somos, no, traficantes de guerra, más beligerantes. Unos y otros a espada, no a oro, arriesguemos la vida. Si os prefiere fortuna señora, o a mí, como rey, lo que sea, con el valor lo sepamos. Y escucha a la vez mis palabras. A quienes les perdonó por su brío el azar de la guerra es cosa cierta que yo les daré libertad. Recibidlos, dad y basón, los doy con anuencia de dioses excelsos. Pensamiento bien propio de un rey y digno de la estirpe de los eácidas. Y también, en caso de que alguno aisladamente hiciera promesas llevado por las circunstancias, hay que mantener la lealtad incluso en ello, como en el caso de Régulo, capturado por los cartagineses en la Primera Guerra Púnica, habiendo sido enviado a Roma, bajo juramento de volver, para tratar del intercambio de prisioneros, en cuanto llegó hizo en el Senado una propuesta contra la entrega de prisioneros, y luego, aunque lo retenían sus parientes y allegados, prefirió regresar para sufrir. Suplició antes que faltara la promesa dada al enemigo. Durante la Segunda Guerra Púnica, tras la batalla de Cannas, Aníbal envió a Roma a diez hombres, comprometidos bajo juramento a volver si no conseguían la redención de los cautivos, a todos y cada uno de ellos los censores los degradaron de por vida a la clase más baja por haber cometido perjurio, y otro tanto hicieron a aquel que se había hecho culpable de un juramento engañoso, en efecto, una vez salido del campamento con permiso de Aníbal, regresó poco después asegurando que se había olvidado de alguna cosa, al salir a continuación del campamento se consideraba libre del juramento, y así era según el tenor de las palabras, pero no de hecho. Que en cuanto a la lealtad hay que considerar cuál era la idea, no cuáles las palabras. El mayor ejemplo de justicia para con el enemigo lo establecieron nuestros antepasados, cuando un desertor de Pirro prometió al Senado que le daría veneno al rey y lo mataría. El Senado y el cónsul Gallo Fabricio lo entregaron a Pirro, así, no aprobó la eliminación por medios criminales ni siquiera de un enemigo poderoso y que atacaba sin provocación. Así queda expuesto lo referente a los deberes en la guerra. Recordemos, por otra parte, que también hay que guardar la justicia ante los de más baja condición. Y la situación y categoría más baja es la de los esclavos, no dan malas normas respecto a ellos quienes ordenan que se les reclame trabajo y se les dé lo que sea justo. Como quiera que el agravio se produce de dos maneras, esto es, por violencia o por dolo, el dolo parece más propio de la raposa, la violencia, del león, y ambos completamente ajenos al hombre, si bien el dolo es digno de mayor aversión. De toda injusticia ninguna merece mayor castigo que la de quienes, justo cuando más están faltando a ella, lo hacen para aparentar ser varones buenos. Basta con lo expuesto sobre la justicia. A continuación, como se había propuesto, debo hablar. Beneficencia. Sobre la beneficencia y la liberalidad. Nada hay más adecuado a la naturaleza del hombre, pero tiene muchas salvedades. En efecto, en primer lugar hay que cuidar de que la benevolencia no sea dañina ni para aquellos con quienes parece que se obra benévolamente ni para los demás, luego, que la benevolencia no sea mayor que los recursos, después, que se otorgue a cada uno de acuerdo con su posición, que este es el fundamento de la justicia que sirve de referencia para todas las cosas. Ciertamente, por un lado, los que favorecen con algo que perjudica a aquel al que parecen querer ayudar, no deben ser juzgados como benéficos ni como liberales, sino como peligrosos aduladores, por otra, los que dañan a unos para mostrarse liberales con otros incurren en la misma injusticia que si se apropiaran de lo ajeno. Por otra parte, hay muchos, sin duda ansiosos de gloria y distinción, que arrebatan a unos para dárselo a otros, y éstos se piensan que serán tenidos como benéficos para sus amigos con tal que los enriquezcan por cualquier procedimiento. Pero esto está tan lejos del deber que nada puede ser más contrario al deber. Así pues, debemos cuidar de practicar una liberalidad que aproveche a los amigos y no perjudique a nadie. Por esto el traspaso de dinero de sus justos poseedores a otros, ordenado por Lucio Silla y Gallo César, no debe ser tenido como un acto de liberalidad, pues nada hay liberal si no es a la vez justo. Una segunda salvedad era que la benevolencia no fuera mayor que los recursos. El motivo es que quienes desean ser más benévolos que lo que permite su patrimonio yerran, de entrada, en que agravian a sus parientes, pues entregan a extraños las riquezas que con mayor derecho deberían proporcionarse y dejarse a aquellos. En una liberalidad de esta clase se encierra, además, por lo general, un afán por rapiñar y arrebatar con agravio, para que las riquezas alcancen para los regalos. Se puede comprobar que los más, liberales no tanto por naturaleza cuanto movidos por cierta gloria, para parecer benéficos, llevan a cabo muchas cosas que parecen proceder más de la ostentación que de la voluntad. Un fingimiento de esa clase está más próximo a la hipocresía que a la liberalidad o a la honorabilidad. Se propuso en tercer lugar que en la beneficencia hubiera prioridades según la posición. En esto habrá que atender, por un lado, a la conducta de aquel al que se va a beneficiar, por otro, a su inclinación hacia nosotros, por otro, al grado de asociación y comunidad de vida, por otro, a los favores anteriormente prestados para nuestro provecho. Es deseable que concurran todas estas cosas, si no es así, los motivos tendrán mayor peso cuantos más estén presentes y de mayor importancia. Ahora bien, ya que la vida no es con hombres perfectos y cabalmente sabios, sino con personas en las que ya está bien si ofrecen apariencia de virtud, pienso que debemos comprender también lo siguiente, que no hay que desentenderse en absoluto de nadie en quien se manifieste algún signo de virtud, si bien se debe alentar especialmente a cada uno en la medida en que cada uno esté especialmente adornado con estas virtudes tan amables, la modestia, la templanza, esa misma justicia sobre la que tanto se ha expuesto ya. Ciertamente, un ánimo fuerte y altivo, en un hombre que no es perfecto ni sabio, es por lo general demasiado impetuoso, mientras que aquellas otras virtudes parecen corresponder más a un varón bueno. Hasta aquí, respecto a la conducta. En cuanto a la benevolencia que cada uno muestra hacia nosotros, la primera consideración sobre el deber es que concedamos más a aquel que más nos aprecia, pero no juzguemos la benevolencia al estilo de los jóvenes, por el particular fuego de su afecto, sino por su estabilidad y perseverancia. Por contra, cuando haya habido servicios, de modo que no se trata de congraciarse, sino de corresponder al favor, hay que prestar una particular atención, pues ningún deber hay más imperioso que el de corresponder al favor. Y si esiodo manda devolver con creces lo recibido en préstamo, con tal que puedas, ¿qué debemos hacer cuando hemos sido espoleados por una atención? ¿Acaso imitar a los campos fértiles, que producen mucho más de lo que recibieron? En efecto, si no dudamos en ofrecer nuestros favores a aquellos que esperamos que habrán de sernos de provecho, ¿cómo habremos de mostrarnos con quienes ya lo han sido? De hecho, siendo dos las clases de liberalidad, una la de tener una atención, la otra la de devolverla. Está en nuestra mano el tenerla o no, pero a un varón bueno no le es lícito no devolverla, con tal que pueda hacerlo sin agravio. Entre las atenciones recibidas hay que hacer distinciones, y no cabe duda de que, cuanto mayor sea, mayor obligación impone. Ahora bien, en este asunto hay que sopesar especialmente con qué inclinación, interés y benevolencia ha obrado cada uno. Pues muchos obran con una especie de atolondramiento falto de juicio, azuzados o por un sentimiento morboso hacia todos o por un súbito arrebato del ánimo, como un vendaval. Estas atenciones no deben ser tan valoradas como las que se han prestado con reflexión, tiento y perseverancia. Por otra parte, a la hora de dedicar una atención y de devolver un favor, lo más acorde con el deber es, en igualdad de condiciones, favorecer principalmente a quien sufra mayor carencia de bienes. Y en esto los más hacen lo contrario, pues principalmente sirven a los intereses de aquel de quien más esperan, incluso si él no necesita de ellos. La comunidad y vinculación de los hombres se mantendrá así, cuanto más unido está alguien a uno, tanto mayor benevolencia se manifiesta. Pero parece que, en cuanto a cuáles son los fundamentos naturales de la asociación y comunidad humanas, hay que reconsiderarlo con más profundidad. Lo. Primero es lo que se observa en la vida en comunidad de todo el género humano. El nexo de esta es la razón y el lenguaje, que, por medio de la enseñanza, el aprendizaje, la puesta en común, el debate y el discernimiento, asocian a los hombres entre sí y los reúnen en una particular comunidad natural, y en nada estamos más alejados de la naturaleza de las bestias, en estas afirmamos que a menudo se da la fortaleza, como en los caballos y en los leones, pero no lo afirmamos respecto a la justicia, la equidad o la bondad, pues carecen de razón y de lenguaje. Y esta comunidad está totalmente a disposición de los hombres entre sí, de todos entre todos, en ella hay que mantener el carácter compartido de todas las cosas que la naturaleza ha engendrado para uso común de los hombres, de modo que lo que haya sido distribuido de acuerdo con leyes y con el derecho civil pueda poseerse según lo establecido en las leyes mismas, en cuanto al resto, respétense tal como se recoge en el proverbio griego de que todo lo de los amigos es común. Ahora bien, parece que son normas comunes de todos los hombres las del tipo que Enio aplicó a una sola cosa, pero puede trasladarse a muchísimas otras. El que, amable, al desorientado el camino le muestra, de su luz como si otra encendiera paréceme que hace, que le sigue luciendo no menos, después de encendida. Bien a las claras, a partir de una sola cosa, da la norma de que todo lo que se pueda facilitar sin menoscabo hay que darlo, incluso a un desconocido. A partir de aquí, son normas comunes no impedir el acceso al agua corriente, permitir a quien quiera tomar fuego para hacer fuego, dar consejo leal al que duda, todo ello son cosas útiles para el que las recibe y sin inconveniente para el que las da, por lo que hay que adoptar esas normas, aportando siempre algo al provecho común. Ahora bien, como las riquezas de los particulares son limitadas, y en cambio es incontable la muchedumbre de los que tienen necesidad de ellas, la liberalidad ordinaria debe atenerse al límite de lo dicho por Enio u, le sigue luciendo no menos, de modo que haya recursos para ser liberales para con los nuestros. Por otra parte, en la comunidad humana hay muchos grados. En efecto, desentendámonos de aquella ilimitada, algo más cercana es la de la estirpe, pueblo o lengua, la que más reúne a los hombres. Más dentro queda el ser de la misma ciudad, pues los conciudadanos tienen muchas cosas en común, el mercado, los santuarios, los pórticos, las calles, las leyes, los derechos, los tribunales, las votaciones, aparte de los círculos de amistades e íntimos y, en muchos casos, de los negocios acordados con muchos. Más. Estrecho, sin duda, es el lazo de comunidad con los parientes. Así pues, partiendo de aquella ilimitada comunidad del género humano se concluye en. Un círculo pequeño y estrecho. Ciertamente, siendo por naturaleza común a todos los seres vivos el que tengan anhelo de procrear, la primera comunidad consiste en el matrimonio, la siguiente en los hijos, después en la vivienda única y comunión de todos los bienes, esto es el fundamento de la ciudad y a modo de vivero del estado. Los siguen el vínculo entre hermanos, luego de primos hermanos y demás primos, que, al no caber ya en una sola vivienda salen como a colonias a otras viviendas los siguen los casamientos y el parentesco legal, por los que otros muchos pasan a ser parientes, esta expansión y descendencia es el origen de los estados. El vínculo de sangre liga a los hombres con el afecto con la estima. En efecto, importa mucho tener el mismo acervo de los antepasados, celebrar los mismos ritos, tener tumbas comunes. Ahora bien, de todas las comunidades ninguna es más sobresaliente, ninguna más sólida que cuando están ligados por lazos íntimos varones buenos y de comportamiento parecido. Aquel comportamiento honorable de que vengo tratando, incluso si lo vemos en otro, nos mueve sin embargo y nos hace amigos de aquel en quien parece que está presente, y aunque toda virtud nos atrae así y hace que apreciemos a aquellos en los que parece estar presente, son la justicia y la liberalidad, sin embargo, las que en mayor medida lo hacen. Ahora bien, nada mueve más al afecto y a la intimidad que la semejanza en el buen comportamiento, pues en éste se dan los mismos intereses, las mismas intenciones, en éste sucede que uno se goza con el otro igual que consigo mismo y se cumple lo que Pitágoras quiere respecto a la amistad, que de mucho se haga uno. Es importante también aquella sociedad que se constituye a partir de atenciones libremente prestadas y recibidas de uno y otro lado, en la medida en que éstas son mutuas y bien acogidas, enlazan en sólida comunidad a aquellos entre los que se dan. Pero, una vez que has pasado revista a todas estas formas de modo sistemático y a conciencia, de entre todas las comunidades ninguna es de mayor peso, ninguna más querida que la que cada uno de nosotros tiene con la República. Queridos son los padres, queridos los hijos, parientes y allegados. Pero todos los amores hacia todos están abarcados en la patria sola, en cuyo bien, ¿qué hombre bueno dudará en enfrentarse a la muerte, si a ella le fuera de provecho? Por eso es más abominable la tropelía de esos que han desgarrado la patria con toda clase de fechorías y han estado y están dedicados a su destrucción completa. Ahora bien, si se hace una especie de competición y cotejo sobre a cuáles hay más deber de atender, la primacía habrán de llevársela la patria y los padres, por cuyas incomparables atenciones estamos obligados, vienen. Después los hijos y todos los de la casa, que se confían en nosotros solos y no pueden tener ningún otro refugio, luego, los parientes con los que congeniamos y con quienes por lo general compartimos incluso posición. Por esto la provisión de lo indispensable para vivirla merecen sobre todo estos que he dicho antes, pero compartir vida y hábitos, planes, conversaciones, palabras de aliento y de consuelo y, a veces, también reprimendas, todo eso florece sobre todo en las amistades, y la amistad más gozosa es la que se formó por la semejanza de comportamiento. Pero a la hora de cumplir con todos estos deberes hay que prestar atención a qué es lo más necesario para cada uno y a qué podría alcanzar cada uno incluso sin nosotros y que no. Además, no serán iguales los niveles de los allegados y los de las circunstancias, y hay deberes que obligan más en relación con unos que con otros, por ejemplo, a la hora de recoger la cosecha debes estar más presto para ayudar a un vecino que a un hermano o a uno de tu casa, en cambio, si hay un pleito en los tribunales, habrás de anteponer la defensa de un allegado o un amigo a la de un vecino. En todo deber, por lo tanto, hay que prestar atención a estas cosas y otras por el estilo, y hay que ganar hábito y práctica, para poder ser buenos contables de los deberes y comprobar a base de sumas y restas cuál es el montante de lo que queda y poder entender a partir de él cuánto se debe a cada uno. Ahora bien, así como ni los médicos ni los generales ni los oradores, aunque se hayan apropiado de las normas de su arte, pueden alcanzar ningún resultado digno de gran alabanza sin práctica y entrenamiento, de igual manera las normas para cumplir con el deber ciertamente se enseñan, como yo mismo acabo de hacer, pero la categoría de la materia requiere también práctica y entrenamiento. De hecho, ya he tratado suficientemente de cómo se genera lo honorable, del que se sigue el deber, a partir de lo contenido en el derecho de la comunidad humana. Magnanimidad. De otra parte, hay que entender que, habiéndose presentado cuatro aspectos de los que procedía la honorabilidad y el deber, lo más deslumbrante parece lo hecho con magnanimidad y elevación de ánimo y despreciando los intereses humanos. Por eso, para insultar viene rápidamente a la cabeza decir algo como esto. Es, muchachos, mujeril vuestro espíritu, el de aquella doncella es de varón. Y algo de este estilo. Botín de salmacis, sin sudor ni sangre. Por contra, para elogiar alabamos de alguna manera más generosamente lo realizado con magnanimidad, fortaleza y excelencia. Por esto es campo de los rétores hablar de Maratón, Salamina, Platea, las Termópilas, Leuctra, destaca en magnanimidad nuestro Cocles, por esto los Decios, por esto los Escipiones Gneo y Publio, por esto Marco Marcelo y otros incontables, y sobre todos el pueblo romano mismo. En la misma línea, evidencia la simpatía hacia la gloria bélica el hecho de que también vemos sus estatuas habitualmente con vestido militar. Ahora bien, esa elevación de ánimo que se observa en peligros y trabajos, si está falta de justicia y no lucha por la salvación común sino por intereses particulares, es defectuosa, pues esto no sólo no es propio de la virtud, sino que más bien es propio de un salvajismo que rechaza toda sociabilidad. Y así, los estoicos definen satisfactoriamente la fortaleza cuando afirman que es la virtud que lucha en defensa de la justicia. Por eso nadie que ha alcanzado la gloria por su fortaleza se ha ganado la alabanza mediante asechanzas y malignidad, no puede ser honorable nada que carezca de justicia. Así pues, es espléndido aquello de Platón, no sólo es que, el conocimiento apartado de la justicia merece el nombre de astucia, más que el de sabiduría, sino que también, el ánimo pronto para los peligros, si se mueve por su gusto y no por el provecho común, debe recibir más bien el nombre de atrevimiento que el de valentía. Y así, queremos que los varones fuertes y magnánimos sean a la vez buenos y sencillos, amigos de la verdad y en absoluto engañosos, estas cosas se encuentran en el corazón de la alabanza por la justicia. En cambio, es penoso el que en esta elevación de espíritu y magnanimidad brota con suma facilidad la obstinación y un desmedido afán de poder. En efecto, en Platón se recoge que toda la conducta de los lacedemonios estaba enardecida por el ansia de vencer, e igualmente todo el que mucho descuella en magnanimidad mucho desea ser cabeza de todos e incluso serlo el solo. De hecho, es difícil, cuando se ansía aventajar a todos, guardar la equidad, que es absolutamente inseparable de la justicia. Por esto sucede que no sufren ser vencidos ni en el debate ni en ninguna ordenanza pública y reconocida, y se encuentra a menudo en la República gente que soborna y anda en camarillas con el objeto de obtener el mayor poder político posible y ser superiores por la fuerza, antes que iguales por la justicia. Sin embargo, cuanto más difícil, mayor es la gloria, pues no hay ninguna circunstancia que deba quedar al margen de la justicia. Así pues, hay que tener por fuertes y magnánimos no a los que hacen agravio, sino a los que lo rechazan. Que la verdadera y sabia magnanimidad juzga que la honorabilidad de que hablamos. A la que sobre todo atiende la naturaleza, reside en las acciones, no en la. Gloria, y prefiere ser el mejor a parecerlo. De hecho, al que se mantiene gracias al juicio errado de la muchedumbre ignorante no hay que considerarlo entre los varones magnánimos. Es más, cuanto más elevado de ánimo es alguien, con tanta mayor facilidad se ve empujado a acciones injustas por el ansia de gloria. Este terreno es muy resbaladizo, porque a duras penas se encuentra quien, habiendo afrontado trabajos y asumidos peligros, no desee la gloria a modo de pago por sus hazañas. El ánimo plenamente fuerte y magnánimo se distingue sobre todo en dos aspectos, el primero de ellos consiste en el desprecio de las cosas externas, en la convicción de que el hombre nada debe admirar o desear o buscar sino lo que sea honorable y correcto, y tampoco rendirse ante ningún hombre ni ninguna alteración de su espíritu ni de la fortuna. El otro aspecto es que, cuando te domine este ánimo que acabo de exponer, emprendas tareas en verdad grandiosas y muy provechosas, pero enormemente dificultosas y llenas de trabajos y peligros, tanto para la vida como para muchas cosas que tienen que ver con la vida. En cuanto a estos dos aspectos, toda distinción y eminencia, y provecho, añado, residen en el segundo, el principio y causa que produce varones magnánimos, en cambio, en el primero. Pues en este se encuentra aquello que hace a los espíritus sobresalientes y despegados de los intereses humanos. Esto mismo se pone de manifiesto en dos puntos, a condición de que juzgues bueno sólo lo honorable y estés libre de toda pasión, pues bien, de una parte hay que considerar propio del ánimo fuerte y magnánimo el tener en poco y despreciar con una reflexión estable y sólida aquellas cosas que a la mayoría le parecen insignes y esclarecidas, y de otra, es propio de un ánimo vigoroso y dotado de gran estabilidad soportar de tal manera lo que parece doloroso, tantas y tan variadas cosas que se dan. En la vida y fortuna de los hombres, que no te apartes nada de la disposición natural, nada de la dignidad del sabio. No es coherente que quien no sucumbe al miedo sucumba a la avaricia, ni que quien resultó invicto en los trabajos sea vencido por el placer. Por este motivo hay que rechazar esto último y huir del ansia de dinero. Pues nada denota tanto un ánimo estrecho y mezquino como el amor de las riquezas, y nada hay más honorable y excelente que despreciar el dinero, si no lo tienes, y, si lo tienes, dedicarlo a la beneficencia y la liberalidad. También hay que precaverse ante el ansia de gloria, como queda dicho, pues arrebata la independencia, a cuya defensa atiende todo el empeño del varón magnánimo. Y, a decir verdad, tampoco hay que buscar el mando militar, y más bien, a veces, hay que no aceptarlo y no pocas otras hay que dimitir de él. También hay que estar libre de toda pasión, tanto de la codicia y del miedo como también de la tristeza y del placer inmoderado y de la iracundia, para estar sosegado y libre de ansiedad, pues esto proporciona tanto estabilidad como dignidad. Además, ha habido y hay muchos que, buscando el sosiego que digo, se retiraron de la vida pública buscando el refugio de una vida retirada, entre estos, los filósofos más reconocidos, y, de largo, los más importantes, y ciertos hombres rigurosos y serios no pudieron soportar el comportamiento ni del pueblo ni de sus gobernantes, y algunos de ellos vivieron en el campo. Contentos con sus propiedades. La intención de esto será la misma que la de los reyes, no carecer de nada, no obedecer a nadie, gozar de independencia. Y propio de ésta es vivir tal como quieras. Por eso, siendo esto coincidente entre los deseosos de poder y estos retirados que he dicho, los unos estiman que podrán conseguirlos y acumulan mucho poder, los otros, en cambio, si se dan por satisfechos con sus magras posesiones. Y en este asunto ninguna de las dos posturas es totalmente rechazable, pero es más fácil y segura, y menos gravosa o fastidiosa para otros, la vida de los retirados, mientras que es más fructífera para el género humano y más adecuada para la distinción y la eminencia la de quienes se aplicaron a la vida pública y a la realización de grandes acciones. Por lo cual quizás hay que ser comprensivos tanto con quienes, en vez de abrazar la vida pública se han consagrado al estudio gracias a su extraordinario talento, como con quienes se han retirado de la vida pública por su frágil saludo por otra causa grave, con tal que transmitan a otros el poder de administrarla, con el prestigio que conlleva. En cambio, a quienes no los asiste ningún motivo, si afirman que desprecian lo que la mayoría admira, el mando militar y las magistraturas, pienso que eso no sólo no es digno de alabanza, sino que hay que tenerlo por un vicio. Su determinación, en cuanto a lo de despreciar la gloria y tenerla por nada, es difícil no aprobarla, pero da la impresión de que tienen miedo a las fatigas y dificultades, así como a la particular infamia y descrédito de los fracasos y derrotas electorales. En efecto, hay quienes en la adversidad son poco constantes, condenan el placer con rigor absoluto, pero son flojos ante al dolor, repudian la gloria, pero se vienen abajo ante el descrédito, y todo esto, con bien poca estabilidad. Ahora bien, aquellos que por naturaleza tienen aptitud para dedicarse a actividades públicas desechando toda vacilación deben conseguir las magistraturas y ejercer el gobierno, pues no hay otra manera ni de regir la ciudad ni de dar lustre a la magnanimidad. Los que abrazan la vida pública deben servirse, no menos que los filósofos, y no sé si incluso más, de los nobles ideales y del desprecio de las cosas humanas, que vengo tratando, y del sosiego y ausencia de ansiedad, si es que quieren no estar angustiados y vivir con circunspección y estabilidad. Todas estas cosas son más asequibles para los filósofos, en la medida en que en su vida no hay muchos aspectos expuestos a los asaltos de la fortuna y no necesitan muchas cosas, y porque, aunque sobrevenga alguna adversidad, su caída no puede ser tan grave. Por lo cual, no sin motivo en quienes desarrollan actividad pública se suscitan pasiones mayores y con afán de realizar acciones más importantes que en los apartados de ella, por lo que con más razón tienen que ejercitar la magnanimidad y estar libres de pesadumbres. Quien se incorpora a actividades públicas ha de preocuparse no sólo de tener en mente en qué medida algo es honorable, sino también de ser capaz de ponerlo en práctica, y en esto mismo hay que tener en mente que no se venga abajo atolondradamente por apatía o se confíe demasiado por ambición. En toda ocupación, antes de abordarla, hay que aplicar una cuidadosa preparación. Ahora bien, aunque la mayoría estima que las ocupaciones bélicas son de más categoría que las civiles, hay que restar fuerza a este parecer. En efecto, a menudo muchos han buscado la guerra por el afán de gloria, esto ocurre por lo general en los hombres magnánimos y de gran talento, y tanto más si son adecuados para la vida militar y están deseosos de entrar en combate. Pero, si queremos juzgar atinadamente, se han producido muchas acciones civiles más importantes y esclarecidas que las bélicas. En efecto, aunque Temístocles sea justamente alabado y su nombre sea más famoso que el de Solón y se cite Salamina para testificar su brillante victoria, que se antepone a la propuesta de Solón por la que se constituyó por primera vez el Areópago, esto último no hay que juzgarlo menos ilustre que lo primero. Pues lo primero fue de provecho para la ciudad una vez, esto último seguirá siéndolo siempre, con esta propuesta se preservan las leyes de Atenas, así como sus tradiciones ancestrales. Y, a decir verdad, Temístocles no podría decir nada en lo que él hubiera ayudado al Areópago, este sí, en cambio, que realmente Temístocles recibió su ayuda, en efecto, la guerra se realizó de acuerdo con el plan de aquel senado constituido por Solón. Se puede afirmar lo mismo de Pausanias y de Lisandro, aunque se considera que el dominio de los lacedemonios en sus hazañas militares, sin embargo no admiten ni el menor punto de comparación con las leyes y régimen de Licurgo, antes bien, por estas iniciativas precisamente tuvieron un ejército más disciplinado y valeroso. A mí, por cierto, cuando niño me parecía que Marco Escauro no cedía ante Gallo Mario, y tampoco, cuando me dediqué a asuntos de gobierno, Quinto Catulo ante Gneo Pompeyo, pues de poco sirven en el extranjero las armas si no hay un proyecto dentro. Y tampoco el africano, siendo un personaje y general incomparable, causó mayor provecho a la república aniquilando Numancia que, por el mismo tiempo, Publio Nasica, un particular, cuando eliminó a. Tiberio Gracow. Aunque, ciertamente, esta acción no es de carácter exclusivamente civil, pues tiene aspectos bélicos, ya que se llevó a cabo con violencia y gente armada, pero a fin de cuentas esto mismo se montó con un plan civil y sin intervención del ejército. Por otra parte, es excelente aquel verso contra el que oigo que suelen lanzar sus críticas los malvados y envidiosos. Rindanse armas a togas, laureadas inclinense a la honra civil. En efecto, por obviar a otros, cuando yo estaba en el gobierno de la república, ¿acaso las armas no se rindieron a la toga? Pues ni hubo nunca en la república un peligro más grave ni una calma mayor, así, gracias a mis decisiones y celo las armas, escapando rápidamente de las manos de ciudadanos insolentes, cayeron por sí mismas en tierra. Y así, ¿qué hazaña tan grande se llevó a cabo alguna vez en una guerra? ¿Qué desfile triunfal es comparable? Se me permite gloriarme ante ti, hijo mío Marco, a quien corresponde tanto heredar esta gloria como imitar mis acciones. A decir verdad, un varón tan cargado de alabanzas militares como Gneo Pompeyo hizo un reconocimiento de mí ante una numerosa audiencia, diciendo que en vano habría obtenido un tercer desfile triunfal si no llega a ver dónde celebrar el triunfo, gracias a mi servicio a la república. Por tanto, los actos de fortaleza civiles no son inferiores a los militares, e incluso en ellos hay que poner más esfuerzo y empeño que en estos últimos. Con carácter general, el comportamiento honorable que reclamamos en un ánimo excelso y magnánimo se realiza con las fuerzas anímicas, no con las corporales. Sin embargo, es preciso ejercitar y disponer el cuerpo de tal manera que pueda obedecer a las intenciones y a la razón en el seguimiento de los asuntos y al sobrellevar el esfuerzo. Pero ese comportamiento honorable que ahora examinamos reside todo él en la atenta aplicación del ánimo. Y en esto los políticos no son menos provechosos a la república que los que hacen la guerra. Y así, gracias a su buen juicio a menudo no se ha empezado una guerra o se ha llevado a término, y en ocasiones también se ha declarado, como, gracias al buen juicio de Marco Catón, la tercera guerra púnica, en la que, aún muerto, su prestigio tuvo mucho peso. Por esto, ciertamente hay que perseguir más la razón para debatir que la fortaleza para combatir, pero hay que tener cuidado, no vaya a ser que esto lo hagamos más por huir de la lucha que en razón del provecho. Por lo tanto, la guerra debe emprenderse de tal modo que sea evidente que no se busca otra cosa que la paz. Realmente es propio de un ánimo fuerte y estable no trastornarse en la adversidad y no perder la cabeza, como suele decirse, en medio de la refriega. Sino actuar con serenidad y perspicacia, sin apartarse de la razón. Aunque lo dicho es propio de un ánimo grande, lo es también de un gran talento el anticiparse al futuro mediante la reflexión y determinar con alguna anticipación que puede suceder en un sentido y en el otro, y que hay que hacer una vez acaecido, para no hacerse responsable de tener que decir alguna vez. No se me había ocurrido. Estas son acciones de un carácter magnánimo y elevado y que confía en su previsión y perspicacia, en cambio, meterse en la batalla y enfrentarse cuerpo a cuerpo con el enemigo es algo particularmente monstruoso y propio casi de bestias, pero cuando las circunstancias y la urgencia lo reclaman, hay que llegar hasta el final de la lucha y preferir la muerte a la esclavitud y la ignominia. Ahora bien, en cuanto a la devastación y saqueo de ciudades hay que tomar precauciones para evitar toda actuación con desenfreno o brutalidad, y es propio de un varón magnánimo, tras considerar la situación, castigar a los culpables y respetar a la muchedumbre, salvaguardar lo recto y honorable en cualquier situación. Pues, así como hay quienes anteponen las acciones bélicas a las civiles, como antes he expuesto, así también puedes encontrar a muchos a los que les parecen más brillantes e importantes los proyectos arriesgados y vehementes que los serenos y bien pensados. Con carácter general, nunca debemos hacernos responsables, por huir del peligro, de aparecer como apocados y medrosos, pero también hay que rehuir el enfrentarnos a peligros sin motivo, no puede haber nada más estúpido que esto. Por lo cual, al arrostrar los peligros hay que imitar los hábitos de los médicos, que a los enfermos leves los curan con remedios suaves, mientras que contra las enfermedades más graves se ven obligados a aplicar tratamientos peligrosos y de resultado incierto. Por eso, es propio del loco desear la tempestad cuando el tiempo está sereno, mientras que es propio del sabio prestar ayuda en la tempestad por el procedimiento que sea, y con mayor motivo si el bien que obtienes con la resolución del asunto es mayor que el mal si se mantiene la incertidumbre sobre él. Las actuaciones arriesgadas lo son, en parte, para quienes las emprenden, y en parte, para la república, y de hecho unos ponen en peligro su vida, otros, la gloria y las simpatías de los ciudadanos. En consecuencia, debemos estar más dispuestos a asumir los peligros que nos afectan a nosotros que los generales, y más resueltos a luchar por el honor y la gloria que por los restantes intereses. Pues bien, se encuentra a muchos que estarían dispuestos a ofrecer por la patria no sólo dinero, sino también la vida, y estos mismos no querrían sufrir ni la más mínima pérdida de gloria, ni, aunque se lo reclamara la república. Por ejemplo, Calicrátidas, que, habiendo sido general de los lacedemonios durante la guerra del Peloponeso y habiendo llevado a cabo señaladas acciones, al final lo echó todo a perder cuando no obedeció al plan. De los que pensaban que había que retirar la flota de las arginusas y no enfrentarse a los atenienses, él les replicó que, si perdían aquella flota, los lacedemonios podían aprestar otra, pero que él no podía huir sin desdoro. A fin de cuentas, en cuanto a los lacedemonios este fue un moderado descalabro, fue desastroso aquel en que se hundió el poder de los lacedemonios cuando Cleón brotó, por miedo a la impopularidad, se enfrentó a Epaminondas sin pensar en las consecuencias. ¿Cuánto mejor fue Quinto Máximo, de quien canta Eniou? Un solo hombre, en suspenso, nos trajo al Estado de antes, porque no anteponía su fama al amparo de todos. Por eso ya ahora y por siempre la gloria de este hombre reluce. Esta clase de faltas hay que evitarla también en los asuntos civiles. Pues hay quienes, aun siendo muy bueno lo que piensan, no se atreven a expresarlo por miedo a la impopularidad. Con carácter general, quienes van a estar al frente de la República deben respetar dos normas de Platón, la primera, mirar por el provecho de los ciudadanos de tal manera que todo lo que hacen lo refieran a él, olvidándose de sus intereses propios, la segunda, cuidar de todo el cuerpo de la República para evitar que mientras miran por el bien de una parte, desatiendan las restantes. En efecto, como la tutela, igualmente la Administración de la República debe realizarse para provecho de aquellos que quedaron a cargo de alguien, no para el de aquellos que los tomaron a su cargo. De hecho, quienes se ocupan de una parte de los ciudadanos y descuidan a otra introducen en la ciudad algo muy dañino, agitación y discordia, de aquí se deriva que a unos se les tiene por hombres del pueblo, a otros por partidarios de algún prócer, a pocos del conjunto. A consecuencia de esto hubo entre los atenienses grandes desavenencias, y en nuestra República no sólo agitaciones, sino incluso las desastrosas guerras civiles. Cualquier ciudadano serio y fuerte y digno del primer puesto en la República rehuirá y detestará esas cosas y se entregará por completo a la República y no perseguirá el poder e influencia políticos y cuidará de ella entera de tal manera que se ocupe de todos. Y tampoco provocará con cargos falsos la aversión contra nadie o su impopularidad y, por lo general, se sujetará de tal modo a la justicia y honorabilidad que, con tal de conservarlas, se enfrentará a las situaciones más comprometidas y arrostrará la muerte antes que faltara estas cosas que he expuesto. Por lo general lo más mezquino es la rivalidad y lucha por los puestos, sobre esta es brillante lo del mismo Platón, que quienes competían entre sí sobre quién dirigiría mejor la República hacen algo parecido así los marineros rivalizarán sobre cuál de ellos era mejor Timonel. Y él mismo nos prescribe que tengamos por adversarios a los que portan armas contra nosotros, no a los que quieren cuidar de la República según su parecer, de esta clase fue el desacuerdo entre Publio Africano y Quinto Metelo, sin desabrimiento. Realmente, no hay que prestar oído a los que piensen que hay que airarse contra los enemigos, alegando que esto es lo propio del varón magnánimo y fuerte, pues nada hay más encomiable, nada más digno de un varón grande y esclarecido que la benignidad y la clemencia. Pero en los pueblos libres y con equiparación de derechos también hay que practicar la accesibilidad y la, digamos, tolerancia, para evitar que, si nos enfadamos, incurramos en una puntillosidad inútil y desagradable, ya sea con quienes nos abordan inoportunamente o con quienes nos piden un favor con la mayor frescura. Y con todo, la dulzura y la clemencia son loables con tal que por motivos de gobierno se pueda aplicar la severidad, sin la cual la ciudad no se puede regir. Ahora bien, todo castigo y reprensión debe estar libre de ultrajes y ordenado, no a la utilidad del que aplica el castigo o reprende de palabra, sino a la de la República. Además, hay que tener cuidado de que la sanción no sea mayor que el delito y de que, por un mismo motivo, unos sean condenados y a otros ni siquiera se los encause. Para aplicar castigos hay que tener especial empeño en mantener alejada la ira, pues quien se acerca airado a castigar nunca podrá mantener aquel término medio entre lo excesivo y lo insuficiente, que gusta a los peripatéticos, y con razón les gusta, pero es lástima que alabaran la iracundia, asegurando que la naturaleza nos la dio para gran utilidad. Realmente hay que rechazarla en todos los asuntos y hay que desear que quienes están al frente de la República sean semejantes a las leyes, que se establecen para castigar no con iracundia, sino con equidad. Por otra parte, en los momentos de bonanza y cuando todo transcurre según nuestra voluntad tenemos también que huir muy mucho de la altanería, el desdén y la arrogancia. En efecto, perder la compostura en la prosperidad. Igual que en la adversidad, es señal de un carácter voluble, mientras que es espléndida la estabilidad en toda la vida y mantener siempre el mismo semblante y expresión, como nos han contado de Sócrates e igualmente de Gallo Lelio. Y veo que Filipo, rey de Macedonia, fue ciertamente superado por su hijo en cuanto a hazañas y gloria, pero él fue superior en accesibilidad y afabilidad. Y así, el primero fue siempre magnánimo, el segundo a menudo totalmente infame, de modo que parece que hacen una prescripción correcta los que nos aconsejan que, en la medida en que seamos superiores, debemos conducirnos con mayor discreción. En particular Panecio cuenta que el africano, que fue su discípulo y amigo, solía afirmar. Que, así como suelen entregar a domadores los caballos demasiado vivaces por culpa de tantos asaltos en el fragor de la batalla, para poder usarlos mejor, así también a los hombres desenfrenados en la prosperidad y pagados de si conviene llevarlos, digamos, al picadero de la razón y de la enseñanza, para. Que vean claramente la inestabilidad e inconstancia de los asuntos humanos. Y. En la prosperidad también hay que servirse del asesoramiento de los amigos y hay que otorgarles más peso que antes, y en estas circunstancias hay que tener cuidado de no prestar oído a los aduladores ni permitir que nos lisonjeen, cosa en la que es fácil caer. Pues nos creemos de tal categoría como para recibir alabanzas con justicia, de aquí nacen incontables errores, cuando los hombres, envanecidos por su reputación, se exponen a burla ignominiosa e incurren en los más grandes desvaríos. Pero sobre esta cuestión ya basta. Por otra parte, lo anterior hay que determinarlo así, que quienes rigen las repúblicas son los que llevan a cabo las acciones más grandes y propias del más magnánimo, porque su administración se extiende con la mayor amplitud y afecta a muchos. Sin embargo, también en la vida retirada ahí hubo muchos magnánimos, ya sea quienes, circunscribiéndose a los límites de sus asuntos particulares, investigaban o afrontaban cuestiones relevantes, ya sea quienes, a medio camino entre los filósofos y los que administraban la república, disfrutaban de su patrimonio sin buscar por todos los medios engrosarlo y sin impedir a los suyos su aprovechamiento, antes bien, usándolo en pro de sus amigos y de la república cuando había necesidad. Este patrimonio, aparte de que resulte útil para la mayoría, en la medida en que lo merezcan, primeramente, debe haber sido bien obtenido, sin ganancias ignominiosas u ofensivas, después, debe acrecentarse con sensatez, celo y austeridad y debe obedecer, más que al capricho y al lujo, a la liberalidad y a la beneficencia. Quien respeta estas normas puede vivir con seriedad y brío, a la vez que, con sencillez, lealtad y filantropía. Lo siguiente es hacer la exposición de la parte restante. De Corum, lo apropiado. De la honorabilidad, en la cual se distingue la compostura. Que viene a ser una particular gala de la vida, la templanza y la modestia, y todo aquietamiento de las pasiones del espíritu y la general moderación. En este apartado se contiene lo que en latín se puede llamar, apropiado, pues en griego se le dice prepona lo apropiado. El sentido de esto es que no se puede disociar de lo honorable, pues lo apropiado es honorable y lo honorable es apropiado. Ahora bien, cuál sea la diferencia entre lo honorable y lo apropiado es cosa más fácil de entender que de explicar. En efecto, todo lo que es apropiado se manifiesta como tal cuando viene precedido de la honorabilidad. De hecho, lo apropiado no sólo aparece en esta parte de la honorabilidad de la que ahora hay que tratar, sino también en las otras tres, ciertamente, es apropiado servirse atinadamente de la razón y del lenguaje y hacer meditadamente lo que hagas y en todo asunto ver y constatar que hay de verdad, y, por contra, confundirse, equivocarse, engañarse es tan inapropiado como disparatar y perder la cabeza, y todo lo justo es apropiado, mientras que todo lo injusto, así como es ignominioso, es inapropiado. El mismo criterio vale con la fortaleza, pues lo que se hace virilmente y con magnanimidad parece conveniente para un varón y apropiado, mientras que lo contrario parece, así como ignominioso, también inapropiado. Por esto, el concepto de lo apropiado que vengo exponiendo ciertamente está relacionado con toda honorabilidad, y lo está de tal manera que para apreciarlo no se precisa una particular y abstrusa reflexión, sino que salta a la vista. En efecto, hay algo, y ello, se entiende, en todas las virtudes, que sienta bien, y ese algo puede diferenciarse de la virtud más en la teoría que en la práctica. Así como el atractivo y la hermosura no pueden separarse de la salud física, así también lo apropiado de que vengo hablando está todo ello entremezclado con la virtud, pero se distinguen en la mente y en el razonamiento. Por otra parte, su clasificación es en dos aspectos, pues unas veces entendemos algo como apropiado con carácter general, porque está presente en lo honorable en conjunto, y otras como subordinado a esto último, porque afecta a partes concretas de lo honorable. En concreto, lo primero suele definirse más o menos así, que es apropiado lo que corresponde a la excelencia del hombre, allí donde su naturaleza se aparta de los demás seres vivos. En cambio, el aspecto subordinado a una parte lo definen de otro modo, quieren tener por apropiado lo que es tan acorde con la naturaleza que en ello la mesura y la templanza se manifiestan con el particular esplendor del señorío. Que esto se entiende así podemos estimarlo a partir del decoro que siguen los poetas, sobre el que suelen tratar ampliamente en otros lugares. En esta línea, afirmamos que los poetas mantienen lo apropiado cuando se hace y se dice lo que es adecuado para cada personaje, por ejemplo, si Eaco o Minos dijeran, que me odien, con tal que me teman, o, para los hijos su propio padre estumba, parecería ajeno al decoro, porque tenemos noticia de que fueron justos, pero si lo pronunciara atreo, arrancaría aplausos, pues es lenguaje adecuado al personaje. Ahora bien, a la vista del personaje los poetas juzgarán que es apropiado para cada uno, mientras que a nosotros la naturaleza misma nos ha impuesto un rol dotado de preeminencia y superioridad sobre los restantes seres vivos. Por eso los poetas, entre la gran variedad de personajes, incluso corruptos, decidirán que es conveniente y que es apropiado, en nuestro caso, en cambio, como la naturaleza nos ha dado. El papel de la estabilidad, la mesura, la templanza y la compostura, y como la misma naturaleza enseña a no desatender el modo en que nos comportamos con los hombres, resulta visible la amplitud con que está difundido lo apropiado, tanto en relación a lo honorable en conjunto, como lo que afecta a cada una de las clases de virtud. En efecto, así como la belleza física atrae la vista a causa de la idónea disposición de sus miembros y embelesa por el hecho mismo de que, con un toque de gracia, todas las partes armonizan, así también lo apropiado que resplandece en la vida provoca la aprobación de aquellos con quienes se convive gracias al concierto y a la estabilidad y a la mesura en toda clase de expresiones y acciones. Por consiguiente, hay que servirse de una cierta deferencia con los hombres, tanto con los mejores como con los demás. En efecto, desentenderse de lo que sobre cada uno piensan los demás es propio de alguien arrogante y licencioso. A la hora de tener relación con los hombres hay diferencia entre la justicia y la compostura. Lo correspondiente a la justicia es no maltratar a nadie, a la compostura, el no molestar a nadie, asunto en el que se observa la influencia de lo apropiado. Así pues, una vez expuestas estas cosas, considero que queda entendido en que consiste lo apropiado. Siguiendo adelante, el deber que se sigue de él tiene primeramente como vía la que conduce a la armonía y conservación de la naturaleza, si seguimos su guía nunca nos extraviaremos y seguiremos lo sagaz e inteligente por naturaleza y lo apto para reunir a los hombres y lo enérgico y fuerte. Pero el mayor influjo de lo apropiado está presente en esta parte de la que estamos debatiendo, en efecto, hay que aprobar no sólo los movimientos del cuerpo que son acordes con la naturaleza, sino también, y mucho más, los movimientos del ánimo que son igualmente conformes con la naturaleza. En efecto, la virtualidad y naturaleza de los ánimos es de dos tipos, una parte reside en el impulso, hormé en griego, que arrastra al hombre de acá para allá, y la otra en la razón, que enseña y desarrolla qué hay que hacer y qué rehuir. Y resulta de tal manera que la razón dirige y el impulso obedece. Ahora bien, toda acción debe estar libre de irreflexión y negligencia, y no debe hacer nada para lo que no pueda aducir un motivo razonable, en efecto, esta es aproximadamente una definición del deber. Pero hay que conseguir que los impulsos obedezcan a la razón y que no se desmanden ni deserten de ella por indolencia u holgazanería, y estén siempre apaciguados y libres de toda pasión, gracias a esto brillará toda forma de estabilidad y mesura. Ciertamente, los impulsos que se extralimitan mucho y que, como desbocados por un antojo o por un susto, no son bien refrenados por la razón, traspasan sin lugar a dudas los límites y medidas. En efecto, abandonan y desechan la obediencia y no se someten a la razón, a la que están subordinados por ley de la naturaleza. Los tales no sólo desquician los ánimos, sino también los cuerpos, basta con ver la cara misma de los airados o de los que están trastornados por algún tipo de encaprichamiento o de miedo o arden en deseos de un placer inmoderado, el semblante, la voz, los andares y el porte de todos estos se alteran. A la vista de esto se entiende. Volviendo a la configuración del deber, que hay que constreñir y apaciguar todos los impulsos y que hay que avivar la atención y el celo para evitar hacer nada irreflexiva e improvisadamente, de modo maquinal y negligente. En efecto, la naturaleza no nos ha engendrado de modo que parezcamos hechos para el juego o la broma, sino más bien para la seriedad y para unos ciertos intereses de mayor peso e importancia. Ciertamente, se permite usar del juego y la broma, pero de igual forma que del sueño y las demás distracciones, una vez que hayamos cumplido con los asuntos importantes y graves. Y el estilo mismo de bromear no debe ser excesivo ni inmoderado, sino jovial e ingenioso. En efecto, así como a los niños no les damos permiso ilimitado para jugar, sino sólo el que no se aparta de las acciones honorables, así en las bromas mismas debe resplandecer algún brillo de la integridad del carácter. En líneas generales hay dos maneras de bromear, una burda, descarada, vergonzosa y obscena, la otra elegante, fina, aguda y jovial. De esta última están repletos no sólo nuestro compatriota Plauto y la comedia ática antigua, sino también los libros de los filósofos socráticos, y también muchos proverbios ingeniosos de muchos, como los recopilados por Catón el Viejo y que llaman apotegmas. De hecho, es fácil la separación entre la broma franca y la burda. La primera, si se hace oportunamente, por ejemplo, en momentos distendidos, es correcta hasta en el hombre, la segunda, ni siquiera lo es en un liberto, si incluye bajezas o expresiones obscenas. También en el juego hay que sostener cierta moderación, de modo que no nos entreguemos del todo a él y, exaltados por el placer, derivemos en alguna bajeza. Nuestro campo de Marte y el gusto por la caza proporcionan ejemplos honorables de juego. Por otra parte, incumbe al asunto entero del deber el tener siempre a la vista cuánto aventaja la naturaleza humana a la del ganado y las restantes bestias, ellas no sienten ninguna otra cosa que el placer y son llevadas a él impetuosamente, mientras que el entendimiento del hombre se alimenta aprendiendo y meditando, siempre investiga o emprende algo y es llevado por la satisfacción de ver y escuchar. Aún más, si alguien es un poco más inclinado a los placeres, con tal que no sea del grupo del ganado, pues hay algunos hombres que lo son de nombre, no en la práctica, pero es de buena condición, aunque sea presa del placer, esconde y disimula el impulso de placer con tal de guardar la compostura. A partir de esto se entiende que el placer corporal no está suficientemente a la altura de la preeminencia del hombre y que conviene despreciarlo y rechazarlo, si, por contra, hay alguien que dé algo de importancia al placer, en su disfrute debe atenerse a medida. En consecuencia, la alimentación y el cuidado del cuerpo debe relacionarse con la salud y el vigor, no con el placer. Y también, si queremos considerar que son la excelencia y dignidad enraizadas por naturaleza, entenderemos que burdo es desgastarse en el vicio y vivir entre melindres y molicie, y que honorable hacerlo de modo frugal, sobrio, serio y austero. También hay que entender que, en cierto modo, la naturaleza nos ha dado dos papeles, uno es el general, por el hecho de que todos estamos dotados de razón y de la preeminencia por la que aventajamos a las bestias, de él procede lo honorable y lo apropiado en conjunto y en él encontramos una vía para descubrir nuestro deber. El otro, en cambio, es el que corresponde a cada uno en particular. En efecto, así como entre los cuerpos hay grandes disparidades, vemos que unos destacan en velocidad para la carrera, otros para la lucha, en fuerza, y que en los rasgos de unos hay dignidad, en los de otros, belleza, así también en los ánimos se dan contrastes, incluso mayores. Mucho humor había en Lucio Craso y en Lucio Filipo, más todavía y con más empeño en Gallo César, hijo de Lucio, pero, por la misma época, una incomparable seriedad en Marco Escauro y en el joven Marco Druso, y en Gallo Lelio mucha vivacidad, y en su amigo Escipión más ambición, pero una vida más rigurosa. De entre los griegos, se nos ha contado que Sócrates era afable, jovial, buen conversador y, siempre que hablaba, amigo de simulaciones, que los griegos llamaron Eirón, mientras que Pitágoras y Pericles llegaron a obtener el máximo reconocimiento sin nada de jovialidad. Se nos ha contado que el astuto Aníbal, de entre los cartagineses, y quinto máximo, de entre los nuestros, tenían facilidad para ocultarse, estar en silencio, disimular, acechar y anticiparse a los planes del enemigo. En este aspecto, los griegos ponen por delante del resto a Temístocles y a Jasón de Ferasi, sobre todo, la sagaz y astuta hazaña de Solón quien, para proteger mejor su vida y poder ser de provecho en alguna ocasión a la República, fingió locura. Otros son muy distintos a estos, cándidos y francos, que consideran que. Nunca hay que actuar por sorpresa o con trampas, amantes de la verdad, opuestos al engaño, e, igualmente, otros capaces de soportar lo que sea, de someterse a quien sea, con tal de alcanzar lo que quieren, como vimos repetidamente en Sila y Marco Craso. En esta categoría se nos ha contado que el más sagaz y sumiso de los lacedemonios fue Lisandro, al contrario que. Calicrátides, que fue el siguiente almirante de la flota tras Lisandro. E, igualmente, en las conversaciones cada uno que, aunque sea poderoso, se haga otro para aparentar ser un cualquiera, cosa que vimos en los cátulos, padre e hijo, y lo mismo en Quinto Mucio Mancia. De gente anciana escuché que esto mismo sucedía con Publio Escipión Nasica, y, por contra, que su padre, aquel que castigó las reprobables empresas de Tiberio-Graco, no tenía refinamiento ninguno al hablar, como tampoco Genócrates, el más serio de los filósofos, y que precisamente por eso fue importante y famoso. Existen otras innumerables disparidades de naturaleza y de hábitos, sin ser por ello en absoluto reprochables. Así pues, cada uno debe mantener muy mucho su modo de ser, no lo vicioso, pero sí lo peculiar, para que se pueda mantener más fácilmente lo apropiado, objeto de esta pesquisa. En efecto, hay que proceder de tal manera. Que no pretendamos nada contra la naturaleza universal, pero, una vez respetado esto, sigamos la nuestra peculiar, por ejemplo, aunque haya algunos intereses más grandiosos e importantes, nosotros, sin embargo, debemos medir nuestros intereses con la regla de la naturaleza, que no sirve de nada luchar contra la naturaleza ni perseguir algo que no puedes lograr. De aquí resulta más claramente cómo es lo apropiado, porque nada lo es contra la voluntad de Minerva, como se dice, esto es, si la naturaleza se opone y lucha en sentido contrario. Con carácter general, si algo hay apropiado, sin duda nada lo es más que la estabilidad de la vida entera y también de las acciones particulares, y no podrías mantenerlas si renunciaras a tu naturaleza para reproducirla de otros. En efecto, igual que debemos servirnos de la lengua que conocemos para no ser objeto de burla, y con razón, como algunos que entreveran algunas palabras griegas, así también en nuestra actuación y en el conjunto de nuestra vida no debemos introducir ninguna incongruencia. Y esta variedad de naturalezas tiene tanta influencia que en algunos casos uno debe darse muerte a sí mismo, y otro, en idénticas circunstancias, no debe. En efecto, ¿acaso Marco Catón se encontró en unas circunstancias, y en otras diferentes los que se rindieron a César en África? Sin embargo, quizá en el caso de los demás se habría interpretado como una imperfección si se hubieran suicidado, porque su modo de vida era más suave y sus hábitos más acomodaticios. Catón, como la naturaleza le había otorgado una severidad sorprendente y él mismo la había reforzado con su tenaz estabilidad y había perseverado siempre en los planes que había decidido y emprendido, tenía que morir antes que poner sus ojos en la cara del tirano. ¿Cuánto sufrió Ulises durante aquel largo vagabundeo, cuando estuvo al servicio de mujeres? Si es que hay que llamar mujeres a Circe y Calipso, y se esforzó en mostrarse agradable y complaciente en la conversación con todos, y en casa sobrellevó hasta los desprecios de los esclavos y las esclavas, con el objeto de alcanzar en algún momento lo que ansiaba. Sin embargo, Ajax, con el carácter con que nos lo han pintado, hubiera preferido afrontar mil veces la muerte antes que sufrir lo que sufrió. A la vista de estos ejemplos convendrá que cada uno sopese que es lo suyo y que lo modere, sin querer probar hasta qué punto es apropiado para él lo ajeno, pues lo más peculiar de cada uno es lo más apropiado para él. Por consiguiente, que cada uno conozca sus condiciones particulares y se muestre como juez riguroso de sus propias bondades y defectos, no vaya a parecer que la gente de la farándula tiene más prudencia que nosotros. En efecto, ellos no escogen las mejores obras, sino las más adecuadas para ellos, los que confían en su voz escogen los epígonos y el persa, quienes confían en su gesto, Melanipa, Clitemnestra, Rupilio, del que me acuerdo, escogía Antíope, Esopo, en cambio, Ajax. Entonces, un actor se va a dar cuenta de esto en el escenario y no se va a dar cuenta un varón sabio en la vida. Por consiguiente, nos dedicaremos de modo principal a aquello para lo que seamos más idóneos. Ahora bien, si alguna vez un aprieto nos compele a hacer lo que no está dentro de nuestras habilidades, habrá que aplicar toda la atención, reflexión y diligencia para poder hacerlo, sino de modo apropiado, al menos del modo menos inapropiado posible, y hay que poner empeño no tanto en adquirir bondades que no se nos han dado cuanto en rehuir los vicios. Y a los dos papeles que antes expuse se añade un tercero, el que nos atribuyen algunas circunstancias o el momento, y un cuarto, el que nosotros mismos nos aplicamos por decisión propia. Ciertamente, las monarquías, los generalatos, la nobleza, las magistraturas, las riquezas y los recursos, y lo contrario a estas cosas, dependen del azar y se administran según la coyuntura, en cambio, se il de nuestra voluntad qué papel queremos desempeñar nosotros mismos. Y así, unos se dedican a la filosofía, otros, al derecho civil, otros, a la oratoria, y, de entre las muchas virtudes, cada uno prefiere destacar en una de todos modos aquellos cuyos padreso. Antepasados destacaron con algún tipo de gloria, se esfuerzan en alcanzar notoriedad en el mismo ámbito, por ejemplo, Quinto Mucio, hijo de Publio, en derecho civil, o africano, hijo de Paulo, como militar. Algunos, en cambio, añaden a la notoriedad que recibieron de sus padres algo propio, por ejemplo, este mismo africano amplió la gloria militar con la elocuencia, cosa que también hizo Timoteo, hijo de Conón. Este, habiendo sido no inferior a su padre en prestigio militar, añadió la gloria del conocimiento y del talento a aquel prestigio. Por último, a veces sucede que. Algunos, desechando la emulación de sus antepasados, persiguen su peculiar propósito, y muy especialmente se dedican a ello, por lo general, quienes, no contando con antepasados reconocidos, aspiran a algo grande. Por lo tanto, cuando queremos saber qué es lo apropiado debemos abarcar todo esto con nuestra mente y consideración. Sobre todo, hay que determinar quién es y qué clase de persona queremos ser y en qué ocupación, lo que constituye la elección más difícil de todas. En efecto, al comienzo de la juventud, cuando mayor es la debilidad del juicio, cada uno estableció como ocupación que desarrollar la que más le atrajo, y así, se comprometió con alguna ocupación y ordenación concretas de la vida antes de ser capaz de juzgar qué era lo mejor. En esta línea relata Pródico, según se lee en Genofonte, que Hércules, en cuanto llegó a la adolescencia, momento dado por la naturaleza para escoger qué estilo de vida va a emprender cada uno, se marchó a un lugar apartado y, como sentado allí le parecía ver dos caminos, uno, el del placer, otro, el de la virtud, estuvo indeciso durante mucho tiempo sobre cuál sería mejor emprender. Esto quizá pudo suceder en el caso de Hércules, fruto de la semilla de Júpiter, no en el nuestro, que imitamos a los que a cada uno le parece y nos vemos empujados hacia sus intereses y usos. La mayor parte de nosotros, impregnados de las normas de nuestros padres, nos vemos impulsados hacia sus hábitos y tradiciones, otros son arrastrados por la opinión de la masa y desean sobre todo lo que a la mayoría le parece hermoso, sin embargo, algunos han emprendido en su vida la vía recta sin educación paterna, ya sea por una particular buena suerte o por la bondad de su naturaleza. Ahora bien, la clase más infrecuente es la de quienes, por gozar o de un talento de categoría excepcional o de una educación e instrucción espléndidas. O de ambas cosas, tuvieron también ocasión de elegir qué línea de vida preferían seguir. Y al elegir hay que remitir toda determinación a la naturaleza propia de cada uno. Ciertamente, si en todo lo que se emprende intentamos saber qué es lo apropiado a partir de las cualidades con que cada uno nació en su momento, como antes se ha expuesto, con más razón a la hora de establecer la vida entera hay que aplicar una mayor atención, para que a lo largo de toda la vida podamos ser coherentes con nosotros mismos y no flaquear en ningún deber. Ahora bien, como en este planteamiento la mayor fuerza la tiene la naturaleza, y después la posición, a la hora de escoger ocupación hay que atender a ambas en general, pero con más énfasis en la naturaleza, pues es mucho más sólida y estable, hasta el punto de que la posición a veces parece que lucha como mortal contra la inmortal naturaleza. Por lo tanto, quien haya acordado su designio entero de vida con una ocupación conforme con su propia naturaleza, libre de vicios, que lo mantenga con estabilidad, pues es lo más apropiado, a no ser que comprenda qué error al escoger la ocupación. Si esto ocurriera, ¿qué puede ocurrir?, hay que hacer mudanza de hábitos y usos. Si las circunstancias son propicias, esa mudanza la haremos más fácil y cómodamente, si no son tales, habrá que hacerla de modo gradual y progresivo, por ejemplo, respecto a las amistades que no satisfacen y no son loables, los sabios opinan que es más apropiado disiparlas gradualmente antes que amputarlas súbitamente. Por último, una vez cambiada la ocupación, hay que cuidar por todos los medios de hacer ver que fue una buena decisión. Pero, ya que un poco antes se ha expuesto que hay que emular a los antepasados, sea con la salvedad, primeramente, de que los vicios no hay que emularlos, después, que, si la naturaleza no soporta la posibilidad de emulación en algunos aspectos, por ejemplo, a causa de su débil salud el hijo del africano antes mencionado, que adoptó al citado hijo de Paulo, no pudo asemejarse a su padre tanto como aquel se había asemejado al suyo. Si, como digo, no puede o actuar como abogado o enardecer al pueblo con sus discursos o dirigir un ejército, deberá aún así realizar lo que esté en su mano, justicia, lealtad, liberalidad, modestia y templanza, para que en él no se eche de menos lo que no tiene. La mejor herencia que los padres entregan a los hijos, y más excelso que cualquier patrimonio, es la gloria de su virtud y de sus hazañas, y hay que tener por abominación y vicio el ser causa de deshonor. Y como no se atribuyen los mismos deberes a las diferentes edades, y unos son propios de los jóvenes, otros de los ancianos, es preciso exponer también algo sobre esta diversidad. Así pues, es propio del joven reverenciar a los demás edad y seleccionar de entre ellos a los mejores y más reconocidos, para apoyarse en su consejo y autoridad, en efecto, la inexperiencia de esta edad se debe consolidar y gobernar con la prudencia de los ancianos. Esta edad debe ser especialmente apartada de la voluptuosidad y debe ejercitarse en el esfuerzo y la resistencia, tanto corporal como anímica, de modo que su actividad prospere tanto en los deberes militares como en los civiles. Y, cuando quieran relajar su ánimo y disfrutar un poco, tengan también cuidado de no desmandarse, acuérdense de guardar la compostura, cosa que será más fácil si los mayores se niegan a tomar parte ni siquiera en este tipo de actividades. En cambio, parece que los ancianos han de disminuir los esfuerzos corporales y aumentar la actividad del espíritu, y ciertamente deben poner todos los medios para ayudar lo más posible con su consejo y prudencia a los amigos y a los jóvenes, de una parte, y sobre todo a la república, de otra. Por otro lado, la edad provecta nada debe evitar más que el ceder a la languidez y la indolencia, la crápula, aunque en toda edad es ignominiosa, realmente es muy repugnante en la ancianidad. Pero si se le añade el libertinaje lastivo, es un mal doble, porque la ancianidad misma se ve deshonrada y favorece el descaro de la destemplanza de los jóvenes. Y tampoco es irrelevante tratar sobre los deberes de los cargos públicos, de los particulares, de los ciudadanos y de los foráneos. Así pues, es cometido peculiar de quien ocupa un cargo público ser consciente de que desempeña el papel de la ciudad y que debe conservar su dignidad y honor, guardar las leyes, distribuir los derechos, con la idea de que estas tareas sean encomendado a su lealtad. En cuanto al particular, conviene que viva en relación de igualdad y equivalencia con sus conciudadanos, sin mostrarse ni sometido e insignificante ni pagado de sí, también que en la vida social quiera lo que sea pacífico y honorable, de hecho, así solemos percibir y decir que es un buen ciudadano. En cuanto al foráneo y residente extranjero, es su deber no hacer nada aparte de su actividad, sin meterse en ninguna indagación sobre nadie ni inmiscuirse en asuntos públicos que no le competen. Así, más o menos, se averiguarán los deberes cuando se busque saber qué es apropiado y adecuado en relación con los papeles, las circunstancias y las edades. Pero no hay nada tan apropiado como ser estable en todo lo que se hace y en todos los planes que se establecen. Siguiendo adelante, lo apropiado se reconoce en todas las obras y palabras y, finalmente, en el movimiento y postura del cuerpo, y esto reside en tres aspectos, hermosura, armonía y aderezo adecuado a la acción, cosas difíciles de expresar, pero bastará con entenderlas, en estas tres cosas se incluye también el empeño por lograr la aprobación de aquellos con quienes y. junto a quienes vivimos. Por eso, tratemos también un poco sobre estos asuntos. Como punto de partida, parece que la naturaleza misma tuvo muy en cuenta nuestro cuerpo, ella dispuso a la vista de todos nuestra figura y el resto de nuestro físico de apariencia honorable, y en cambio cubrió y ocultó las partes del cuerpo que, dedicadas a las necesidades de la naturaleza, resultarían a la vista feas y groseras. Esta construcción tan diligente de la naturaleza la ha emulado la compostura de los hombres, en efecto, los que están en sus cabales mantienen fuera de la vista esos mismos órganos que la naturaleza ocultó y se cuidan de cumplir con las necesidades de la naturaleza del modo más oculto posible, y, en cuanto a los usos necesarios de esas partes del cuerpo, no llaman con sus nombres propios ni a las partes ni a los usos, y lo que no es ignominioso hacer, con tal que sea escondidas, es obsceno decirlo. Y así, hacer esas cosas ante los demás no está libre de desfachatez, ni de obscenidad el contarlas. Ciertamente, no hay que prestar oído a los cínicos ni a algunos estoicos que fueron casi cínicos, quienes critican y se burlan de que aquellas cosas que en sí no son ignominiosas las consideremos deshonrosas si se hablan. Mientras que llamamos por su nombre cosas que son ignominiosas en sí, robar, estafar, cometer adulterio son cosas en sí ignominiosas, pero no es obsceno hablar de ellas, engendrar hijos es en sí honorable, pero indecente de nombre, y añaden otras muchas objeciones en el mismo sentido en contra de la compostura. En cuanto a nosotros, sigamos a la naturaleza y reullamos todo lo que no alcanza la aprobación de la vista y el oído, pero, aténganse a lo apropiado la postura, el andar, el sentarse, el recostarse y los movimientos de rostro, ojos y manos. En estos aspectos hay que rehuir dos cosas, no ser en nada ni debilitado y blandengue, ni áspero y tosco. A decir verdad, tampoco a los actores y oradores hay que reconocerles que para ellos esto sea adecuado, mientras que para nosotros sería degradante. Ciertamente, los hábitos de los actores respetan tanto el pudor según una norma tradicional que nadie se y la escena sin calzones, pues temen que, si causalmente quedaran al descubierto partes de su cuerpo, pudieran ofrecer una vista inapropiada. Y según nuestros hábitos, los padres no se bañan con los hijos que han llegado a la pubertad, ni los yernos con los suegros. En consecuencia, hay que salvaguardar la compostura en estos términos, sobre todo teniendo a la naturaleza misma como maestra y guía. Por otra parte, al haber dos tipos de belleza, en el primero de los cuales hay atractivo, en el segundo a postura, debemos considerar femenil el atractivo, viril la postura. En consecuencia, elimínese de la figura todo aderezo poco conveniente a un varón, y en el ademán y en los andares evítese. El defecto equivalente a este. Ciertamente los movimientos de la palestra son a menudo bien ofensivos y algunos ademanes de los actores no están libres de frivolidad, pero en los dos ámbitos recibe al avanza lo recto y sin artificio. La figura apuesta se sustenta con el aspecto saludable, y el aspecto, a su vez, con el ejercicio corporal. Además, hay que conseguir un toque de elegancia, ni impertinente ni muy rebuscada, basta con evitar el desaliño grosero y descortés. El mismo criterio hay que seguir con el vestido, en esto, como en casi todo lo demás, lo mejor es el término medio. Por otra parte, hay que cuidarse de no usar, en nuestro paso, de una lentitud demasiado lánguida, de modo que pudiéramos parecer las andas de una procesión, ni tampoco, cuando tengamos prisa, asumamos una excesiva premura, por cuya causa la respiración se agita, la expresión se altera, el rostro se desfigura, todo esto se convierte en una señal importante de que falta la estabilidad. Pero mucho más hay que esforzarse en que los movimientos del ánimo no se aparten de la naturaleza, cosa que alcanzaremos si evitamos caer en sofocos y espantos y si mantenemos el espíritu atento a la conservación del decoro. Por otra parte, los movimientos del ánimo son de dos clases, unos lo son del entendimiento, los otros, del impulso. El entendimiento se ocupa sobre todo en la búsqueda de la verdad, el impulso induce a obrar. Así pues, hay que cuidar de aplicar el ánimo a las mejores cosas y conseguir que el impulso sea obediente a la razón. Y a la vista de que la fuerza de la palabra es grande y ésta tiene dos aspectos, el uno, para discusión, el otro, para el diálogo, la discusión asígnese a las disputas en los tribunales y en las intervenciones del Senado, el diálogo póngase en práctica en círculos, debates y reuniones de allegados, acompañe también los banquetes. Hay normas de retores para la discusión, pero no para el diálogo, aunque no sé si también podría haberlas para éste. Ahora bien, para los intereses de los estudiantes se encuentran profesores, en cambio, no hay nadie que estudie esto, mientras que todo está lleno de un tropel de retores. De todos modos, como se trata de normas sobre palabras y expresiones, al diálogo le corresponderán las mismas. Por otra parte, ya que tenemos la voz como manifestación de la palabra, persigamos dos cosas en la voz, que sea sonora, que sea agradable, y ambas cosas en general hay que buscarlas en la naturaleza, si bien lo primero se mejorará con el entrenamiento, lo segundo, con la imitación de quienes hablan con firmeza y suavidad. No hubo en los cátulos nada para que pensaras que gozaban de un gusto literario refinado, aunque eran cultos, como también otros, sin embargo, era la opinión general que usaban la lengua latina muy bien. El tono era dulce, la dicción, ni exagerada ni apagada, de modo que no hubiera nada de oscuridad ni pedantería, la voz, sin énfasis ni de caída ni altisonante. Más rica era la palabra de Lucio Craso, y además ingeniosa, pero el prestigio de los cátulos sobre la calidad de su oratoria no era menor. Por otra parte, en Donaire e Ingenio César, el hermano de Cátulo Padre, superó a todos, de modo que en el género oratorio forense solía imponerse sobre el tono enfático de los demás usando un lenguaje ligero. Por lo tanto, hay que esforzarse en todos estos aspectos si buscamos en todo asunto que es lo apropiado. Por consiguiente, que esta conversación, en que sobre todo descuellan los socráticos, sea suave y nada obstinada, y que contenga gracia. Ahora bien, no impida hablar a los demás, como si hubiera hecho una ocupación, sino que no debe considerar injusta la alternancia, ni en la conversación ordinaria ni en las demás cosas. Y vea antes de nada de qué se está hablando, si de cosas serias, use de severidad, si de cosas divertidas, hágalo con gracia. Y sobre todo vele para que su conversación no manifieste que en su conducta existe algún vicio, cosa que suele ocurrir más que nada cuando se pone empeño en hablar mal de los ausentes para desacreditarlos con difamación e insulto, sea para bromear o sea en serio. Lo más frecuente es tener conversaciones sobre asuntos locales o sobre política o sobre el estudio y enseñanza de las artes. Hay que cuidarse, aunque la conversación empiece a derivar a otro tema, de hacerla volver a este, pero en cualquier variedad en. Que se presente, en efecto, no disfrutamos ni con los mismos asuntos ni en todas las circunstancias ni de manera parecida. También hay que advertir hasta qué punto la conversación está resultando agradable y, así como hubo un criterio para empezar, haya también una justa medida para terminar. Pero, así como para todo aspecto de la vida se da muy atinadamente la norma de rehuir las pasiones, esto es, los movimientos vehementes del espíritu que no se someten a la razón, así también la conversación debe. Estar libre de movimientos de esta clase, para evitar que aparezca la ira o que se manifieste algún tipo de codicia o pereza o apatía o algo por el estilo, y hay que procurar sobre todo dejar claro que respetamos y apreciamos a aquellos con quienes mantenemos conversación. También a veces se dan reprimendas imprescindibles, en las que quizá hay que alzar la voz y usar palabras de áspera dureza, esto hay que hacerlo también para dar la impresión de que lo hacemos enfadados. Sin embargo, a este tipo de censuras, igual que al cauterio y a la amputación, recurriremos escasas veces y contra nuestra voluntad, y nunca salvo si es imprescindible, si no se encuentra ningún otro remedio. Y, aún así, aparte se la ira, con la que nada puede hacerse. Correctamente, nada meditadamente. Ahora bien, en muchos casos es posible una censura indulgente, aunque dotada de seriedad, de modo que se recurra a la severidad y se rechace el maltrato, e incluso hay que hacer ver que el rigor que hay en la reprimenda sea empleado por el bien de aquel al que se reprende. Lo correcto es, también en las disputas que se producen con los peores enemigos, incluso si escuchamos cosas afrentosas contra nosotros, conservar aún así la gravedad y apartar la ira. Pues lo que se hace con algún tipo de pasión ni puede hacerse con estabilidad ni ser aprobado por los presentes. También resulta grotesco alabarse a sí mismo, sobre todo con falsedades, imitando al soldado fanfarrón, para mofa de los oyentes. Y cómo estoy desarrollando todo, es ciertamente lo que quiero, al menos. Hay que tratar también sobre qué clase de casa es deseable para un hombre de alto rango y con cargos públicos. Su objeto es la utilidad, y a ella hay que adaptar el diseño constructivo, aunque también hay que esmerarse en la comodidad y distinción. Se cuenta que para Gneo Octavio, el primero que alcanzó el consulado de aquella familia, fue motivo de honor el haber construido en el Palatino una casa espléndida y llena de distinción, y se pensaba que ésta, abierta a las visitas de todo el pueblo, ganó votos para su dueño, un hombre nuevo, de cara al consulado. Escauro la demolió y añadió una ampliación a su casa, y así, aquel llevó el primero el consulado a su casa, mientras que éste, hijo de un varón sobresaliente y esclarecido, no sólo llevó a su ampliada casa rechazo, sino también vergüenza e infortunio. En efecto, la distinción hay que realzarla con la casa, pero no. Hay que buscarla toda ella a partir de la casa, y no es la casa la que ha de hacer honorable a su señor, sino el señor a su casa. Y, así como en lo demás debe tener en cuenta no sólo sus asuntos, sino también los de los otros, así también en la casa de un hombre notable, en la que hay que recibir a muchos invitados y admitir a multitud de personas de toda clase, hay que prestar atención a su holgura. De otra parte, una casa espaciosa es a menudo un desdoro para su señor si suele estar desolada y, sobre todo, si en algún otro tiempo, con otro señor, estaba muy concurrida. En efecto, resulta penoso cuando los que pasan por allí dicen. Oh casa antigua. Pero qué señor tan diferente te tiene. En las circunstancias actuales esto, ciertamente, puede decirse en muchos casos. Hay que cuidarse, sobre todo si construyes tú mismo, de no perder la medida en cuanto a gasto y suntuosidad, y respecto a esto también hay en el ejemplo anterior mucho mal. En efecto, la mayoría emula las obras de los notables sobre todo en este aspecto, por ejemplo, ¿quién ha emulado la virtud del incomparable varón Lucio Lúculo? En cambio, ¿cuántos han emulado la suntuosidad de sus villas? Realmente, en cuanto a éstas hay que actuar con moderación y remitirse al justo medio, cosa que también hay que trasladar a cualquier necesidad y ordenación de la vida. Pero basta de esto. Por otro lado, al asumir toda actuación hay que mantener tres puntos, el primero, que el impulso se someta a la razón, nada hay más ventajoso para mantener el deber, luego, ser conscientes de la importancia de aquello que queremos realizar, que no asumamos una preocupación y esfuerzo ni mayores ni menores que lo requerido por la ocasión, lo tercero es cuidarse de que esté controlado lo que afecta a la consideración social y a la distinción. La mejor medida es mantener en todo el decoro, sin ir más allá. Sin embargo, de estos tres puntos el más importante es que el impulso obedezca a la razón. A continuación, hay que tratar sobre el orden y sobre los momentos oportunos. Estas cosas forman parte de la habilidad que los griegos llaman eutaxia, pero no la que nosotros traducimos como modestia palabra que contiene la misma raíz que, moderación, sino que se trata de aquella eutaxia que significa conservación del orden. Así pues, aceptando que nosotros llamemos a esta última, modestia, los estoicos la definen así, la modestia es la habilidad de disponer en su lugar propio las cosas que se hacen. O dicen. Así, parece que el significado del orden y el de la disposición serán el mismo, pues también el orden lo definen como la colocación de las cosas en los lugares idóneos y adecuados. Afirman que el lugar es propio de la actuación, la oportunidad, del tiempo, ahora bien, el tiempo oportuno para la actuación se llama en griego eucairía, en latín, ocasión. Resulta así que esta modestia, con el sentido que he expuesto, es el conocimiento de la oportunidad de los momentos apropiados para actuar. Por otra parte, esta misma puede ser la definición de prudencia, de la que traté al comienzo, pero ahora investigamos sobre la moderación y la templanza y las virtudes semejantes a estas, y de acuerdo con esto se ha tratado en su lugar de lo que es propio de la prudencia, ahora hay que tratar de lo que es propio de estas virtudes sobre las que venimos hablando largamente, que tocan a la compostura y al reconocimiento por parte de aquellos con quienes vivimos. En consecuencia, hay que aplicar un orden de las actuaciones tal que todas las cosas sean proporcionadas y coherentes entre sí, en la vida igual que en un discurso dotado de armonía, en efecto, es ignominioso y un gran defecto, cuando el asunto es serio, introducir temas propios de banquete o alguna charla lastiva. Bien respondió Pericles cuando tuvo como colega estratego al poeta Sofocles, se habían reunido a causa de los deberes que compartían y, al pasar casualmente por allí un guapo muchacho, dijo Sofocles, ¿qué muchacho tan hermoso, Pericles? A decir verdad, Sofocles, respondió Pericles, un estratego no solo debe contener sus manos, sino también sus ojos. Sin embargo, si esto mismo Sofocles lo hubiera dicho en una competición atlética, se habría librado de una justa reconvención. Tanta importancia tiene el lugar y la ocasión. Por ejemplo, si alguien, preparándose para actuar en un proceso, está meditabundo mientras camina o va de paseo y reflexiona concentrado en alguna otra cosa, no hay que reprenderlo, pero si hace esto mismo en un banquete, puede parecer grosero por la falta de sentido de la oportunidad. Pero lo que discrepa mucho de la urbanidad, por ejemplo, que uno cante en el foro o algún otro desatino importante, se reconoce fácilmente y no requiere en gran medida de amonestación y normas, por contra, hay que poner más esmero en esquivar las faltas que parecen pequeñas y que no muchos pueden detectar. Igual que con las liras o las flautas, aunque desafinen solo un poco, de todas formas, un experto suele percibirlo, así también hay que comprobar que en la vida no haya nada desafinado, y con mucha más razón, en la medida en que el concierto de las obras es más importante y superior al de los sonidos. Por lo tanto, igual que con las liras los oídos de los músicos perciben hasta los menores matices, así nosotros, si queremos ser perspicaces y atentos y observadores de vicios, a menudo entenderemos grandes cosas a partir de las pequeñas a partir de la mirada del alzamiento o fruncimiento de las cejas, de la tristeza, de la alegría, de la risa, de la palabra, del silencio, del énfasis o atenuación en la voz, y de las demás cosas. Semejantes juzgaremos fácilmente cuáles de estas acciones son adecuadas y cuáles no son cancords con el deber y la naturaleza. En esta cuestión puede ser una ventaja juzgar la calidad de cada una de ellas a partir de los demás, de modo que, si algo es inapropiado en ellos, nosotros mismos lo evitemos. En efecto, a veces sucede, no sé cómo, que vemos más el defecto en otros que en nosotros mismos. En consecuencia, se enderezan muy fácilmente aquellos cuyos profesores imitan sus defectos con el objeto de corregirlos. Ahora bien, a la hora de escoger cosas que conllevan incertidumbre tampoco está fuera de lugar recurrir a hombres doctos o incluso a personas experimentadas, y enterarse por ellos de que aprueban en cada clase de deber, pues la mayor parte suele verse inclinada hacia donde la naturaleza misma la lleva. En esas cuestiones hay que mirar no sólo lo que dice cada uno, sino también qué opina y por qué motivo opina así. En efecto, igual que cada uno, pintores y autores de estatuas y, ciertamente, también poetas, quiere que su obra sea examinada por la gente para enmendar lo que haya sido reprobado por muchos, e indagan por sí mismos y con la ayuda de otros que hay defectuoso en ella, así también nosotros debemos hacer y no hacer muchas cosas y cambiarlas y enmendarlas según el juicio de otros. Por otra parte, sobre las cosas que se hacen según la costumbre y los usos sociales no es preciso disponer nada, pues ellas son normas en sí mismas. Y conviene que nadie se deje guiar por el error de pensar que le está permitido lo mismo que Sócrates o Aristipo hicieron o dijeron en conflicto con la tradición y los hábitos sociales, ellos disponían de permiso para esto por sus enormes y divinas cualidades. Sin embargo, hay que rechazar de plano la doctrina de los cínicos, pues es opuesta al recato, sin el que nada puede ser ni correcto ni honorable. Debemos respetar y reverenciar a aquellos que han llevado una vida probada y sobresaliente por sus honorables acciones, que tienen ideas ventajosas sobre la República y están cargados de méritos pasados o presentes. Como los altos cargos cívicos o militares, también debemos reconocer la ancianidad, ceder ante quienes estén en magistraturas, hacer distinción entre el conciudadano y el foráneo, y en este foráneo dependiendo de si su venida es a título personal u oficial. En resumen, y por no tratar de aspectos particulares, debemos reverenciar, cuidar y mantener la vinculación y colaboración con todo tipo de hombres. Llegados a este punto, en cuanto a qué profesiones son nobles y cuáles viles entre las manuales y las lucrativas, esto es aproximadamente lo que he entendido. En primer lugar, se reprueban las profesiones que provocan rechazo de la gente, como la de aduanero, como la de prestamista. Son innobles y viles todos los trabajadores a sueldo que venden su esfuerzo, no. Sus habilidades, pues en ellos el salario mismo es el importe de su esclavitud. También hay que considerar viles los que compran a mercaderes para revender inmediatamente, pues no obtendrían beneficio sin una buena parte de engaño, y ciertamente no hay nada más vil que el fraude. Los artesanos se dedican todos a tareas viles, pues un taller no puede contener nada liberal. Y no hay que aprobar las tareas que están al servicio del placer, pescaderos, carniceros, cocineros, paleros, pescadores, como dice Terencio. Si quieres, añade aquí a los perfumistas, bailarines y el salón de juego al completo. Las tareas que conllevan unos mayores conocimientos o con las que se obtiene una no pequeña utilidad, como la medicina, la arquitectura, la enseñanza de cosas honorables, son honorables para quienes pertenecen a la clase social adecuada. Por otra parte, el comercio, si es pequeño, hay que considerarlo vil, en cambio, si es grande y abundante, transportando muchas cosas desde todas partes y repartiéndolas sin fraude a muchos, no es muy reprochable, e incluso, si saciado de ganancias, o más bien satisfecho, se orienta, igual que otras veces de alta mar al puerto, del mismo puerto a las propiedades agrícolas, parece que con todo derecho puede merecer alabanza. Pero de todas las profesiones de las que se obtiene beneficio nada hay mejor que la agricultura, nada más productivo, nada más agradable, nada más adecuado para un hombre libre. Como ya he tratado más que de sobra sobre esto en micatón el viejo, podrás tomar de allí lo que corresponda a esta cuestión. Contraposición de virtudes. Pasando a otro asunto, parece que ya se ha hecho una exposición suficiente de cómo se derivan los deberes a partir de las partes de lo honorable. Sin embargo, entre estas mismas cosas que son honorables pueden surgir a menudo competencia y contraste, ¿cuál es más honorable entre dos cosas honorables, asunto esté omitido por panecio? Ciertamente, ya que todo lo apropiado surge de cuatro partes, una es el saber, la segunda la sociabilidad, la tercera la magnanimidad, la cuarta la mesura, es inevitable que a menudo se enfrenten a la hora de elegir el deber. Así las cosas, en mi opinión son más adecuados a la naturaleza los deberes que surgen de la sociabilidad que los que lo hacen del conocimiento. Y esto puede confirmarse con el siguiente ejemplo, imagina un sabio tan rodeado de abundantes recursos que, llevando una vida de estudio, podría meditar para consigo y examinar todas las cosas merecedoras de ser conocidas, sin embargo, si estuviera en un aislamiento tan absoluto que no tuviera ocasión de ver a ningún hombre, ¿acaso no dejaría esa vida? Y la principal de todas las virtudes es aquella sabiduría que los griegos llaman sofía, pues por, prudencia, a la que los griegos llaman prónesis, entendemos la habilidad de saber que hay que buscar y que rehuir, esa sabiduría, digo, a la que he calificado de principal, es la habilidad de conocer la realidad divina y humana, en la que se incluye la asociación de dioses y hombres y la comunidad entre ellos. Si esta es la más importante, como sin duda lo es, necesariamente el deber que proceda de la sociabilidad es el más importante. De hecho, el conocimiento y contemplación de la naturaleza estarían en cierta medida mancos e incompletos si no se siguiera de ellos alguna actuación. Ahora bien, esta actuación se discierne sobre todo cuando se cuidan los intereses de la gente, atañe, a fin de cuentas, a la comunidad del género humano, en conclusión, hay que anteponerla al conocimiento. Y, en realidad, los mejores lo muestran y lo juzgan así. En efecto, ¿quién puede estar tan ansioso de profundizar en la naturaleza y conocerla como para? En caso de que de repente, mientras está ocupado en la contemplación de las cuestiones más dignas de estudio, se anuncie una peligrosa situación crítica para la patria en la que él puede prestar su ayuda y colaboración, no abandonar y dejar de lado todas esas cosas, incluso aunque piense que podría contar las estrellas o medir el tamaño de los cielos. Y lo mismo haría en un asunto o peligro de su padre o de un amigo. Con todo esto se entiende que por delante de los intereses y deberes del saber hay que poner los deberes de la justicia, que tienen que ver con la utilidad de los hombres, y nada debe ser más sagrado que esto para nadie. Y aquellos mismos cuyos afanes y vida entera estuvieron dedicados al conocimiento no se desentendieron, pese a todo, de la tarea de aportar mayor utilidad y beneficio a los hombres. Pues también instruyeron a muchos para que fueran mejores ciudadanos y más útiles para sus repúblicas, como Lisis, el Pitagórico, hizo con el tebano Epaminondas, Platón, con Díande Siracusa, y otros muchos, y también yo, en la medida en que he aportado a la república, si es que algo he aportado, me apliqué a la política formado y pertrechado con enseñanzas de sabios. Y a los deseosos de aprender no solo los instruyen y enseñan cuando están vivos y presentes, sino que esto mismo lo consiguen también después de su muerte gracias a los escritos que nos han legado. Y ellos tampoco han omitido ningún elemento que tuviera que ver con las leyes, las costumbres y la práctica política, de modo que, según parece, la carencia en ellos de actividad pública ha sido en beneficio de la nuestra. Así, aquellos mismos, consagrados a la adquisición de erudición y saber, aportan para utilidad de la gente, sobre todo, su criterio y perspicacia. Y también por el mismo motivo es mejor tener una elocuencia poderosa, dentro de los márgenes de la sensatez, que tener un pensamiento muy sutil pero no elocuente, porque la especulación vuelve sobre sí misma, mientras que la elocuencia atiende a aquellos con los que estamos unidos en sociedad. Por ejemplo, así como los enjambres de abejas no es que se reúnan con el objeto de constituir una colmena, sino que más bien constituyen colmenas por ser gregarios por naturaleza, de igual manera, e incluso mucho más, los hombres, al ser sociales por naturaleza, aportan sus habilidades para actuar y pensar. Se sigue que, si la virtud que consiste en el cuidado de los hombres, esto es, en la comunidad del género humano, no estuviera en contacto con la búsqueda de conocimiento, esta última parecería yerma y remotamente aislada, y, asimismo, que la magnanimidad, separada de la sociabilidad e interrelación humanas, sería una particular barbarie y monstruosidad. Resulta, por lo tanto, que la reunión y sociedad de los hombres está por encima del interés por el conocimiento. Tampoco es cierto lo que algunos afirman, que la sociedad y comunidad entre los hombres se estableció por necesidad vital, porque no podíamos alcanzar y realizar sin ayuda de otros lo que la naturaleza reclamaba, y que si, gracias a algo así como una varita mágica, como dicen, tuviéramos a nuestra disposición todo lo necesario para la alimentación y cuidado del cuerpo, entonces los dotados del talento más elevado, tras desechar toda actividad pública, se emplearían por completo al conocimiento. Y al saber. No es así, pues rehuiría el aislamiento y buscaría un compañero de estudios, querría una vez enseñar, otras aprender, unas veces escuchar y otras tomar la palabra. En conclusión, hay que anteponer todo deber válido para cuidar la vinculación y comunidad de los hombres a aquel deber que se limita al conocimiento y al saber. Quizá hay que preguntarse lo siguiente, si acaso esta sociedad, que es la más adecuada a la naturaleza, también hay que anteponerla siempre a la mesura y a la modestia. Pienso que no, pues hay algunas acciones tan repugnantes y otras tan vergonzosas que un sabio no las llevará a cabo ni siquiera para salvar a la patria. Posidonio reunió un buen puñado de ellas. Pero algunas tan horribles, tan obscenas, que parece ignominioso hasta el mencionarlas. Así pues, no admitirá estas acciones en bien de la República, ni tampoco la República querrá que se admitan por ella. Pero muy oportunamente resulta que no puede haber una ocasión en que a la República le interese que un sabio haga ninguna de esas acciones. Por lo tanto, el resultado es ciertamente que a la hora de elegir entre deberes se impone el tipo de deberes que la comunidad de los hombres demanda. Así pues, la actuación juiciosa procederá del conocimiento y de la sagacidad, y resulta así que obrar juiciosamente vale más que conocer sagazmente. Y hasta aquí llega este asunto. En efecto, queda aclarada la cuestión misma, de modo que en el momento de escoger el deber no es difícil comprender que hay que anteponer a que. También en la sociedad misma hay grados entre los deberes, y se podrá entender cuál de ellos es más importante que el otro, de modo que se deben los primeros a los dioses inmortales, los siguientes a la patria, los terceros a los padres, a continuación, a los demás, gradualmente. Conclusión. A partir de toda la materia brevemente debatida puede entenderse que los hombres no sólo suelen dudar si algo es honorable o ignominioso, sino también, entre dos posibilidades honorables, cuál de las dos lo, es más. Esta cuestión, como expuse antes, fue omitida por Panecio. Pero pasemos ya a los restantes asuntos. Libro 2. Introducción. Preámbulo. Hijo mío Marco, considero que en el libro anterior ha quedado suficientemente expuesto como los deberes se derivan de lo honorable y, en particular, de la virtud, del tipo que sea. A continuación, me corresponde investigar el tipo de deberes relacionados con los cuidados de la vida y con el disfrute de aquellas cosas que usan los hombres, con los recursos, con los bienes. Y he expuesto que en este asunto se busca saber, por una parte, qué es útil y qué inútil, por otra, entre lo útil, qué es más útil o qué es lo más útil de todo. Me dispongo ahora a hacer mi exposición sobre esto, una vez que haya expuesto en pocas palabras mi propósito y mi criterio. En efecto, aunque mis libros han suscitado en muchos no sólo el interés. Por leer, sino también por escribir, sin embargo a veces temo que el nombre de la filosofía pueda ser impopular entre ciertos hombres de bien y se asombren de que yo dediqué a ella tanto tiempo y esfuerzo. Pero, mientras la República estuvo gobernada por aquellos a quienes ella misma se había encomendado, dediqué largamente a ella todos mis esfuerzos y pensamientos, pero cuando todo estuvo bajo el poder de uno solo y ningún espacio quedaba para la deliberación o la propuesta, y, finalmente, tras la pérdida de los personajes más elevados que eran mis aliados en defensa de la República, no me abandoné a la tristeza, que me habría consumido si no le hubiera plantado cara, ni tampoco a placeres inconvenientes en un hombre cultivado. Es más, ojalá la República estuviera en pie con la misma disposición con que comenzó y no hubiera caído en manos de hombres ansiosos no tanto de cambiarla toda cuanto de destruirla. Pues, lo primero, yo dedicaría más empeño a actuar que a escribir, como solía hacer cuando la República estaba en pie, y, además, pondría por escrito no estas cosas de ahora, sino mis discursos, como tantas veces he hecho. Al no quedar nada en absoluto de la República, a la que solía consagrar toda mi atención, pensamiento y esfuerzo, necesariamente aquellos trabajos para el foro y el Senado enmudecieron. Pero, como mi ánimo no podía estar inactivo y yo me había dedicado a estos estudios desde mi juventud, consideré que podía aliviar mi pena de modo muy honorable volviendo a la filosofía. Aunque de joven había destinado mucho tiempo a aprenderla, una vez que empecé a ocupar cargos públicos y me consagré del todo a la política el único tiempo que me quedaba para la filosofía era el que sobraba tras atender las necesidades de los amigos y de la República, y todo él lo gastaba en leer, no tenía quietud para escribir. Así pues, me parece que en medio de los peores males he alcanzado un bien, el de poner por escrito cosas que para mis compatriotas no eran suficientemente sabidas, siendo muy merecedoras de conocerse. En efecto. ¿Qué hay, por los dioses, más deseable que la sabiduría, que hay más importante, que mejor para el hombre, que más digno del hombre? Los que la pretenden se llaman filósofos, y la filosofía no es otra cosa, si quieres traducirlo, que el afán por la sabiduría. Por su parte, la sabiduría es, según definición de los antiguos filósofos, el saber de los asuntos divinos y humanos y de las causas por las que éstos se enlazan. Y quien reprueba este estudio no acabo de comprender cuál puede considerar digno de alabanza. Ciertamente si se busca el recreo del ánimo y el descanso de las preocupaciones, cuál puede compararse con los afanes de quienes siempre investigan algo que tiene interés y valor para llevar una vida buena y feliz. Y. Si se considera según la norma de la estabilidad y la virtud, o es ésta la disciplina para alcanzarlas o no hay ninguna. Afirmar que no hay ninguna disciplina relativa a las cuestiones más importantes, cuando en ninguna de las más pequeñas falta, es propio de hombres que hablan más bien sin haber pensando y que desvarían en lo más importante. Si, por contra, hay alguna ciencia de la virtud, donde se la podrá buscar si te has apartado de este tipo de aprendizaje. De todos modos, cuando exhorto a la filosofía es mi costumbre debatir esto con más detalle, cosa que he hecho en otro libro, en esta ocasión tan solo quería manifestar por qué, una vez apartado de la actividad pública, me he vuelto sobre todo a estos estudios. Se me contradice y, lo que es más importante, por parte de personas doctas y cultivadas que preguntan si me parece que obro con criterio bien estable cuando, a pesar de haber afirmado que nada se puede conocer con certeza, suelo disertar sin embargo sobre otros asuntos, y ahora mismo estoy desarrollando las normas sobre el deber. Me gustaría que éstos conocieran. Bien mi parecer. En efecto, no soy de aquellos cuyo ánimo anda perdido sin rumbo y nunca tienen a qué atenerse. A decir verdad, que sería una mente así. O todavía más, que sería la vida, si suprimimos el fundamento no solo del debate, sino también de la vida. Pues bien, así como otros afirman que unas cosas son ciertas y otras inciertas, yo afirmo con criterio diverso al suyo. Que unas cosas son plausibles y otras no. Ciertamente, que me impide atenerme a aquello que me parece plausible y desaprobar lo contrario y, evitando la arrogancia de aseverar, rehuir la inconsciencia, que es lo más apartado de la sabiduría. Y a la inversa, yo lo someto todo a debate, porque lo plausible mismo no podría salir a la luz si desde una y otra parte no se hiciera. Una confrontación de sus argumentos. Pero esto lo he explicado, creo que, con suficiente detalle, en mis académicos. Aunque te mueves, querido. Cicerón, dentro de una filosofía muy noble y célebre bajo el patrocinio de Cratipo, que tan parecido es a los que alumbraron esas excelencias, he querido, sin embargo, que no desconocieras esta doctrina mía, próxima a la vuestra. Pero sigamos ya con el programa. Así pues, habiendo presentado cinco criterios para. Lo útil. Alcanzar el deber, dos de ellos relativos al honor y la. Honorabilidad, dos, a lo provechoso para la vida, bienes, propiedades y recursos, el quinto, al discernimiento a la hora de elegir, cuando parezca que se oponen entre sí los criterios expuestos, la parte relativa a la honorabilidad está completa, que es la que más me interesa que conozcas a fondo. Lo que ahora tengo que tratar es lo que recibe el nombre de útil. El uso errado en esta palabra se ha apartado del valor propio y, separando la honorabilidad de la utilidad, poco a poco ha caído en establecer que hay algo honorable que no es útil y algo útil que no es honorable, ningún perjuicio mayor pudo caberle a la vida de los hombres. Filósofos de gran prestigio distinguen seria, sobria y limpiamente estas tres categorías entremezcladas en. El pensamiento, a saber, todo lo que es justo, piensan que también es útil, asimismo, lo que es honorable es igualmente justo, resulta de aquí que todo lo que es honorable es igualmente útil. Los que profundizan poco en esto, como a menudo admiran a los hombres astutos y taimados, valoran la doblez como sabiduría. Hay que desarraigar esta equivocación y hay que desplazar el parecer en general hacia la esperanza de que entiendan que con resoluciones honorables y obras justas pueden alcanzar todo lo que desean, sin necesidad de engaño ni de doblez. Pues bien, las cosas relativas al cuidado de la vida de los hombres son en parte inanimadas, como el oro o la plata, como lo que brota de la tierra, como otras cosas del mismo tipo, y en parte animadas, que tienen sus propios instintos e impulsos. De estas últimas en parte son carentes de razón y otras con uso de razón. Privados de razón son los caballos, bueyes y el resto del ganado, las abejas, de cuya acción se obtiene algo para las necesidades de los hombres y su subsistencia. De dotados de razón establecen dos tipos, uno el de los dioses, otro el de los hombres. La piedad y la observancia conseguirán que los dioses estén aplacados, inmediatamente después de los dioses, los hombres pueden ser muy útiles a los hombres. De igual manera, la clasificación de las cosas que pueden ser dañinas y perjudiciales es la misma, pero, como piensan que no se puede causar daño a los dioses, juzgan que, con la excepción de estos, son los hombres los que causan mayor perjuicio a los hombres. Ciertamente, estas mismas cosas que he llamado inanimadas son en su mayor parte producto de las obras de los hombres y no las tendríamos si no se hubieran aplicado la destreza y la técnica, y no las usaríamos sin la dirección por parte de los hombres. En efecto, ni el cuidado de la salud ni la navegación ni los trabajos del campo ni la recolección y conservación de las mieses y demás frutos hubieran sido posibles sin alguna acción humana. Lo cierto y verdad es que no habría entonces ninguna exportación de nuestros excedentes ni ninguna importación de aquello de lo que careciéramos si los hombres no desempeñaran esas tareas. Y, con idéntico razonamiento, no se extraerían de la tierra los minerales imprescindibles para nuestras necesidades. Ni se excavarían. El hierro, el cobre, el oro ni la plata, tan escondidos. Sin el esfuerzo y la destreza de los hombres. En cuanto a las edificaciones, con. Las que se rechaza el rigor del frío y se suavizan los inconvenientes del calor. ¿Cómo habrían podido estar al alcance del género humano al principio o, luego, ser reparadas, si se hubieran hundido por la violencia de una tempestado por terremoto o por su antigüedad, si la vida en sociedad no hubiera enseñado a pedir auxilio para ello a los hombres? Añade a esto los acueductos, el desvío del curso de los ríos, las obras de regadío, los malecones contra el oleaje, los puertos artificiales, ¿cómo podríamos disponer de estas cosas sin la acción del hombre? A partir de estos y de otros muchos ejemplos. Es evidente que sin la destreza y el trabajo de los hombres de ninguna manera podríamos haber recogido los frutos y los beneficios que se obtienen de las cosas inanimadas. Por último, de las bestias, ¿qué frutos o qué provecho podría obtenerse sin la ayuda de los hombres? Ciertamente, los que fueron pioneros en descubrir qué uso podíamos darle a cada bestia fueron sin duda hombres, y, además, sin el trabajo de los hombres en nuestro tiempo no podríamos ni apacentarlas ni domarlas ni cuidarlas ni recoger de ellas los frutos oportunos, y ellos mismos matan las dañinas y capturan las que pueden ser de provecho. ¿Para qué enumerar la muchedumbre de artes sin las que ninguna vida en absoluto podría existir? En efecto, ¿cómo se prestaría ayuda a los enfermos? Y los sanos, que disfrute tendrían, que alimentación y estilo de vida si no tuviéramos a nuestra disposición tantas artes, gracias a las cuales la vida de los hombres tanto se aparta de la alimentación y estilo de vida de las bestias. A decir verdad, las ciudades no hubieran podido ni levantarse ni poblarse sin el concurso de los hombres, a partir de éste se establecieron leyes y tradiciones y, a continuación, una organización equitativa del derecho y una norma segura de vida. Todo esto lo consiguieron la civilidad y compostura de los ánimos, con el resultado de que la vida es más segura y no carecemos de nada a base de dar y recibir y con el crédito y el préstamo. Me he extendido en este punto más de lo necesario. En efecto, quien hay que no vea como evidente lo que Panecio refiere con muchas palabras acerca de que ningún general en la guerra ni ningún líder en la paz puede emprender acciones grandes y provechosas sin el apoyo de los hombres. Refiere los ejemplos de Temístocles, Pericles, Ciro, Agesilao y Alejandro, de quienes afirma que sin la ayuda de los hombres no podrían haber llevado a cabo tamañas acciones. En un asunto nada dudoso usa testimonios innecesarios. En la misma línea, así como de la cooperación y acuerdo de los hombres obtenemos grandes provechos, así también no hay desgracia tan abominable que no pueda provenir de un hombre contra otro. Hay un libro de Dicearco, un peripatético importante y rico en contenido, sobre la destrucción de los hombres, que, tras recopilar las demás causas por cuya violencia enseña que han desaparecido algunos grupos humanos, inundación, peste, devastación y también una plaga imprevista de alimañas, compara luego cuántos más hombres han sido aniquilados por la violencia de los hombres, esto es, en guerras o revoluciones, que por las demás catástrofes en conjunto. Así pues, como no hay nada de incertidumbre en esta cuestión de que los hombres pueden beneficiar y perjudicar mucho a otros hombres, establezco que lo propio de la virtud es granjearse los ánimos de los hombres y atraérselos para sus necesidades. Así pues, lo que se hace con utilidad para la vida de los hombres en relación con los seres inanimados y con el aprovechamiento y empleo de bestias se logra mediante artes trabajosas, en cambio, el afán de los hombres pronto y dispuesto para el engrandecimiento de nuestros intereses se estimula con el buen juicio y con la virtud de los varones preeminentes. De hecho, la virtud en general depende de tres cosas, más o menos, una, de examinar a fondo qué es lo verdadero y puro en todos los asuntos, qué es conforme con cada uno, qué es congruente, a partir de qué se genera cada cosa, cuál es la causa de cada cosa. Lo segundo es refrenar las pasiones desordenadas, a las que los griegos llaman pat, y obligar a los impulsos, ellos les dicen ormai, a someterse a la razón. Lo tercero, tener un trato mesurado y juicioso con aquellos con quienes nos reunimos, de modo que gracias a su afecto tengamos satisfechas y colmadas las exigencias de la naturaleza, y por medio de él repelamos lo que pueda comportarnos algún inconveniente, y obtengamos satisfacción de quienes hayan intentado causarnos daño, aplicándoles el castigo en la medida en que lo admite la equidad humana. ¿Por qué procedimientos podremos alcanzar esta capacidad de granjearnos y mantener el afecto de los hombres es lo que expondré casi a continuación, pero antes hay que exponer algunos preliminares. Quien desconoce que la fortuna supone una gran influencia en ambos sentidos, ya sea para la prosperidad, ya para la adversidad. De hecho, cuando sopla a nuestro favor arribamos a los resultados deseados, y cuando sopla en contra nos vamos al traste. Es más, a esta misma fortuna corresponden las otras desventuras más infrecuentes, primero, causadas por seres inanimados, como huracanes, tempestades, naufragios, derrumbes o incendios, después, por las bestias, como picotazos, mordeduras y embestidas. Como he expuesto, estas cosas son más infrecuentes. En cambio, aunque dependen de la fortuna, sin los recursos y apoyos de los hombres no pueden decantarse en uno u otro sentido la destrucción de ejércitos, por ejemplo, de tres recientemente, a menudo de muchos, la caída de generales, como hace poco la de un varón incomparable y del mayor rango, además del aborrecimiento de ciudadanos de mérito por parte de la masa y, por causa de éste, los exilios y penalidades, ni, en sentido opuesto, la prosperidad, los cargos públicos, el generalato, la victoria. Así pues, una vez conocido esto, hay que exponer de qué modo podemos atraernos y suscitar el afecto de los hombres en beneficio nuestro. Y si mis palabras llegan a parecer demasiado extensas, compárense con la dimensión de su utilidad, quizá así parezcan incluso demasiado cortas. Por lo tanto, todo lo que los hombres otorgan a otro hombre para fortalecer su posición y honrarlo, lo hacen, o bien por benevolencia, cuando aprecian a quien sea por algún motivo, o por honor, si admiran la virtud de alguien y lo consideran merecedor de la mejor de las posiciones, o porque confían en él y piensan que se ocupará bien de sus cosas, o porque temen su poder, o, por contra, porque esperan algo de él, por ejemplo, cuando los reyes y hombres del pueblo proponen algún tipo de repartos. O, finalmente, se mueven por dinero y a sueldo, motivo este que es ciertamente el más vil e impuro, tanto para quienes se rigen por esto como para los que intentan refugiarse en ese motivo. En efecto, mal andan las cosas. Cuando se intenta conseguir con dinero lo que debía surgir de la virtud. Pero. Como a veces es inevitable este refuerzo, expondré cómo hay que servirse de él, una vez que haya hecho la exposición de las cosas más cercanas a la virtud. Y también los hombres se someten al mando y poder de otro por muchos motivos. Pues son movidos o por la benevolencia y por el calibre de sus atenciones, o por la preeminencia de su rango, o por la esperanza de que les será útil, o por miedo de verse obligados a obedecer a la fuerza, o cautivados por la esperanza de repartos y por las promesas, o, finalmente, como vemos a menudo en nuestra república, contratados a sueldo. La gloria. Amor y miedo. Brillantemente. Nada hay más adecuado entre todas las cosas para cuidar y mantener la influencia que ser querido, y nada menos adecuado que ser temido. En efecto, en Yohu canta. Odian a quien temen, al que cada uno odia, muerte le desea. Hace poco se comprobó, si es que antes no se sabía, que no hay recursos capaces de hacer frente al odio de muchos. A decir verdad, no solo el asesinato de este tirano al que la ciudad, reprimida por las armas, soportó, y al que después de muerto obedece especialmente, pone de manifiesto cuánto importa el odio de la gente para su ruina, también lo hacen otras muertes parecidas de tiranos, que casi ninguno de ellos escapó a un asesinato de este tipo. En efecto, el miedo es, a la larga, un mal protector, y la benevolencia, por contra, es leal incluso por siempre. En cambio, los que mediante el poder absoluto retienen a la gente reprimida por la fuerza tienen que aplicar el rigor, como los amos con los esclavos, si no pueden contenerlos de otro modo, pero nada puede haber más desquiciado que quienes en una ciudad libre se organizan para ser temidos. Ciertamente, aunque las leyes estén aplastadas ante el poderío de alguno, aunque la libertad esté amedrentada, salen sin embargo a la superficie de vez en cuando, ya sea en juicios tácitos o votaciones secretas de los cargos. Las dentelladas de la libertad son más punzantes si se la interrumpe que si se la mantiene. Así pues, adoptemos la postura que tiene mayor alcance y no solo sirve para seguir con vida, sino también para la influencia y el poder, de modo que no haya miedo y se mantenga el afecto. Así alcanzaremos con total facilidad lo que queramos, tanto en la vida privada como en la pública. A decir verdad, los que quieren ser temidos inevitablemente han de temer. Ellos mismos a aquellos que los temen. En efecto, podemos imaginar que tormento de miedo angustiaba siempre a aquel Dionisio el viejo que por temor a la navaja de barberos hecha muscaba el pelo con brasas. Podemos figurarnos con qué tensión vivía Alejandro de Feras que, según leemos, aunque quería mucho a su mujer Tebe, cuando iba a su dormitorio después de cenar ordenaba que delante de él fuera un bárbaro, y, según he leído, lleno de tatuajes tracios, con la espada desenvainada y enviaba por delante a alguien de su escolta para revisar los cofrecillos de ella y comprobar que no había ningún arma escondida entre la ropa. Qué desgraciado él, que aún bárbaro y tatuado lo consideraba más fiel que su esposa. Y no se equivocó, pues ella lo asesinó al sospechar que tenía una querida. Ciertamente, ningún mando por la fuerza es tan grande como para conseguir perpetuarse bajo la presión del miedo. Falaris es testigo, cuya crueldad es notoria por delante de la de los demás, no murió por una encerrona, como el Alejandro que mencioné hace poco, o como este nuestro, sino que toda la masa de los de agrigentos se lanzó contra él. Y los macedonios, ¿acaso no dejaron a Demetrio y todos a una se pasaron a Pirro? Y los lacedemonios, que injustamente detentaban el poder, ¿acaso no desertaron de ellos casi todos sus aliados de golpe y se mantuvieron como observadores imparciales en la debacle de Leutra? Prefiero, en tales asuntos, recordar ejemplos extranjeros que nacionales. Sin embargo, es cierto que, mientras el dominio del pueblo romano se sostenía a base de atenciones, y no de agravios, las guerras se hacían o en defensa de los aliados o para asegurar el dominio, la conclusión de las guerras, salvo que fuera inevitable, era clemente, el Senado era puerto y refugio para reyes, pueblos y naciones, y nuestros generales y cargos civiles. Se empeñaban en conseguir la máxima alabanza atendiendo exclusivamente a si habían protegido con equidad y lealtad las provincias y a los aliados. Y así. Aquello podía llamarse patronazgo del mundo entero con más exactitud que si lo llamáramos dominio. Paulatinamente fue menguando, ya antes, esta práctica y uso, pero después de la victoria de Sila la perdimos del todo, en efecto, cualquier cosa dejó de parecernos injusta con nuestros aliados cuando contra los ciudadanos se estaba usando tamaña crueldad. Por lo tanto, con él. De una causa honorable se siguió una victoria nada honorable, pues, al vender en subasta en el foro los bienes de ciudadanos buenos y de otros ricos. Ciudadanos, en cualquier era caso. Se atrevió a afirmar que subastaba su propio botín. Lo sucedió, con una causa impía y una victoria también infame, uno capaz no sólo de confiscar los bienes de los ciudadanos, sino de unificar. Todas las provincias y territorios bajo la jurisdicción de la desgracia. Como consecuencia, tras el maltrato y destrucción de pueblos extranjeros hemos visto cómo Masilia era llevada en procesión triunfal como muestra de la pérdida de nuestro dominio, y que el triunfo era a costa de aquella ciudad sin la que nuestros generales nunca celebraron triunfo en las guerras transalpinas. Muchas otras acciones abominables contra nuestros aliados podrían recordar con sólo que el sol hubiera conocido alguna más afrentosa que ésta en particular. Con razón somos, pues, castigados. En efecto, si no hubiéramos tolerado que quedaran impunes los crímenes de muchos, esa permisividad tan grande nunca habría llegado a un solo hombre, la herencia de sus bienes alcanzó a pocos, pero la de sus codicias, a muchos. Facinerosos. A decir verdad, nunca faltará el germen y la causa para guerras civiles mientras gente corrupta recuerde y espere aquella sangrienta subasta, tras haberla lanzado Publio Silla durante la dictadura de su pariente, la misma persona no tuvo reparo, 36 años después, en sumarse a otra más criminal, y otro Silla, que en aquella dictadura había sido secretario, en ésta. Fue kiwaste urbano. A partir de esto debe entenderse que con la perspectiva de tales incentivos nunca habrán de faltar guerras civiles. Y así, hoy las paredes de la ciudad están en pie y subsisten, temiendo ellas, eso sí, los estragos más crueles, pero la república la hemos perdido del todo. E incurrimos en estas calamidades, pues hay que retomar el asunto, mientras preferimos ser temidos a ser queridos y apreciados. Y si al pueblo romano le han podido pasar estas cosas cuando ejercía su dominio de modo injusto, ¿qué deben pensar los particulares? Siendo evidente que la fuerza de la benevolencia es grande y débil la del miedo, toca tratar por qué medios podemos conseguir del modo más fácil posible con honor y lealtad el afecto que deseamos. Pero no todos lo requerimos en el mismo grado, ya que hay que ajustarse al tipo de vida adoptada por cada uno y ver si precisa ser apreciado por muchos o si le basta. Con unos pocos. En concreto, téngase por seguro y además principal y absolutamente necesario el tener lazos íntimos y leales de amigos que nos amen y valoren nuestras cualidades. En efecto, pura y simplemente esta es la única cosa en que no hay mucha diferencia entre varones más elevados y normales, y ambos han de conseguirla casi por igual. Quizá no todos requieren en la misma medida del honor y el reconocimiento y la benevolencia de los ciudadanos, sin embargo, a aquel que los posee lo ayudan. En cierta medida para granjearse las amistades y también para todo lo demás. Pero sobre la amistad ya he tratado en otro libro, ¿qué? Partes de la gloria. Se titula Lelio, Ahora tratemos sobre la gloria. Aunque también sobre esta materia hay una obra mía en. Dos libros, pero toquemos el tema, puesto que es de gran ayuda a la hora de ejecutar tareas importantes. Pues bien, la gloria suprema y acabada se basa en estas tres cosas, si la masa nos aprecia, si nos es leal, si con particular admiración nos considera merecedores de honor. Ahora bien, si hay que exponerlo de modo claro y breve, todo esto se genera en la masa aproximadamente a partir de lo mismo que en los particulares. Pero hay también otro acercamiento a la masa para poder colarnos, por así decir, en el sentimiento de todos en general. Pues bien, respecto a la primera de aquellas tres cosas. Benevolencia. Que he mencionado examinemos las normas de la benevolencia, ciertamente ésta se obtiene sobre todo con atenciones. La benevolencia se mueve, en segundo lugar, ante una voluntad de prestar esas atenciones, incluso si las posibilidades de uno no llegan para eso. Por otra parte, las simpatías de la masa se suscitan con la fama y reputación de liberalidad, de beneficencia, de justicia, de lealtad y de todas aquellas virtudes que tienen que ver con la dulzura de costumbres y la accesibilidad. Y, a decir verdad, porque aquello mismo que llamamos honesto y honorable nos agrada por sí mismo y suscita el aprecio de todos por su naturaleza y apariencia y, diríamos, resplandece especialmente a partir de las virtudes que he enumerado, nos vemos surgidos por la naturaleza misma a amar a aquellos en los que pensamos que se dan esas virtudes. Y estos son, por cierto, los motivos de mayor peso para el afecto, pues pueden existir aparte algunos otros de peso menor. Lealtad. Por otra parte, el obtener crédito se puede lograr con dos cosas, si se nos juzga dotados de prudencia y a la vez con justicia. Ciertamente, damos crédito a aquellos de quienes pensamos, por una parte, que entienden más que nosotros y confiamos en que se anticipan a lo que se avecina, y por otra, a los que, cuando ha llegado la hora de actuar y la situación es crítica, pueden resolver el problema y adoptar una resolución de acuerdo con las circunstancias. Esta es la prudencia que los hombres estiman como útil y verdadera. A los hombres justos y que inspiran confianza, esto es, a los hombres buenos, se les da tal crédito que no levantan sospecha ninguna de querer engañar y causar daño. De hecho, estimamos con mucha razón que a estos pueden encomendarse nuestra vida, nuestros bienes, nuestros hijos. Por consiguiente, de estas dos la que más importa para obtener crédito es la justicia, como quiera que esta última sin la prudencia tiene suficiente prestigio, mientras que la prudencia sin la justicia no sirve para obtener crédito. En efecto, cuanto más astuto y taimado es uno, tanto más antipático y sospechoso se hace si falta la reputación de integridad. Por ello, la justicia asociada a la sensatez lo tendrá todo a favor para obtener el crédito de la gente. La justicia sin prudencia podrá bastante, pero la prudencia sin justicia no servirá de nada. Pero para que nadie se extrañe de por qué yo, cuando está claro entre todos los filósofos que quien tiene una virtud las tiene todas, y yo mismo lo he defendido, ahora haga esta separación, como si cualquiera que no fuera prudente pudiera ser justo, una cosa es la precisión cuando en el debate se afina la verdad y otra cuando las palabras en su conjunto se adecuan al sentido más corriente. Por eso ahora yo hablo como el pueblo, exponiendo que unos varones son fuertes, otros buenos, otros prudentes. En efecto, hay que usar lenguaje popular y ordinario cuando hablamos de la opinión popular, y de igual modo lo hizo Panecio. Pero volvamos al asunto. Honor la tercera de las tres cosas relacionadas con la gloria era ésta, que, gozando de la admiración de los hombres. Estos nos juzguen merecedores de honor. Así pues, ellos admiran en general todo lo que observan como grande y más allá de sus expectativas, y en los individuos en particular si reconocen ciertas buenas condiciones insospechadas. De este modo, reverencian y ensalzan con las mayores alabanzas a los varones en los que piensan que reconocen algunas virtudes sobresalientes e incomparables, en cambio, desdeñan y minusvaloran a aquellos en los que consideran que no hay ninguna virtud, ningún coraje, ninguna energía. En efecto, no minusvaloran a todos a los que tienen mal reputados, pues a los que consideran corruptos, maledicentes, engañadores y prestos para causar agravio no los minusvaloran en absoluto, pero sí que tienen mal concepto de ellos. Por esto, como antes he expuesto, son minusvalorados los que, como se dice, ni para sí ni para otros, en los que no hay nada de esfuerzo, de diligencia, de solicitud. Gozan de admiración los que se piensa que aventajan a los demás en virtud y que, por una parte, están limpios de cualquier deshonor y, por otra, pueden hacer frente a vicios a los que otros no tan fácilmente pueden. Pues los placeres, amos lisonjeros, desvían de la virtud los ánimos de la mayor parte, y los más, cuando se acercan las llamas del dolor, se espantan desmedidamente, la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza agitan violentamente a todos los hombres. Quienes con ánimo elevado y magnánimo desprecian estas cosas en sus dos vertientes. Y presentándoseles alguna acción grande y honorable, los atrae y arrebata, quien no admirará entonces el brillo y hermosura de la virtud. Por lo tanto, este desapego del ánimo provoca una gran admiración, y sobre todo la justicia, virtud que por sí sola otorga a los varones el nombre de buenos, parece maravilla a la masa. Y con razón, pues no puede ser justo nadie que tema la muerte, el dolor, el exilio o la pobreza, o que anteponga sus opuestos a la equidad. Y es objeto de la mayor admiración el que no vacila ante el dinero, y tienen por probado a fuego al varón en quien se reconoce esto último. Así pues, aquellas tres cosas que se han propuesto para alcanzar la gloria, todas ellas las causa la justicia, la benevolencia, porque quiere ser provechosa a muchos, el crédito, por idéntico motivo, y la admiración, porque desprecia y se muestra indiferente ante las cosas que trastornan a los más, consumidos por la avaricia. Justicia. Pues bien, a mi modo de ver, toda ordenación y programa de vida requieren del apoyo de los hombres y, por encima de todo, de que haya con quién extrabar una conversación íntima, cosa que es difícil si no das la impresión de ser un varón bueno. En consecuencia, también el hombre solitario y el que vive en el campo precisan de la reputación de la justicia, y tanto más porque, si no la tienen, serán tenidos por injustos, al no contar con protección ninguna, sufrirán muchos agravios. También para los que venden, compran, alquilan, arriendan y se ocupan en transacciones comerciales la justicia es imprescindible en su actividad. Su poder es tan grande que ni siquiera aquellos que comen del delito y del crimen pueden vivir sin alguna pizca de justicia. Pues aquel de ellos que hurta o roba algo a uno cualquiera de sus cómplices, se queda sin sitio incluso en la cuadrilla de bandidos, y el que se llama Capitán Pirata, si no reparte equitativamente el botín, acabará o asesinado por sus compinches o abandonado. Es más, se dice que los bandidos tienen sus leyes, que deben obedecer y acatar. Y así, por su ecuanimidad a la hora de repartir el botín, el bandido Ilirio Bardilis, del que da noticia Teopompo, consiguió un gran caudal, y mucho mayor el lusitano Viriato, que llegó a derrotar a nuestros ejércitos y a nuestros generales, y al que el pretor Gallo Lelio, el llamado Sabio, quebrantó y destrozó, y de tal modo doblegó su fiereza que dejó a los sucesores una campaña fácil. En consecuencia, si tan grande es el poder de la justicia que consolida e incrementa hasta el caudal de los bandidos, ¿cuánto habremos de pensar que es su poder entre leyes y tribunales y en una república organizada? Me parece a mí que no es sólo entre los medos, como dice Heródoto, sino también entre nuestros antepasados el que antiguamente se establecieran reyes de buena conducta para poder disfrutar de justicia. Ciertamente, al verse la masa oprimida al principio por los que tenían más poder, solían refugiarse en uno en particular que destacara por su virtud, este, impidiendo los agravios a los más débiles, al establecer la equidad moderaba a los poderosos en igualdad de derecho con los más bajos. Y el motivo para establecer leyes fue el mismo que para los reyes. En efecto, siempre se ha buscado un derecho equitativo, pues de otro modo no sería derecho. Si lograban esto con un único varón justo y bueno, se daban por satisfechos, al dejar de ser así, se idearon leyes que siempre tuvieran para todos una sola y la misma voz. En consecuencia, es bien evidente que para mandar se solía escoger a aquellos que gozaran entre la masa de una gran reputación de justicia. Ahora bien, si a esto se le añadía que los mismos fueran además prudentes, nada había que la gente pensara inalcanzable con tales apoyos. Por lo tanto, hay que apreciar y conservar la justicia por todos los medios, tanto por ella misma, pues de otro modo no sería justicia, como por el aumento del honor y de la gloria. Por otra parte, así como con el dinero hay no sólo un método para ganarlo, sino también para invertirlo de modo que dé beneficios periódicos, no sólo para los gastos inevitables, sino también para la liberalidad, igualmente hay que ganar e invertir la gloria de acuerdo con un método. Ahora bien, Sócrates afirmaba lúcidamente que el camino más corto hacia la gloria, casi un atajo, era aplicarse por ser tal como quisiera ser considerado. Quienes creen que pueden alcanzar la gloria duradera con fingimiento y huera simulación y engañando no sólo de palabra, sino también con el gesto, están terriblemente equivocados. La gloria verdadera echa raíces y renuevos, todo lo fingido cae pronto, como las florecillas, y nada simulado puede ser durable. Son muchísimos los testigos de una y otra parte, pero para abreviarme limitaré a una sola familia, en efecto, Tiberio Gracou, hijo de Publio, será alabado mientras permanezca el recuerdo de las hazañas romanas, sus hijos, en cambio, no eran apreciados cuando vivían y, una vez muertos, se les cuenta entre los justamente abatidos. Por lo tanto, quien quiera conseguir la verdadera gloria de la justicia, cumpla con los deberes de la justicia, y cuáles son éstos, se ha expuesto en el libro anterior. Pero hay que dar ciertas normas para con total facilidad ser tenidos por lo que somos, aunque la mayor eficacia está precisamente en ser lo que queramos parecer. Pues los ojos de todos se fijan en quien tiene desde pequeño una base de fama y prestigio, ya sea por su padre, como pienso que es tu caso, mi querido Cicerón, ya sea por alguna otra circunstancia o azar, y se investiga qué hace, cómo vive, y, como quien está rodeado de una luz esplendorosa, ninguna de sus palabras o de sus acciones puede ser irrelevante. Por contra, aquellos cuyos primeros años se desarrollan sin ser conocidos por la gente a causa de su irrelevante insignificancia, en cuanto llegan a la juventud deben formarse grandes expectativas y poner sus mejores empeños en alcanzarlas, y esto lo harán con más aplomo porque esa edad no sólo nos suscita envidias, sino que incluso se gana simpatías. Por lo tanto, el primer título de estima para la gloria es el que pueda obtener de acciones bélicas. Muchos de nuestros antepasados destacaron en ella, pues casi siempre estaban en guerra. En tu caso, tu juventud ha coincidido con una guerra en la que una de las partes tuvo mucho de criminal y el otro escaso rédito. De todos modos, al haberte puesto Pompeyo en esta guerra al frente de un escuadrón de caballería, alcanzaste una gran alabanza con la equitación, el disparo de lanza y el aguante en las empresas militares, tanto por parte de un varón excelente como del ejército. Y con todo, tu alabanza se vino abajo a la par que la república. Pero yo he asumido este discurso no para hablar de ti, sino de la cuestión en general, así pues, sigamos con lo que queda. Por lo tanto, así como en lo demás son mucho más importantes las obras del ánimo que las del cuerpo, así también los objetivos que perseguimos con. El talento y la razón dan lugar a más gratitud que los de la fuerza física. Por lo tanto, el primer título de estima procede de la moderación, luego, de la piedad hacia los padres y de la benevolencia hacia los del círculo más cercano. Además, por lo general se conceptúa de la mejor manera a los jóvenes que se han allegado a varones esclarecidos y sabios comprometidos con el bien de la república, si frecuentan el trato con éstos, hacen suponer al pueblo que habrán de ser semejantes a aquellos a los que ellos mismos han elegido como modelo que imitar. Estar en casa de Publio Mucio ayudó a la juventud de Publio Rutilio aportándole reputación de integridad y saber jurídico. No es obice que Lucio Crasso, a pesar de su extrema juventud, no obtuviera su grandísima alabanza de otra fuente, sino que él mismo la generara merced a aquel famoso discurso de acusación tan apreciado. Y a la edad en la que suelen merecer alabanza los que hacen ejercicios, como conocemos el caso de Demóstenes, Lucio Crasso demostró que él desarrollaba perfectamente en el foro lo que por entonces podía haber practicado en casa mereciendo alabanza. Pasando a otra cosa, como hay dos modos de usar la palabra, uno que consiste en el diálogo, el otro en la discusión, no cabe ninguna duda de que la discusión verbal tiene más importancia para la gloria, de hecho, es lo que llamamos elocuencia. Sin embargo, es difícil expresar hasta qué punto la simpatía y cortesía del diálogo con gracia los ánimos. Se conservan las cartas de Filipo a Alejandro, de Antípatro a Casandro y de Antígono a su hijo Filipo, tres personas con la máxima experiencia, así se nos ha transmitido. En las que dan la norma de que se granjeen la benevolencia de los ánimos de la masa con palabras bondadosas y se atraigan a los soldados dirigiéndose a ellos en términos lisonjeros. Ahora bien, a menudo el discurso que se pronuncia ante la masa en una discusión suscita el reconocimiento por parte de todos. En efecto, se admira mucho a quien declama con elevación y juiciosamente, y quienes lo escuchan juzgan que también entiende y sabe más que los demás. Realmente, si en un discurso se encuentra el aplomo mezclado con moderación, no puede existir nada más admirable, y tanto más si esto se da en un joven. Por otra parte, si bien son muchos los tipos de discurso que requieren elocuencia y muchos jóvenes han alcanzado alabanza en nuestra República declamando ante jueces, ante el pueblo y ante el Senado, la admiración mayor se alcanza en los tribunales. Y en estos hay dos maneras, pues están constituidos por la acusación y por la defensa. Aunque de ellas es más loable la defensa, sin embargo, también la acusación merece elogio muy a menudo. Me acabo de referir a Craso, lo mismo hizo de joven Marco Antonio, también la acusación que hizo Publio Sulpicio dio fama a su elocuencia cuando trajo ante los tribunales a Gallo Norbano, un ciudadano pendenciero y peligroso. Pero, a decir verdad, esto no hay que hacerlo a menudo, y exclusivamente en bien de la República, como los que acabo de mencionar, o para obtener satisfacción de los agravios, como los dos lúculos, o a modo de patrocinio, como yo en favor de los sicilianos y, en favor de los ardos, Julio en defensa de M. Albucio, también es conocida la solicitud de Lucio Fufio a la hora de acusar a Manio Aquilio. Así pues, una sola vez o, desde luego, no a menudo. Quien tenga que hacerlo más a menudo, hágalo como un servicio a la República, que no es reprobable el obtener reiteradamente satisfacción de sus enemigos. Aún así, que haya un límite, pues parece propio de un hombre endurecido, más bien casi inhumano, poner a muchos en riesgo de perder la vida. Asumir la fama de acusador no solo es peligroso para sí, sino también vil de cara al prestigio, es lo que le sucedió a Marco Bruto, de excelente familia, hijo de aquel que fue extraordinariamente experto en derecho civil. Además, también hay que mantener la siguiente norma del deber, nunca convocar a juicio capital a un inocente, pues esto no puede hacerse de ninguna manera sin cometer una bajeza. Ciertamente, que hay más bárbaro que trastocar la elocuencia, dada por la naturaleza para el bien y conservación de los hombres, para que cause la desgracia y pérdida de los buenos. Y, sin embargo, así como hay que huir de esto, no hay que tener escrúpulos de defender alguna vez a un culpable, con tal que no sea un canalla abominable. Esto lo quiere la masa, lo acepta la costumbre, incluso lo admite la compasión. Al juez le corresponde en los procesos atenerse siempre a la verdad, al abogado, defender a veces lo verosímil, aunque no sea verdadero, yo no me atrevería a escribir esto, sobre todo al escribir sobre filosofía, si no fuera de la misma opinión panecio, el más serio de los estoicos. La gloria y la gratitud se generan sobre todo al defender, y tanto mayores si resulta que se socorre a quien parece acorralado y acosado por la pujanza de algún poderoso, como yo hice de joven en defensa de Sexto Roscio Amerino frente al poderío del dictador Lucio Silla, aparte de otras ocasiones, como sabes, este discurso está disponible. Beneficencia y liberalidad. Introducción. Pasando a otra cosa, una vez presentados los deberes de los jóvenes que sirven para conseguir gloria. Continuación hay que hacer la exposición sobre la beneficencia y la liberalidad. Esto tiene dos aspectos, pues se actúa bondadosamente en bien de los necesitados o a base de obras o a base de dinero. Esto último es más fácil, sobre todo para alguien rico, pero lo primero es más espléndido y brillante y más acorde con un varón fuerte y esclarecido. En efecto, aunque en ambos hay una generosa intención de complacer, una se saca del arca, la otra de la virtud, y el reparto que se hace usando el patrimonio consume la fuente misma de la generosidad. Así, la generosidad quita la posibilidad de ser generoso, cuanto en favor de más personas la hayas usado, tanto menos puedes usarla en favor de otras muchas. En cambio, quienes son benéficos y liberales con sus obras, esto es, con virtud diligente, en primer lugar, cuanto más hayan aprovechado a otros, tantos más colaboradores tendrán para obrar generosamente, y luego, gracias a su hábito benéfico, estarán más dispuestos y más en forma, por así decir, para hacer el bien a muchos. Brillantemente reprocha Filipo a su hijo Alejandro en cierta carta por intentar conseguir la benevolencia de los macedonios con repartos, diciéndole, ¿qué motivo te llevó, diantre, a esa idea de creerte que te habrán de ser fieles los que has pervertido por dinero? ¿Acaso lo haces para que los macedonios se creen expectativas de que no vas a ser su rey, sino su criado y proveedor? Bien estuvo lo de, criado y proveedor, porque es vil en un rey, pero mejor todavía el afirmar que el reparto es una perversión. En efecto, el que recibe se vuelve peor y más dispuesto a esperar siempre lo mismo. Él dijo esto para su hijo, pero pensemos que la norma sirve para todos. Por esto no cabe duda de que aquella generosidad que se basa en obras y solicitudes más honorable y tiene mayor alcance y puede aprovechar. A muchos. Repartos de dinero. Sin embargo, en ocasiones hay que hacer repartos, y esta clase de generosidad no es totalmente rechazable, sino que a menudo hay que hacer partícipes del. Patrimonio a personas de mérito que pasan necesidad, pero con atención y mesura, pues muchos disiparon su hacienda por hacer repartos sin cuidado. Que hay más estúpido que poner los medios para no poder seguir haciendo lo que haces de buena gana. Y, además, a los repartos sigue la rapacería, pues, una vez que por tanto dar han comenzado las estrecheces, se ven obligados a echar mano de los bienes ajenos. Y así, aunque quieren ser benéficos para granjearse la benevolencia, el afecto que consiguen de aquellos a los que han repartido no es tan grande como el odio de aquellos a los que han espoliado. Por eso el patrimonio no hay que encerrarlo de tal manera que la generosidad no pueda acceder a él, y tampoco hay que exponerlo de tal manera que todos lo tengan a su disposición. Es preciso un límite y que éste dependa de la riqueza. Con carácter general debemos recordar aquello que, de tanto decirlo nuestros compatriotas, se ha convertido ya en un proverbio, que la prodigalidad no tiene fondo. Ciertamente, ¿qué límite puede haber cuando reclaman una cosa los beneficiarios habituales y esa misma los otros? En general hay dos clases de dadivosos, unos los derrochadores y otros los liberales. Son derrochadores los que dilapidan su dinero en fiestas públicas, distribuciones de carne sacrificada, espectáculos de gladiadores, organización de juegos y combates de fieras, cosas que no van a reportarles sino un recuerdo insignificante de ellos, cuando no ninguno. Son liberales, por otro lado, los que con su riqueza o redimen de los piratas a los cautivos, o asumen las deudas de los amigos, o ayudan a casar a las hijas, o los apoyan para que adquieran o aumenten sus propiedades. Y así, me pregunto con extrañeza que se le pasó a Teofrasto por la cabeza en el libro que escribió sobre las riquezas, en el que hay muchas cosas brillantes y una disparatada, se despacha bien largamente alabando la provisión magnífica de espectáculos públicos y considera que el rédito de las riquezas es disponer de recursos para tales gastos. A mí, en cambio, me parece mucho mayor y más cierto el rédito de la liberalidad que he presentado en pocas palabras. Con cuanta mayor seriedad y verdad nos conmina Aristóteles a no admirar estas reparticiones de dinero que se hacen para seducir a la masa, si quienes están asediados por el enemigo se vieran obligados a comprar el agua a una mina. Por cuartillo, de primeras esto parece increíble y todos se asombran, pero cuando lo piensan mejor lo disculpan por la necesidad, y no nos asombramos muy mucho con estos desmesurados dispendios y estos gastos inmensos. Sobre todo, cuando ni socorren una necesidad ni se aumenta el prestigio, y el disfrute mismo de la masa es fugaz y de corta duración y buscado por los más inconstantes, a pesar de que, en ellos, al quedar saciados, muere a la par el recuerdo del placer. Y hace una buena recapitulación cuando dice además que estas cosas agradan a niños y a mujercillas y a esclavos y a los libres más semejantes a los esclavos, pero que de ninguna manera puede aprobarlas un hombre serio y que sopesa con criterio ajustado. Lo que se hace. Ahora bien, soy consciente de que en nuestra ciudad se ha convertido en una tradición desde los buenos tiempos reclamar Fausto a los varones óptimos cuando son ediles. Y así, Publio Crasso, rico tanto en el sobrenombre como en bienes, organizó como edil un espectáculo sobresaliente, y poco después Lucio Crasso, edil junto con Quinto Mucio, el más mesurado de los hombres, despachó su edilidad con enorme boato, a continuación, Gallo Claudio, hijo de Apio, y muchos después, los lúculos, Hortensio, Silano. Pero a todos los anteriores los aventajó Publio Léntulo durante mi consulado, a este lo emuló Escauro, pero los espectáculos más grandiosos fueron los de mi querido Pompeyo durante su segundo consulado. Ya sabes qué opino sobre todo esto. De todos modos, hay que evitar la sospecha de mezquindad. A Mamerco, que era muy rico, el no haber sido edil le supuso perder las elecciones para cónsul. Por eso, ante las peticiones del pueblo, siempre que los varones buenos, aunque no lo deseen, al menos no lo reprueben, hay que hacerlo, con tal que sea de acuerdo con los recursos, como también hice yo, y asimismo si en alguna ocasión con un reparto popular se obtiene algún resultado más importante y más útil, a Orestes, por ejemplo, hace poco los almuerzos en la calle, bajo el título de diezmo a los dioses, le reportaron un gran reconocimiento. Tampoco hay que censurar a Marcos Ejo por dar al pueblo, durante una carestía, un modio de grano por unas, en efecto, se quitó de encima la antigua mala reputación con un gasto ni ignominioso, pues era edil, ni demasiado grande. En cambio, para mi querido Milón fue motivo de gran honor hace poco el sofocar todas las tentativas revolucionarias de Publio Claudio comprando gladiadores en defensa de la República, que dependía por completo de mi seguridad. Así pues, hay motivo para los repartos si son necesarios o útiles. Para esto la mejor regla es la del término medio. De hecho, Lucio Filipo, hijo de Quinto, varón de gran talento y de los más ilustres, solía enorgullecerse de haber conseguido los puestos más elevados sin haber organizado ningún espectáculo. Lo mismo afirmaban Cota y Curión. También yo puedo enorgullecerme de eso en cierta medida, pues los gastos de cuando fui edil fueron bien escasos en comparación con la categoría de los puestos que logré a la edad legal mínima con voto unánime, cosa que no sucedió con ninguno de los que acabo de mencionar. De hecho, además, aunque es más atractivo lo que se da directamente, como en mano, la posteridad agradece más aquellos desembolsos mejores, como murallas, atarazanas, puertos, acueductos y todo lo relacionado con las necesidades de la república. Los teatros, pórticos y nuevos templos me da bastante reparo criticarlos en consideración a Pompeyo, pero los más sabios no los aprueban, por ejemplo, este mismo Panecio al que sigo mucho en estos libros pero sin traducirlo, y Demetrio de Falerou, quien reprocha a Pericles, el líder de Grecia, el haber gastado tanto dinero en aquellos famosos propileos. Pero sobre toda esta materia ya se debatió detalladamente en los libros que escribí sobre la república. Así pues, todo el sistema de esta clase de prodigalidad es vicioso en términos generales, pero en determinadas circunstancias es inevitable, y entonces hay que regularlo según las riquezas y limitarlo a un término medio. En cuanto a aquel otro tipo de donaciones, el que procede de la liberalidad, no debemos tener una única actitud cuando los motivos son dispares, es diferente el motivo de quien está agobiado por el infortunio y el de quien, sin encontrarse en la adversidad, busca mejorar su posición. La generosidad deberá estar más inclinada hacia los infortunados, a no ser que se hayan merecido su infortunio. Sin embargo, con aquellos que quieren recibir ayuda no porque lo estén pasando mal, sino para ascender a un grado superior, en principio no debemos ser parcos en absoluto, sino que hay que tener buen sentido y solicitud para escoger a los que lo merecen. De hecho, brillantemente dice Eniou. Obras buenas mal situadas malas obras, creo, son. Lo que se entrega a un varón bueno y agradecido, aparte de que da resultado en el mismo, lo da también en otros. En efecto, una vez evitada la ligereza, la liberalidad es lo más grato y la mayoría la alaba con entusiasmo porque la bondad de los personajes más grandes es refugio de todos. Así pues. Hay que esforzarse por llegar a cuantos más mejor con unas atenciones que pasen a la memoria de sus hijos y descendientes, de modo que no puedan ser desagradecidos. En efecto, todos detestan al que olvida las atenciones y piensan que ese agravio, al desalentar la liberalidad, se les hace también a ellos y que quien lo hace es enemigo común de los más necesitados. Además, es también útil para la República la generosidad de redimir de su esclavitud a los cautivos y dotar a los más necesitados, en el discurso de Craso encontramos escrito largamente que esto lo solían hacer los de nuestro orden senatorial. Yo prefiero con mucho este hábito de la generosidad al dispendio en espectáculos, el primero es propio de hombres graves y magnánimos, el segundo, más o menos de aduladores del pueblo que, por así decir, al hagan con placeres la liviandad de la masa. Así como a la hora de dar será conveniente ser espléndido, lo será de igual modo no seráspero a la hora de reclamar, y ser ecuánime y accesible al contratar cualquier cosa, al vender, comprar, alquilar, arrendar, y con asuntos de vecinos y deslindes, inclinado a renunciar ante muchos a su derecho en muchas cosas, reacio a los pleitos en la medida de lo posible y no sé si incluso algo más de lo posible. En efecto, a veces renunciar en cierta medida al propio derecho no sólo es liberal, sino incluso fructífero en ocasiones. Hay que tener en cuenta la hacienda familiar, pues ciertamente es deshonroso permitir su menoscabo, pero de tal modo que no quepa sospecha de tacañería y mezquindad. En efecto, el mayor resultado del dinero es, por supuesto, poder ejercer la liberalidad sin espoliar el propio patrimonio. También alaba teofrasto la hospitalidad, y con razón. Pues, a mi modo de ver, es muy apropiado que las casas de hombres distinguidos estén abiertas a huéspedes distinguidos, y también aporta distinción a la república el que los extranjeros no pasen penurias en nuestra ciudad gracias a una liberalidad de esta clase. También es extremadamente útil, para los que quieran tener grandes expectativas de modo honorable, gozar de influencia y gratitud entre otros pueblos por medio de los huéspedes. En concreto, Teofrasto escribe que Simón fue hospitalario en Atenas incluso con sus compatriotas lacadas, que, en efecto, había establecido y dado orden a sus capataces para que proporcionaran de todo a cualquier la ciada que se hubiera acercado a su finca. Las atenciones que se prestan de obra, no con repartos. Liberalidad en las acciones. Liberalidad para con los particulares. Se dispensan unas veces al conjunto de la república y otras a ciudadanos individuales. Pues redactar escritos de garantías, ayudar con recomendaciones y aprovechar con esta clase de saber a los más posibles afecta al aumento de la influencia y a la gratitud. Así pues, siendo muchas las grandezas de nuestros antepasados, la mayor. Es que el conocimiento y explicación de nuestro derecho civil, también fundamentado, tuvo siempre la máxima consideración. Y antes del desorden de nuestro tiempo quienes hacían cabeza ciertamente conservaron esto como propiedad particular, ahora, igual que pasa con los cargos y con todos los puestos de cualquier nivel, todo el prestigio de este conocimiento se ha aniquilado. Y esto es tanto más infame al haber sucedido en un momento en que había quien en ciencia hubiera ganado fácilmente a todos los anteriores, a quienes igualaba en honor. Por tanto, esta obra es gratificante para muchos y muy adecuada para ganarse a la gente con atenciones. Pasando adelante, muy próxima a esta arte es la capacidad oratoria, más seria y grata y más distinguida. En efecto, que hay más preeminente, ya sea por la admiración de su auditorio o por la esperanza de los necesitados o por el agradecimiento de aquellos a los que se ha protegido. Por esta razón nuestros antepasados le otorgaron el primer puesto en periodos de paz. Así pues, cubren un campo muy amplio las atenciones y el patrocinio de un hombre experto en hablar y habitualmente aplicado al trabajo y que defienda sin pesar ni remuneración los pleitos de muchos, cosa que está en los hábitos de nuestros padres. El asunto me aconsejaba lamentarme en este momento por la suspensión de la elocuencia, por no decir su muerte, si no temiera dar la impresión de dolerme de mí mismo. Pero contemplo, sin embargo qué oradores han desaparecido en qué pocos hay buenas expectativas, en cuantos menos, capacidad, y en qué número tan elevado, temeridad. Aunque no todos, ni siquiera muchos, pueden ser expertos en derecho. O en oratoria, de todos modos, puede aprovechar mucho con obras el que procura atenciones a muchos, el que intercede por ellos ante jueces y magistrados, el que cuida de los intereses de otro, el que hace solicitudes de asesoramiento legal o defensa. Quienes hacen esto se granjean mucho agradecimiento y su solicitud se difunde por todas partes. Y no hace falta amonestarles, salta a la vista, que tengan cuidado de no chocar con alguno cuando quieran ayudar a otros. En efecto, a menudo hieren o a quien no deben. O a quien no conviene, si sucede sin darse cuenta, es por incuria, si es a sabiendas, por inconsciencia. Además, a aquellos con quienes choques involuntariamente hay que presentarles como disculpas, como buenamente puedas, porque fue inevitable lo que hiciste y no pudiste hacerlo de otro modo, y hay que compensar con las demás obras y servicios lo que parezca haber sido un atropello. Ahora bien, como a la hora de ayudar a las personas se suele atender a su conducta o a su posición, se tiende a decir, así se expresa la gente, que al distribuir sus atenciones se fijan en la conducta de las personas, no en su posición. Son palabras honorables, pero, a fin de cuentas, a la hora de prestar sus servicios, quien no antepone a la causa de un varón excelente y pobre la gratitud de uno rico y poderoso. En efecto, normalmente nuestra voluntad se inclina más hacia aquel que parece capaz de corresponder de modo más pronto y expedito. Pero hay que fijarse con más detalle en cuál es la naturaleza de las cosas. Pues está claro que aquel pobre, si es un varón bueno, puede ser agradecido, aunque no pueda demostrarlo con obras. Atinadamente dijo, fuera quien fuera, que quien tiene dinero es que no lo ha devuelto y quien lo ha devuelto no tiene, quien ha mostrado gratitud la tiene y quien la tiene la ha mostrado. Sin embargo, los que se consideran adinerados, de alto rango y opulentos ni siquiera quieren verse comprometidos por una atención, antes bien, consideran que ellos han ofrecido una atención al haber aceptado algo, da igual lo grande que sea, y además sospechan que se les solicita o se espera de ellos algo, en cambio, servirse del patronazgo de otros o ser llamados clientes lo temen como a la muerte. Por contra, cuando el pobre aquel recibe algo, considera con razón que se ha tenido en cuenta su persona, no su posición, y se esfuerza por mostrarse agradecido no sólo con aquel que lo ha merecido, sino también con aquellos de quienes espera, pues tiene muchas necesidades, y ciertamente no alardea de sus servicios, si es que presta alguno, sino que incluso les quita importancia. Hay que tener presente que, si defiendes a alguien pudiente, su agradecimiento queda en el o, como mucho, en sus hijos, si, en cambio, defiendes a un pobre, pero honrado y modesto, todos los de condición humilde y buena conducta, de los que hay multitud entre el pueblo, ven que disponen de un amparo. Por esto pienso que es mejor emplear las atenciones en personas buenas que en adineradas. Con carácter general hay que poner los medios para poder cumplir con todas las clases pero, si se llega a una disyuntiva, está claro que hay que tomar por experto a Temístocles, cuando uno le consultó si casara su hija con un varón bueno pobre o con uno menos íntegro pero rico, dijo, yo prefiero a un hombre de bien con falta de dinero antes que dinero con falta de hombría de bien. Es más, las costumbres se han estropeado y han degenerado por la veneración de las riquezas. Su cantidad, que nos importa a cada uno de nosotros. Quizá le ayuda a aquel que las posee, y esto no siempre, pero pongamos que sirve, puede que tenga más para gastos pero. ¿Cómo va a ser más honorable? Y si además es un varón bueno, que las riquezas no impidan que se le ayude, con tal que no se busque la compensación, y que en general el planteamiento no sea lo rico que es cada uno, sino cómo es. La última norma a la hora de dedicar atenciones y obras es no emprender nada contrario a la equidad, nada por hacer daño, pues la justicia es el cimiento de la estima y reputación permanentes, y sin ella nada puede ser digno de alabanza. Liberalidad para con el conjunto. Pasando a otra cosa, como se ha hecho exposición sobre el tipo de atenciones que afectan a los individuos, a continuación, corresponde debatir sobre las relacionadas con todos y las que lo están con la República. Estas. mismas, por su carácter, en parte se relacionan con todos los ciudadanos en conjunto, y en parte tocan a grupos particulares, que además son las que provocan más gratitud. Con carácter general hay que poner cuidado en el bien de unos y otros, y, si es posible, debe prestarse atención, y no menos, a los particulares, pero de modo que el asunto sea beneficioso a la República, o al menos no perjudicial. El reparto de grano de gallo Gracow fue grande, y en consecuencia agotaba el tesoro público, el de Marco Octavio fue moderado, tolerable para la República y necesario para la plebe, de modo que fue saludable para los ciudadanos individuales y para la República. Quien gobierne la República ha de estar atento sobre todo a que cada uno conserve lo suyo y que no se hagan confiscaciones de los bienes de los particulares. En efecto, fue perniciosa la propuesta de ley agraria hecha por Filipo cuando fue tribuno, pero aceptó con buena cara el que se anulara y se mostró en este asunto extremadamente moderado. En cambio, aparte de otras muchas demagogias de su actuación, fue dañino afirmar que en la ciudad no llegaban a 2.000 los que poseían todo. Peligrosas palabras, que buscaban la equiparación de la propiedad. ¿Qué desgracia puede haber mayor que esta? En efecto, este es el motivo principal por el que se han establecido repúblicas y ciudades, para mantener lo propio. De hecho, aunque los hombres comenzaron a reunirse por instigación de la naturaleza, sin embargo, buscaban la protección de las ciudades por la esperanza de conservar sus bienes. También se ha de estar atento a evitar lo que a nuestros antepasados les sucedía a menudo, que por la pobreza del tesoro público y la frecuencia de las guerras había que aplicar un tributo, para que esto no suceda hay que tomar medidas con mucha antelación. Si, por contra, alguna necesidad de tal contribución sobreviniese a alguna república, pues, en vez de, a la nuestra, prefiero hacer augurios así, y de todas formas mi discusión no es sobre nuestra república, sino en general, habrá que poner los medios para que todos entiendan que, si quieren sobrevivir, hay que someterse a lo inevitable. Y todos los que vayan a regir la república deberán preocuparse de que haya provisiones de las cosas necesarias para el sustento. No hace falta debatir como suele y debe ser su adquisición, pues es evidente, pero había que tocar el asunto. Aspecto capital en el desempeño de una actividad o cargo público es disipar hasta la más mínima sospecha de codicia. El samnita Gallo Poncio dijo, ojalá la fortuna me hubiera reservado para aquellos tiempos cuando los romanos comenzaran a aceptar regalos, y hubiera nacido entonces. No hubiera yo permitido que su dominio durara mucho. Ciertamente habría tenido que esperar muchas generaciones, pues hace poco que este mal ha penetrado en nuestra república. Y así, llevo bien el que Poncio viviera entonces, siendo de carácter tan enérgico. Todavía no han pasado 110 años desde que Lucio Pisón presentó una propuesta de ley contra la concusión, siendo así que antes no había habido ninguna. Después, en cambio, ha habido tantas leyes, cada una más dura que la anterior, tantos acusados, tantos convictos, una guerra itálica tan dura, provocada por miedo a los tribunales, tanto saqueo y espolio de los aliados por culpa de la supresión de leyes y tribunales, que si seguimos en pie es por la debilidad de los otros, no por nuestra fuerza. Paneció alaba africano porque fue sobrio, como no iba a alabarlo. Sin embargo, en él había otras cualidades más importantes, la alabanza de la sobriedad no correspondía solo a un hombre, sino también a la época. Paulo se apoderó de todos los tesoros de los macedonios, que eran enormes, tanto dinero aportó al tesoro público que el botín de un solo general supuso el final de los tributos. Y él, sin embargo, no metió en su casa nada aparte del recuerdo imborrable de su fama. Emulando a su padre, africano no se enriqueció en absoluto tras la destrucción de Cartago. Y el que fue censor, junto con él, Lucio Mumio. ¿Acaso se volvió más opulento cuando hizo desaparecer la más opulenta de las ciudades? Prefirió ensalzar Italia antes que su casa, aunque me parece que con el ensalzamiento de Italia su casa misma resulta más ensalzada. Así pues, ningún vicio hay más repulsivo, para que mis palabras vuelvan a su curso, que la codicia, sobre todo en los que hacen cabeza y en quienes rigen la república. En efecto, usar la república para enriquecimiento propio no solo es vil, sino también criminal y abominable. Y así, el oráculo que pronunció el Apolo de Delfos de que Esparta no se perdería por ningún otro motivo que por la codicia, parece una predicción no solo para los lacedemonios, sino también para todos los pueblos ricos. En cambio, quienes están al frente de la república con nada pueden granjearse más fácilmente la benevolencia de la masa que con la sobriedad y la templanza. En cambio, quienes quieren ser populares y por este motivo o intentan plantear la cuestión agraria para expulsar a los dueños de sus haciendas o piensan que hay que condonar a los deudores los préstamos recibidos, arruinan los cimientos de la república, primero la concordia, que no puede existir cuando a unos se les quita el dinero y a otros se les condona la deuda, luego la equidad, que se pierde por completo si a cada uno no se le permite tener lo suyo. Pues es propio de la comunidad y de la ciudad, como antes he expuesto, que la conservación de los bienes de cada uno esté garantizada y libre de cuidados. Además, con este perjuicio causado a la república ni siquiera consiguen aquella gratitud que pensaban. Pues aquel al que le han arrebatado su propiedad es un enemigo, y aquel al que se le ha otorgado incluso oculta que quería recibir, y sobre todo disimula su alegría ante la cancelación de deudas, para no parecer que era insolvente. Sin embargo, el que sufre un agravio guarda el recuerdo y manifiesta su dolor, y no por ser más los que inicuamente han recibido que los injustamente espoliados tienen los primeros más fuerza. En efecto, estas cosas no se valoran por el número, sino por la influencia. ¿Qué equidad hay en que un campo en propiedad desde hace muchos años, o incluso generaciones, pase a ser del que no tenía ninguno y, en cambio, lo pierda el que lo tuvo? De hecho, por este tipo de agravios los lacedemonios desterraron al Éforo Lisandro y asesinaron al rey Eijia y es, cosa que nunca había sucedido allí, y a partir de aquel momento se sucedieron unos desórdenes tan graves que surgieron los tiranos y se envió a la nobleza al exilio y se echó a perder una república magníficamente organizada. A decir verdad, no sólo cayó ella, sino que trastornó al resto de Grecia al contagiarle unos males que, partiendo de lacedemonia, se difundieron ampliamente. Y a nuestros Gracous, hijos del esclarecido varón Tiberio Gracou, nietos de Africano, ¿acaso no los aniquilaron las disputas sobre la cuestión agraria? En cambio, sin duda Arato de Sisiones ha lavado merecidamente, habiendo estado su ciudad durante 50 años en manos de tiranos, salió de Argos hacia Sision y se apoderó de la localidad introduciéndose en ella. Subrepticiamente, tras doblegar de modo inopinado al tirano Nicocles, rehabilitó a 600 exiliados, que habían sido los más opulentos de esa ciudad, y liberó a la república con su llegada. Pero se dio cuenta de un gran problema respecto a los bienes y las propiedades, por una parte, juzgaba que era totalmente injusto que sufrieran necesidad aquellos a los que él había rehabilitado, cuyos bienes habían pasado a manos de otros, y por otra pensaba que no era demasiado equitativo cambiar unas propiedades con 50 años de antigüedad, porque muchas de ellas se poseían por herencia o por compra o por dote, sin injusticia ninguna. Ante todo, esto, juzgó que no. Convenía ni quitárselas a unos ni dejar sin compensación a sus antiguos poseedores. Así pues, como determinó que para solucionar el asunto hacía falta dinero, anunció que era su intención marchar a Alejandría y ordenó que el asunto quedara tal cual hasta su regreso, fue rápidamente a reunirse con Ptolomeo, su anfitrión, que era entonces rey, el segundo tras la fundación de Alejandría. Una vez que le hubo explicado que él quería liberar a su patria y le hubo informado del problema, consiguió con facilidad de un rey tan rico, siendo él además un varón excelente, que le ayudara con una importante cantidad. Cuando la llevó a Sición, tomó como consejeros a quince notables con quienes estudió los argumentos tanto de los que poseían lo ajeno como de los que habían perdido lo suyo, y haciendo tasación de las propiedades, consiguió persuadir a unos para que optaran por recibir dinero y cedieran las propiedades, y a otros para que consideraran más ventajoso cobrar el valor que recuperar lo suyo. De este modo se consiguió, estableciendo la concordia. Que todos se retiraran sin queja. ¡Qué gran varón y digno de haber nacido en nuestra república! Así es como conviene tratar a los ciudadanos y no, como ya hemos visto dos veces, hacer una subasta en el foro y poner los bienes de los ciudadanos en boca del pregonero. En cambio, aquel griego, como corresponde a un varón sabio y preeminente, consideró que había que cuidar. De todos, y esta es la suprema razón y sabiduría de un buen ciudadano, no quebrantar los intereses de los ciudadanos y mantener unidos a todos con la misma equidad. Que vivan de balde en propiedad ajena. ¿Cómo va a ser eso? Habré comprado y construido yo, cuido e invierto yo para que tú disfrutes de lo mío contra mi voluntad. Dar a unos lo que no es suyo, que es sino. Arrebatar algo a otros. A decir verdad, ¿qué objeto tiene el borrón y cuenta nueva sino que con mi dinero te compres un predio, tú te lo tengas y me quede yo sin el dinero? Por eso hay que preocuparse de que el endeudamiento no sea causa de perjuicio para la república, esto puede evitarse. Por muchos medios sin que, en caso de haberlo, los ricos pierdan lo suyo y los deudores se lucren con lo ajeno. En efecto, nada mantiene más fuertemente unida a la república que el crédito, que no puede existir en ninguna medida así. El pago de los préstamos no es obligatorio. Nunca se maniobró con más fuerza para suprimir los pagos que durante mi consulado, se intentó con las armas y el ejército por parte de hombres de todo tipo y clase, y les hice frente de tal manera que se suprimió de la república este mal por completo. Nunca hubo un mayor endeudamiento ni se solucionó mejor ni más fácilmente, pues una vez eliminada la perspectiva del impago se impuso la necesidad de vender. Y, a decir verdad, este nuestro vencedor, que entonces fue vencido, lo que había concebido cuando le interesaba lo llevó a cabo cuando ya no le interesaba nada. Tal era su inclinación al desatino que le daba gusto sin más el desatinar, aunque no hubiera motivo. Así pues, se mantendrán aparte de este tipo de repartos, dar a unos, quitar a otros, quienes se ocupen de la república, y sobre todo pondrán los medios para que cada uno conserve lo suyo según la equidad del derecho y de los tribunales, y para que ni los pobres sean avasallados a causa de su condición humilde ni a los ricos la malquerencia les cause dificultades para mantener o recuperar lo suyo, y también para engrandecer la república en poder, territorios y renta sirviéndose de todos los medios a su alcance, tanto en guerra como en paz. Esto es propio de grandes hombres, estos solían hacer nuestros antepasados, quienes cumplen con esta clase de deberes obtendrán, a la par que la máxima utilidad para la república, una crecida gratitud y gloria. Cuidado de la salud y de la fortuna. Pasando a otra cosa, en estas normas sobre la utilidad del estoico antípatro de tiro, que murió recientemente en Atenas, considera que Panecio omitió dos, el cuidado de la salud y el del dinero. Opino que si un filósofo tan importante las omitió es porque son patentes, desde luego, son útiles. Ahora. Bien, la salud se apoya en el conocimiento del propio cuerpo, y en la observación de que cosas suelen beneficiarlo o perjudicarlo, y en la moderación con todos los alimentos y las comodidades, y en abandonar los placeres para cuidar del cuerpo y, por último, en la experiencia de aquellos a cuyo campo de saber corresponden estas cosas. En cuanto a la otra, debe. Adquirirse el patrimonio por aquellos medios que están libres de ignominia, y. Conservarse, e incluso incrementarse, con el esfuerzo y el ahorro. Esta materia la ha desarrollado muy apropiadamente Genofonte, el discípulo de Sócrates, en el libro titulado Económico, que traduje del griego al latín cuando tenía maso. Menos la edad que tú tienes ahora. Ahora bien, sobre toda esta cuestión de ganar e invertir el dinero, ya me gustaría también en cuanto a usarlo, ciertos personajes estupendos que se sientan en el jano medio debaten con más propiedad que ningún filósofo de ninguna escuela, de todos modos, hay que conocer estas cosas, pues tienen que ver con la utilidad, de la que se ha debatido en este libro. Contraposición de cosas útiles. En cuanto a la contraposición de utilidades, ya que este era el punto cuarto, omitido por Panecio, a menudo es inevitable. Ciertamente, se suelen evaluar los beneficios del cuerpo en relación con los externos y los externos en relación con los del cuerpo, y los del cuerpo entre sí y los externos en relación con los externos. Los del cuerpo se evalúan en relación con los externos de este modo, que prefieras estar sano antes que ser rico, los externos en relación con los del cuerpo de este otro, ser rico antes que gozar del máximo poderío físico, los del cuerpo entre ellos, así, que se anteponga la buena salud al placer, la fuerza a la velocidad, en cuanto a los externos, la gloria a las riquezas, las rentas urbanas a las rurales. A este género de contraposiciones corresponde aquella anécdota de Catón el Viejo, al preguntársele qué era lo más conveniente para el patrimonio familiar, respondió, apacentar bien el ganado. Y lo segundo. Apacentarlo medianamente bien. Y lo tercero. Apacentarlo mal. Y lo cuarto. Arar. Y cuando quien había preguntado dijo, ¿y qué opina de prestar a interés, Catón dijo, y que de matar a un hombre? A partir de esto y de otras muchas cosas debe entenderse que suelen darse comparaciones entre utilidades y que con razón se ha añadido este cuarto aspecto de indagación sobre los deberes. Abordaremos lo restante a continuación. Libro 3. Introducción. Hijo mío Marco, de Publio Escipión, el primero que se llamó africano, escribió Catón, más o menos contemporáneo suyo, que solía decir que nunca estaba menos inactivo que cuando estaba inactivo, ni menos solo que cuando estaba solo. Palabras ciertamente magníficas y dignas de un varón grande y sabio. Manifiestan que él solía pensar en sus ocupaciones durante el descanso y hablar consigo mismo en los momentos de soledad, de modo que nunca paraba y a veces no precisaba conversar con otro. Así, dos cosas que causan abatimiento a los demás, la inactividad y la soledad, a él lo estimulaban. Me gustaría poder afirmar esto mismo de mí con verdad. Ahora bien, si emulándolo no puedo alcanzar una condición tan excelente, de seguro ando muy cerca en mis disposiciones. De hecho, ahora que con armas impías y por la fuerza se me impide dedicarme a asuntos políticos y judiciales, busco la vida retirada y por ese motivo, alejado de la ciudad, mientras recorro los campos estoy solo a menudo. Ahora bien, no hay que comparar este retiro con el retiro de africano ni esta soledad con aquella. En efecto, él se tomaba de vez en cuando un descanso para relajarse de sus importantísimos servicios a la república y, apartándose del gentío y de la muchedumbre, a veces se retiraba a la soledad como a un puerto, mi retiro, en cambio, se debe a la falta de tareas, no al deseo de descansar. En efecto, una vez suprimido el Senado y destruidos los tribunales, ¿qué podría hacer en la curia o en el foro acorde? Conmigo. Así yo, que en otro tiempo viví rodeado de grandes multitudes y a la vista de los ciudadanos, ahora, huyendo de la presencia de los criminales que por todas partes rebosan, me mantengo escondido en la medida de lo posible y estoy solo a menudo. De todos modos, como he aprendido de hombres doctos que, entre los males, no solo conviene elegir el menor sino también entre sacar de estos mismos el bien que puedan contener, aprovecho por ello también el retiro, ciertamente, no el que merecía aquel que tiempo atrás procuró la paz a la ciudad, y no me permito la languidez en un aislamiento producto de la necesidad, no de la voluntad. Ahora bien, a mi modo de ver africano alcanzó una alabanza mayor. En efecto, no se conserva ningún testimonio de su talento puesto por escrito, ninguna obra de su retiro, ningún producto de su soledad. De aquí debe entenderse que él, con el ejercicio de su intelecto y la indagación de las cosas en que reflexionaba, nunca estaba ni inactivo ni solo. Yo, en cambio, que no poseo tanta energía como para sustraerme mentalmente del callado aislamiento, aplico todo mi afán y atención a esta tarea de escribir. Y así, llevo escrito más en este corto tiempo de ruina de la República que en muchos años, cuando se mantenía. Pasando adelante, querido Cicerón, si bien la filosofía entera es fructuosa y fecunda y ninguna parte de ella es baldía e improductiva, en ella ningún tema es más fértil ni más fructífero que el de los deberes, del que se extraen normas para vivir de modo estable y honorable. Por eso, aunque confío en que esto mismo lo escuchas y aprendes frecuentemente de mi querido Cratipo, el mejor de los filósofos de nuestro tiempo, estimo sin embargo conveniente que tales palabras resuenen en torno a tus oídos, sin prestar oído, si fuera posible, a ninguna otra cosa. Y si bien esto han de hacerlo todos los que piensan emprender una vida honorable, no sé si alguien en mayor medida que tú. En efecto, estás sometido a una expectación no pequeña sobre si vas a emular mi diligencia, si lo harás con mis cargos, grande, y si con mi fama, en cierta medida. Además, has asumido la grave responsabilidad de tu presencia en Atenas y con Cratipo, habiendo marchado allá para, por así decir, comprar en el mercado de las artes mejores, es totalmente ignominioso volver con las manos vacías, y deshonroso para el prestigio de la ciudad y del maestro. Por eso, procura conseguir tanto cuanto puedas con el esfuerzo de tu ánimo y con el tesón de tu trabajo, que trabajo es, más que placer, el aprendizaje, y no des ocasión de parecer que, habiéndote proporcionado yo todos los recursos, tú mismo no has estado a la altura. Pero basta de esto, que mucho te he escrito a menudo para exhortarte. Ahora regresemos a la parte restante de la ordenación antes expuesta. Planteamiento inspirado en Panecio. El problema de Panecio. Pues bien, Panecio, que es sin disputa quien ha debatido con más detalle sobre los deberes y al que he seguido principalmente, introduciendo algo de mejora. Propuso tres puntos en los que los hombres suelen reflexionar y debatir acerca del deber, uno, al dudar si lo que tratan es honorable o ignominioso, el segundo, si es útil o inútil, el tercero, en caso de que lo que tiene aspecto de honorable entre en conflicto con lo que parece útil, como conviene distinguirlos. Los dos primeros puntos los desarrolló en tres libros, mientras que sobre el tercer punto escribió que lo expondría a continuación. Pero no cumplió su promesa. Y esto me resulta más asombroso porque su discípulo Posidonio escribió que Panecio vivió 30 años después de publicar aquellos libros. Me asombro de que Posidonio haya tocado esta materia someramente en ciertas anotaciones, aunque escribe que en toda la filosofía no hay materia tan necesaria. Sin embargo, no estoy en absoluto de acuerdo con quienes afirman que no. Es que Panecio omitiera ese tema, sino que lo abandonó deliberadamente y que no debería escribirse en absoluto, pues la utilidad nunca puede chocar con la honorabilidad. Puede caber duda sobre una de estas cuestiones, si había que tratar este punto que es el tercero en la distribución de Panecio u omitirlo por completo, no puede ponerse en duda que Panecio se lo propusiera y lo abandonara. Ciertamente, es inevitable que a quien ha completado dos partes de una ordenación tripartita le quede la tercera. Además, al final del libro. Tercero promete que lo expondrá a continuación. Se presenta Posidonio como testigo fiable de esto, quien también escribe en una carta que Publio Rutilio Ruffo, que había escuchado a Panecio, solía afirmar lo siguiente, igual que. No se encontró a ningún pintor que terminara la parte que Apeles dejó empezada en su Venus de Cos, pues la hermosura del rostro quitaba la esperanza de emular el resto del cuerpo, así tampoco nadie continuó lo que Panecio había omitido y no había acabado, a causa de la excelencia de lo acabado. Oportunidad de la cuestión. Por lo cual, no cabe duda sobre la determinación de Panecio, sobre si habría hecho bien o no añadiendo esta tercera parte para investigar sobre el deber, quizá cabe el debate. Verdaderamente, ya sea que solo lo honorable es. Bueno, como opinan los estoicos, ya sea que lo honorable es el sumo bien, como parece a los peripatéticos como tú, de manera que todo lo colocado en contraste apenas tiene la menor importancia, no hay que dudar que la utilidad nunca puede entrar en conflicto con la honorabilidad. Y así, sé que Sócrates solía abominar de los que desagregaron mentalmente por primera vez estas cosas que están vinculadas por naturaleza. Ciertamente, los estoicos se han mostrado tan de acuerdo con el que piensan que todo lo que es honorable es útil y no es útil nada que no sea honorable. Y sí. Panecio fuera del tipo de hombre que afirma que la virtud hay que cultivarla porque haciendo esas cosas se obtiene utilidad, como los que a la hora de escoger valoran el placer o la insensibilidad, se podría permitir afirmar. Que a veces la utilidad entra en conflicto con la honorabilidad. Pero, como es del tipo que solo juzga bueno lo que es honorable y que la vida ni resulta mejor por disponer de cosas que, por cierta apariencia de utilidad, están en desacuerdo con lo honorable ni peor por carecer de ellas, parece que no debió haber introducido un debate de esta clase, en el que se contrapone lo que parece útil con lo honesto. Efectivamente, lo que los estoicos llaman él. Sumo bien, vivir de modo adecuado a la naturaleza, tiene, a mi modo de. Ver, el sentido de ajustarse siempre a la virtud y, en cuanto a lo demás, escoger lo que sea de acuerdo con la naturaleza, con tal que no sea incompatible con la virtud. Siendo esto así, consideran algunos que no se hizo bien en introducir esta contraposición y que en este punto no debería haberse dado norma alguna en absoluto. Sin embargo, lo que se dice honorable en sentido propio y verdadero solo se da en los sabios y nunca puede disociarse de la virtud. En quienes no hay una sabiduría perfecta no puede existir de ninguna manera lo honorable. Perfecto propiamente hablando, sino aproximaciones a lo honorable. En efecto, estos deberes sobre los que debatimos en estos libros los estoicos los llaman medios, son comunes y cubren un campo muy amplio, muchos los alcanzan por la bondad de su talento y por el desarrollo de sus estudios. El deber que los mismos llaman, recto, es perfecto y cumplido y, como ellos afirman, contiene todos los números, y aparte del sabio no puede darse en nadie. Cuando se realiza algo en lo que se manifiestan los deberes medios, parece ser perfecto en conjunto porque el vulgo por lo general no entiende en que se aparta de lo perfecto y, en la medida en que entiende, considera que no le falta nada. Es lo mismo que sucede con poemas, pinturas y otras muchas cosas, que los inexpertos se complacen y alaban lo que no merece alabanza porque, pienso, en estas cosas se contiene una cierta calidad que atrae a los ignorantes que no pueden juzgar qué imperfección hay en cada cosa, y de este modo, cuando son enseñados por gente experta, fácilmente dejan tal opinión. Así pues, ellos afirman que estos deberes sobre los que tratamos en estos libros son, diríamos, honorables de segundo rango, característicos no sólo de los sabios, sino comunes a hombres de toda clase. Por lo tanto, sirven de estímulo a todos aquellos en los que hay predisposición a la virtud. A decir verdad, cuando se traen a colación a los dos decios o a los dos escipiones, varones esforzados, o se llama, el justo, a Fabricio o a Aristides, no se propone el ejemplo de fortaleza de los primeros ni el de justicia de los últimos como los del sabio, pues ninguno de ellos fue sabio del modo que queremos que se entienda al sabio, y tampoco los que han sido tenidos por sabios y llamados tales, como Marco Catón y Gallo Lelio, fueron sabios, y ni siquiera aquellos famosos siete, sino que, gracias a la abundancia de sus deberes medios, ofrecían una particular semejanza y apariencia de sabios. Por consiguiente, ni es legítima la contraposición de lo verdaderamente honorable con una utilidad en pugna ni hay que contraponer nunca lo que comúnmente llamamos honorable, cultivado por los que quieren ser tenidos. Por varones buenos, a los beneficios, y nosotros tenemos que cuidar y conservar lo honorable tal como entra en nuestra comprensión en igual medida que los sabios deben hacerlo con lo que se dice honorable en sentido propio y verdadero, pues de otro modo no puede mantenerse cualquier avance hacia la virtud que se haya hecho. Pero todo esto es respecto a quienes son tenidos por buenos por el cumplimiento de sus deberes. Quienes, en cambio, lo valoran todo según sus intereses y beneficios y no están dispuestos a inclinar la balanza a favor de la honorabilidad, a la hora de decidir suelen contraponer lo honorable con lo que consideran útil, cosa que no hacen los varones buenos. En consecuencia, juzgó que Panecio, cuando dijo que los hombres suelen mostrarse dubitativos en esta contraposición, es que opinaba exactamente lo que dijo, tan solo que es usual, no que sea conveniente. Efectivamente, no solo es totalmente ignominioso estimar más lo que parece útil que lo honorable, sino que también lo es contraponer estas cosas entre sí y titubear sobre ellas. La regla y las. Circunstancias. Así pues, ¿qué es lo que suele provocar incertidumbre en ocasiones y parece precisar examen? Opino que es. Cuando hay incertidumbre respecto a la cualidad de lo que. Se examina. En efecto, en algunas circunstancias llega a. No resultar ignominioso lo que generalmente suele tenerse por ignominioso. Pongamos como ejemplo algo que cubra un campo bien amplio, que crimen mayor puede haber que matar a un hombre, sobre todo a un allegado. Pues bien, ¿acaso incurre en crimen quien mata a un tirano, aunque sea su allegado? A decir verdad, al pueblo romano, que considera ésta la más hermosa entre las acciones ilustres, le parece que no. Entonces. Se impone la utilidad a la honorabilidad. Por el contrario, más bien la honorabilidad se ha tenido a la utilidad. En consecuencia, para poder formar el juicio sin hierro ninguno cuando parezca que lo que entendemos como honorable está en conflicto con lo que llamamos útil, hay que establecer algo así como una fórmula, si la seguimos al contraponer las cosas, nunca nos apartaremos del deber. Esta fórmula será plenamente conforme con el pensamiento y la doctrina de los estoicos, ciertamente, es la que sigo en estos libros porque, si bien los académicos antiguos y los peripatéticos como tú, que en su momento eran iguales que los académicos, anteponen lo honorable a lo que parece útil, sin embargo aquellos a quienes todo lo honorable les parece que es igualmente útil y que no es útil cualquier cosa que no sea honorable desarrollan esta cuestión con más brillantez que aquellos a los que parece que hay cosas honorables no útiles y cosas útiles no honorables. Ahora bien, mi academia me da una gran libertad para que sea lícito defender todo aquello que a mi modo de ver sea lo más plausible. Pero vuelvo a la fórmula. Pues bien, quitarle al otro algo y acrecentar el beneficio propio a costa del perjuicio ajeno va más contra la naturaleza que la muerte, que la pobreza, que el sufrimiento, que las demás cosas que pueden sucederle a su cuerpo o a sus bienes externos, pues suprime desde el principio la convivencia y la comunidad humanas. En efecto, si nos comportamos de tal modo que cada uno por su propia ganancia despoje y ofenda al otro, es inevitable que se destroce lo que es más acorde con su naturaleza, la comunidad del género humano. Igual que, si cada uno de nuestros miembros tuviera la idea de pensar que podía ganar vigor adueñándose del vigor del miembro más cercano, sería inevitable que pereciera el cuerpo entero, de igual manera, si cada uno de nosotros se apodera de las pertenencias de otros y le quita a cada uno lo que pueda en vistas a su propio beneficio, es inevitable que se eche por tierra la comunidad y sociedad humanas. Ciertamente se permite sin oposición de la naturaleza que cada uno prefiera obtener para sí antes que para el otro lo relativo a las necesidades de la vida, lo que no tolera la naturaleza es que acrecentemos nuestros bienes, recursos y propiedades mediante el espolio de otros. A decir verdad, esto no sólo está establecido por la naturaleza, esto es. Por el derecho de gentes, sino también, de igual manera, por las leyes de los diversos pueblos con las que en cada ciudad se garantiza la vida social, que no está permitido hacer daño al otro por interés propio. En efecto, las leyes a esto son a lo que atienden, esto es lo que quieren, que permanezca intacto el vínculo entre los ciudadanos, y a quienes lo deshacen los reprimen con penas de muerte, destierro, prisión o multas. Además, esto lo logra mucho mejor la regla de la naturaleza, que es ley divina y humana, quien quiera acatarla, la acatarán todos los que quieran vivir según la naturaleza, nunca se lanzará a poner la mano sobre lo ajeno y apropiarse de algo quitado al otro. De hecho, son de mucho más valor según la naturaleza la elevación de ánimo. Y la magnanimidad, y también la afabilidad, la justicia y la liberalidad, que el placer, que la vida, que las riquezas, es señal de un ánimo grande y elevado que, confrontando esas cosas con el bien común, se las desprecie y tenga en nada, quitar algo al otro por interés propio va más contra la naturaleza que la muerte, que el sufrimiento, que lo demás de esta clase. Paralelamente, es más acorde con la naturaleza a rostrar los mayores trabajos para amparar y favorecer, si fuera posible, a todos los pueblos, emulando a aquel famoso Hércules al que la opinión de los hombres, recordando sus atenciones, situó en la asamblea de los dioses, que vivir apartadamente, no sólo libre de incomodidad ninguna, sino con los mayores placeres, disfrutando de todos los recursos y sobresaliendo también en belleza y energía. Por eso, todo el que goza de un talento superior y brillante pone aquella vida por delante de esta última. Se sigue de aquí que un hombre que obedece a la naturaleza no puede hacer daño a otro hombre. Por otra parte, ¿quién atropella al otro para obtener el mismo algún beneficio, o juzga que no está haciendo nada contra la naturaleza o estima que la muerte, la pobreza, el sufrimiento, incluso la pérdida de hijos, allegados o amigos, deben ser evitados con preferencia sobre hacer un agravio a cualquiera? Si piensa que al atropellar a la gente no se hace nada contra la naturaleza, ¿para qué tratar con quien suprime absolutamente lo humano en el hombre? Sí, por contra, estima que esto debe evitarse, pero mucho más aquellas cosas peores, como la muerte, la pobreza y el sufrimiento, se equivoca al otorgar más importancia a un menoscabo del cuerpo o de la fortuna que a los del ánimo. En consecuencia, el criterio único para todos debe ser que es la misma la utilidad de cada uno y la de todos en conjunto, y si alguien se la apropia, se deshace toda comunidad de vida humana. Es más, si la naturaleza dispone que el hombre debe querer cuidar del hombre, sea quien sea, por el motivo mismo de que es un hombre, necesariamente según esa misma naturaleza ha de ser común la utilidad de todos. Si esto es así, todos estamos sometidos a una única e igual ley de la naturaleza, y si esto otro es así, sin duda tenemos prohibido por ley de la naturaleza atropellar al otro. Como lo primero es cierto, en consecuencia, lo último es cierto. Verdaderamente es disparatado eso que algunos afirman que ellos no quitarían nada a su padre o a su hermano en beneficio propio. Pero que la norma para el resto de los ciudadanos es otra. Estos establecen que no existe ningún derecho, ninguna comunidad con los ciudadanos en razón de la común utilidad, opinión esta que desbarata por completo la convivencia de la ciudad. Quienes afirman que hay que tener consideración de los ciudadanos y la niegan a los extranjeros deshacen la convivencia general del género humano, y si se elimina éstas se suprimen de raíz la beneficencia, la liberalidad, la bondad, la justicia, y debe juzgarse que quienes suprimen estas cosas son también desconsiderados con los dioses inmortales. En efecto, echan por tierra la comunidad por ellos establecida entre los hombres, el vínculo más estrecho de esta comunidad es considerar que va más contra la naturaleza que uno quite algo a otro por su propio interés que soportar todas las molestias, ya sean externas, ya del cuerpo, ya del ánimo mismo que estén faltas de justicia. Pues esta virtud es ella sola la señora y reina de todas las virtudes. Quizá alguno diga, es que si un sabio se está muriendo de hambre no habría de arrebatarle la comida a otro hombre que no fuera útil para nada. Claro que no, pues la vida no me es más útil que tal actitud de ánimo de no ofender a nadie por mi propio beneficio. Y si un varón bueno, para evitar morirse de frío, pudiera despojar de su vestido a Falaris, que fue un tirano inhumano y monstruoso, ¿acaso no lo hará? Estas cuestiones son muy fáciles de juzgar. Efectivamente, si para tu propia utilidad le quitaras algo a un hombre inútil en todos los sentidos, actuarías despiadadamente y contra la ley de la naturaleza, en cambio, en caso de que tú pudieras aportar una gran utilidad a la república y a la comunidad humana permaneciendo con vida, si quitaras algo al otro por este último motivo, no sería reprochable. Pero cuando esto no sea así, cada uno debe soportar sus propias desgracias antes que quitar algo de los bienes de otro. En consecuencia, la enfermedad o la indigencia u otra cosa por el estilo no van más contra la naturaleza que sustraer o desear lo ajeno, antes bien, el abandono de la utilidad general va contra la naturaleza, pues es injusto. Así pues, la ley misma de la naturaleza, que protege y mantiene lo útil para la gente, decretará sin duda ninguna que se traspase lo imprescindible para vivir desde un hombre inepto e inútil a un varón sabio, bueno y esforzado con cuya muerte sufriría una merma importante la utilidad general, esto, con tal que se haga de tal manera que nadie lo use como pretexto para cometer un agravio por su buena opinión propia y su amor a sí mismo. Así, siempre cumplirá con su deber el que se preocupe por la utilidad de la gente y por la comunidad humana que a menudo traigo a colación. Por otra parte, en lo relativo a Phalaris, el discernimiento es muy fácil. En efecto, no tenemos ninguna comunidad con los tiranos, sino que más bien el extrañamiento es absoluto y no va contra la naturaleza despojar, si pudieras, al que es honorable matar, de hecho, hay que desterrar de la sociedad humana toda esta clase funesta y sacrílega. Es más, igual que se amputan algunos miembros si se han quedado como sin sangre y, diríamos, sin aliento vital y son dañinos a las restantes partes del cuerpo, así también esa brutalidad con aspecto humano y esa crueldad propia de bestias hay que aislarlas del cuerpo común de la humanidad, por así decir. De esta clase son todas las cuestiones en las que se indaga sobre el deber según las circunstancias. Por lo tanto, pienso que Panecio habría desarrollado. Recapitulación. Este tipo de materia si algún acontecimiento o alguna ocupación no hubiera hecho imposible su propósito. Sobre estos mismos problemas hay bastantes normas tomadas de los libros precedentes, gracias a las cuales se puede identificar que hay que rehuir por ser ignominioso y que es lo que no hay que rehuir por no ser en absoluto ignominioso. Ahora bien, ya que me dispongo a poner el remate a la obra emprendida y casi completa, yo te pido que, igual que los geómetras no suelen enseñarlo todo, sino pedir que se le concedan algunas cuestiones para poder desarrollar más cómodamente lo que quieren, de igual manera, querido Cicerón, me concedas, si puedes, que ninguna otra cosa hay que buscar por sí misma sino lo que es honorable. Si en atención acratipo esto no es posible, por lo menos me reconocerás que lo honorable es lo que sobre todo debe buscarse por sí mismo. Cualquiera de estas dos cosas me es suficiente, y tanto lo uno como lo otro me parece más que plausible, y ninguna otra cosa aparte me parece plausible. Pues bien, en primer lugar, hay que defender a Panecio por haber expuesto. No que algunas veces lo útil podía entrar en conflicto con lo honorable, para él era esto impío, sino lo que parecía útil. Sin duda él da testimonio a menudo de que no hay nada útil que no sea igualmente honorable ni nada honorable que no sea igualmente útil, y afirma que ninguna epidemia mayor ha invadido la vida de los hombres que el parecer de quienes han desagregado esos conceptos. Y así, este contraste que parecía existir, pero no existía, no lo introdujo para que en alguna ocasión antepusiéramos lo útil a lo honorable, sino para que los discerniéramos, cuando se produjeran, sin equivocarnos. Así pues, esta parte que él dejó la completaré sin ayuda ninguna, tan solo, como se dice, con mis propias fuerzas. En efecto, entre lo que ha llegado a mis manos nada se ha expuesto después de Panecio sobre esta cuestión que fuera realmente de mi agrado. Desarrollo propio, cuatro virtudes. Justicia y prudencia. En consecuencia, cuando se presenta una apariencia de utilidad es inevitable sentirse afectado. Ahora bien, si al prestar atención observas algo ignominioso asociado a. Aquello que mostraba apariencia de utilidad, entonces no se trata de prescindir de una utilidad, sino de entender que donde hay ignominia no puede haber utilidad. Si nada hay tan contrario a la naturaleza como la ignominia, pues la naturaleza anhela lo recto, apropiado y estable y desprecia lo contrario, y nada tan de acuerdo con la naturaleza como la utilidad, evidentemente no pueden darse en un mismo hecho la utilidad y la ignominia. Es más, si hemos nacido para la honorabilidad y hay que buscarla incluso ella sola, como opinaba Zenón, o como mínimo hay que darle mayor importancia que a cualquier otra cosa, según le parece a Aristóteles, necesariamente lo honorable es o el único o el supremo bien, y lo bueno es evidentemente útil, e igualmente todo lo honorable es útil. Por eso, una vez que la mente confusa de hombres no virtuosos ha captado algo que le parece útil, inmediatamente lo separa de lo honorable. De aquí surgen los puñales, de aquí los venenos, de aquí los testamentos falsificados. De aquí los desfalcos por malversación, los saqueos y el pillaje sobre aliados y ciudadanos, de aquí proceden las ansias de una influencia excesiva y de un poder inaceptable y hasta, por último, de ser rey en ciudades libres, no puede concebirse nada más horrible y más repugnante que esto. En efecto, con sus juicios engañosos se dan cuenta de las ganancias, pero no se dan cuenta del castigo, no digo de las leyes, del que a menudo escapan, sino de la ignominia misma, que es muy amargo. Por lo tanto, ya que es criminal e impía toda ella, quítese de en medio esta clase en concreto, capaz de debatir si deben seguir lo que ven que es honorable o deben ensuciarse a sabiendas con una fechoría, en la duda misma existe ya delito, incluso aunque no lo consumen. Por consiguiente, no hay que debatir de ninguna manera cosas sobre las que el debate mismo es ignominioso. Es más, hay que suprimir de todo debate la esperanza y la idea de encubrir y ocultar algo, en efecto, debemos estar plenamente persuadidos, si es verdad que algo hemos progresado en la filosofía, de que no hay que hacer nada con codicia, nada con injusticia, nada por capricho, nada con intemperancia, aunque pudiéramos encubrirlo a todos los dioses y hombres. Por esto Platón introduce a aquel famoso Giggs que, al haberse abierto la tierra por efecto de unas grandes lluvias, bajó a aquella famosa cima y encontró, como relatan los cuentos, un caballo de bronce que tenía puertas en los costados. Tras abrirlas vio el cuerpo de un hombre muerto, de proporciones nunca vistas, y un anillo de oro en su dedo, quitándoselo, se lo puso él mismo, era pastor del rey, y se volvió a la reunión de pastores. Allí nadie le veía cuando giraba el engaste del anillo hacia su palma, y se le volvía a ver cuando ponía el anillo en su posición. Así pues, aprovechándose de esta ventaja del anillo cometió adulterio con la reina y, con ayuda de ésta, asesinó al rey su señor y eliminó a los que pensaba que podían oponérsele, sin que en ninguno de estos crímenes nadie pudiera verlo. Así se convirtió inopinadamente en rey de Lidia gracias al anillo. A decir verdad, si este mismo anillo lo tuviera un sabio pensaría que no tiene ningún permiso más para cometer males que si no lo tuviera, pues los varones buenos no buscan intrigas, sino lo honorable. Es más, con respecto a esto algunos filósofos que ciertamente no son nada malos, pero tampoco especialmente ingeniosos afirman que Platón presentó un cuento inventado y falso, como si él verdaderamente defendiera o que sucedió tal cosa o que hubiera podido suceder. El sentido de este anillo y del ejemplo es el siguiente, si nadie fuera a enterarse, si nadie ni siquiera pudiera llegar a sospechar que habías hecho algo en busca de riquezas, poder, despotismo o placer, si fuera a quedar siempre desconocido para dioses y hombres, lo harías. Afirman que eso no puede darse. Sin embargo, claro que sí puede, pero mi pregunta es qué harían ante eso que afirman que no puede ser, si se pudiera. Se obstinan bien groseramente, afirman que no puede ser y se empeñan en ello, no ven el sentido de la historia. En efecto, ¿cuándo? Pregunto qué harían si pudieran encubrirlo, no pregunto si podrían ocultarlo, más bien preparo mis arietes, por así decir, para que, en caso de responder que, garantizada la impunidad, harían lo que les conviniera, se vean obligados a confesar que son unos malvados, y en caso de responder que no, a reconocer que todos los actos ignominiosos deben evitarse por sí mismos. Pero regresemos ya al asunto. Surgen a menudo muchos casos capaces de trastornar los ánimos con la apariencia de utilidad, no porque se debata si hay que apartarse de lo honorable por la importancia de la utilidad, pues esto es sin duda reprobable. Si no si puede darse sin ignominia eso que parece útil. Cuando Bruto revocaba el mando de su colega Colatino, podía parecer que cometía una injusticia, pues había sido aliado y ayudante de los planes de Bruto cuando la expulsión de los reyes. Sin embargo, habiendo tomado los más notables la decisión de suprimir la parentela del soberbio y el nombre y el recuerdo de los Tarquinious, esto que era útil, cuidar de la patria, era tan honorable que debía parecerle bien a Colatino mismo. Así pues, la utilidad cobró fuerza por la honorabilidad, sin la que la utilidad no habría podido ni existir. Sin embargo, no sucede así con el rey que fundó la ciudad. En efecto, la apariencia de utilidad empujó su ánimo, al parecerle más útil reinar solo que en compañía de otro, asesinó a su hermano. Desechó tanto la piedad como los sentimientos humanos para poder hacerse con lo que le parecía útil y no lo era, y de todos modos puso como excusa la muralla para aparentar una honorabilidad ni plausible ni realmente adecuada. Por lo tanto, yo diría que hizo mal, sin querer faltar ni a Quirino ni a Rómulo. Por contra, no hemos de renunciar a lo que nos es útil ni hemos de entregarlo a otros cuando nosotros mismos estemos necesitados de ello, sino que hay que atender a la utilidad propia de cada uno, con tal que sea sin agravio del otro. Agudamente apunta Crisipo, como tantas otras veces, el que corre en el estadio debe proponerse y esforzarse todo lo posible por ganar, pero de ninguna manera debe poner zancadillas al competidor o apartarlo de un manotazo, igualmente, en la vida el que cada uno busque lo relativo a sus necesidades no es injusto, pero no hay derecho a arrebatárselo al otro. Por otra parte, los deberes se trastornan extraordinariamente en las amistades, en ellas es contrario al deber tanto no conceder lo que buenamente puedas como conceder lo que no sea justo. Pero la norma para toda esta clase es corta y nada complicada. En efecto, nunca hay que anteponer a la amistad aquellas cosas que nos parecen útiles, como los cargos, las riquezas, los placeres y las demás cosas del mismo tipo. Ahora bien, un varón bueno no obrará ni contra la república ni contra el juramento y la lealtad por un amigo, ni siquiera si actúa como juez cuando está involucrado su amigo, ya que deja el papel de amigo cuando toma el de juez. Tan solo concederá a la amistad el desear que la parte del amigo sea la verdadera y el buscarle el mejor momento posible, dentro de lo que permita la ley, para la defensa del pleito. A decir verdad, cuando deba dictar sentencia bajo juramento, acuérdese de que tiene a un Dios por testigo, esto es, según pienso, su propia inteligencia, lo más divino que Dios en persona dio al hombre. Y así, hemos recibido de nuestros antepasados la excelente costumbre, si pudiéramos mantenerla, de presentar al juez peticiones, que pueda hacer respetando su compromiso. Esta apelación se refiere a lo que acabo de decir que un juez puede conceder a un amigo de manera honorable. Ciertamente, si se tuviera que hacer todo lo que quieran los amigos, no habría que llamar amistades a esas, sino conspiraciones. Ahora bien, estoy hablando de amistades comunes, pues en los varones sabios y acabados no puede darse. Nada de este estilo. Cuentan que Ramón y Fintia se tuvieron tal afecto que, habiendo el tirano Dionisio sentenciado a uno de ellos a muerte y habiendo solicitado el condenado unos pocos días para ocuparse de los suyos, el otro salió fiador de su comparecencia, de modo que habría de morir el mismo si el primero no volvía. Como éste se presentó dentro del plazo, el tirano, asombrado por la lealtad entre ellos, pidió que le admitieran en su amistad como tercero. Por consiguiente, cuando en la amistad se contraponga lo que parece útil con lo honorable, déjese la apariencia de utilidad, impóngase la honorabilidad. Cuando en la amistad se pidan cosas que no son honorables, antepóngase a la amistad lo sagrado y la lealtad. Así se procederá. En la selección del deber que investigamos. Pasando a otra cosa, por la apariencia de utilidad muy a menudo se cometen errores en la república, como nosotros en la destrucción de Corinto. También los atenienses actuaron con demasiado rigor cuando decretaron que a los de Egina, que tenían una flota poderosa, se les cortaran. Los pulgares, esto les pareció útil porque Egina resultaba una amenaza para el pireo por su cercanía. Pero nada que sea cruel puede ser útil, ya que la crueldad es totalmente enemiga de la naturaleza humana, que es la que debemos seguir. También actúan mal quienes impiden a los forasteros la residencia en las ciudades y los expulsan, como peno en tiempos de nuestros padres y papio hace poco. Ciertamente es correcto que no esté permitido. Que actúe como ciudadano quien no es ciudadano, ley está que presentaron los muy sabios cónsules Crasso y Escébola, en cambio, impedir a los forasteros la residencia en la ciudad es totalmente falto de humanidad. Hay casos insignes en los que se desprecia la apariencia de una utilidad pública atendiendo a la honorabilidad. Nuestra república está llena de ejemplos a menudo, pero sobre todo durante la Segunda Guerra Púnica, tras sufrir el desastre de Cannas, tuvo mayores arrestos que nunca antes en la prosperidad, no dio señal de miedo, no hizo propuesta de paz. Tanta es la fuerza de lo honorable que llega a eclipsar la apariencia de utilidad. Al ver que de ninguna manera podían resistir al empuje de los persas, los atenienses determinaron que, tras abandonar la ciudad y dejar a sus esposas e hijas en Trecén, subirían a sus naves y lucharían por la libertad de Grecia con la flota en esas circunstancias a un tal Cirsilo que aconsejó que permanecieran en la ciudad y aceptaran a Jerjes, lo mataron lapidándolo. Ahora bien, este individuo parecía atender a la utilidad, pero ésta no existía cuando la honorabilidad lo rechazaba. Temístocles, tras la victoria en la guerra sostenida contra los persas, afirmó en la Asamblea que tenía un plan ventajoso para la república, pero que no era conveniente que se supiera, y solicitó que el pueblo designara a alguien a quien contárselo, y designaron a Aristides. Le expuso a este que podía quemarse a escondidas la flota de los lacedemonios, que estaba varada en Giteo, como consecuencia de esto se quebraría inevitablemente el poderío de los lacedemonios. Habiéndolo escuchado Aristides, volvió a la Asamblea rodeado de una gran expectación y declaró que el plan que Temístocles presentaba era muy útil, pero nada honorable. Y bajo la autoridad de Aristides los atenienses rechazaron todo el asunto sin llegar siquiera a tener conocimiento de él, porque consideraron que lo que no era honorable tampoco era útil. Mejor hicieron ellos que nosotros, que dejamos exentos a los piratas e imponemos tributo a los aliados. Quede establecido, por lo tanto, que lo que es ignominioso nunca es útil, ni siquiera cuando obtienes lo que consideras que es útil, en efecto, el hecho mismo de considerar útil lo que es ignominioso es catastrófico. Siguiendo adelante, como antes he expuesto, se producen a menudo situaciones cuando parece que lo útil se opone a lo honorable, de modo que hay que examinar si se opone absolutamente o si puede ser compatible con la honorabilidad. De este tipo son las cuestiones siguientes, por ejemplo, supongamos que un varón bueno ha transportado una gran cantidad de grano de Alejandría a Rodas en una situación de escasez y hambre y gran carestía de los abastos, y que este mismo sabe que un gran número de mercaderes han zarpado de Alejandría y ha visto los barcos cargados de grano navegando hacia Rodas, habría de comunicar esto a los de Rodas o habría de callarse y vender el suyo al mayor precio posible. Ponemos el caso de un sabio y de un varón bueno, nos preguntamos por el debate y deliberación de quien no lo ocultaría a los Rodios si lo considerara ignominioso, pero duda si es ignominioso o no. En casos como este a Diógenes de Babilonia, un estoico importante y serio, suele parecerle bien una cosa, y a Antípatro, discípulo suyo y persona muy ingeniosa, otra distinta, a Antípatro, que hay que manifestarlo todo, para que el comprador no desconozca nada que sepa el vendedor, a Diógenes, que el vendedor conviene que exponga los defectos en la medida en que lo establece el derecho civil y que actúe en lo demás sin trampas, y, puesto que vende, que quiera vender al mejor precio. Lo he traído, lo he mostrado, mi precio de venta no es mayor que el de los demás, quizá incluso es más bajo, pues hay más oferta, a quien se hace agravio. La argumentación de Antípatro se alza en sentido contrario, ¿qué dices? Tú, debiendo cuidar de la gente y servir a la comunidad humana y habiendo nacido con una ley y teniendo unos principios naturales que debes obedecer y seguir de modo que tu utilidad es la utilidad general y, recíprocamente, la utilidad general es tuya, encubrirás a los hombres que ventajas y recursos están a su alcance. Quizá Diógenes responderá así, una cosa es encubrir y, otra callar, y yo ahora no te encubro nada si no te expongo cuál es la naturaleza de los dioses, cuál es el supremo bien, cosas cuyo conocimiento te aprovecharía mucho más que el bajo precio del grano. Es más, no estoy obligado a decirte todo lo que te es útil escuchar. El otro dirá, al contrario, claro que estás obligado, si tienes presente que entre los hombres está constituida una comunidad por naturaleza. Lo tengo presente, dirá, pero. ¿Acaso esta comunidad es tal que nada es de cada uno? Si es así, tampoco hay que vender nada, sino que hay que regalarlo. Ves que en toda esta controversia no se afirma, aunque esto es ignominioso, sin embargo, lo voy a hacer porque me conviene, sino que conviene en la medida en que no es ignominioso, mientras que la otra parte se afirma que en esa situación no hay que hacerlo, porque es ignominioso. Pongamos que un varón bueno vende una casa por algunos problemas que él sabe y los demás desconocen, es insalubre y se la tiene por saludable, o se desconoce que en todas las habitaciones aparecen serpientes, o la estructura de madera en mal estado con peligro de ruina, pero todo esto nadie lo sabe aparte del dueño. Mi pregunta es, si el vendedor no informara de esto a los compradores y vendiera la casa por mucho más de lo que él pensaba que la vendería, ha actuado de modo injusto o reprobable. Ciertamente, dice Antípatro, pues esto de permitir al comprador meter la pata y sufrir el mayor de los engaños por medio de un embuste, ¿qué otra cosa es sino no indicar el camino al desorientado, algo castigado en Atenas con pública reprobación? Es incluso peor que no indicar el camino, pues se trata de inducir al otro a errores sabiendas. Diógenes, por contra, dice, ¿acaso te obligó a comprar quien ni siquiera te animó a ello? Él anunció que vendíalo. Que no le gustaba, tú compraste lo que te gustaba. Y si no se considera que los que anuncian que está en venta una quinta buena y bien construida hayan engañado, aunque no sea ni buena ni construida con orden, mucho menos. ¿Quiénes no alabaron la casa? Efectivamente, allí donde interviene la valoración por parte del comprador, ¿cómo puede existir fraude por parte del vendedor? Si no hay que responder de todas esas expresiones, piensas que hay que responder de lo que no se ha expresado. Hay algo más necio que un vendedor que cuenta los problemas de aquello que vende. Hay algo tan disparatado como que el pregonero, por orden del dueño, voceara vendo una casa insalubre. Así, por lo tanto, en algunos casos dudosos una parte defiende la honorabilidad y la otra trata sobre la utilidad de tal modo que no solo es honorable hacer lo que parece útil, sino que es ignominioso no hacerlo. Esta es aquella discordia que a menudo parece producirse entre las cosas útiles y las honorables. Esto es lo que hay que discernir, pues no lo he desarrollado para plantear interrogantes, sino para aclararlos. En consecuencia, parece que ni el mercader de grano debía haber encubierto aquello a los rodios ni tampoco el que vendía a la casa a sus compradores. Es cierto que callarse algo no siempre es encubrirlo, pero si lo es cuando para tu propio beneficio quieres que aquellos a quienes les interesa saberlo desconozcan lo que tú sabes. ¿Quién no percibe cómo se califica este encubrimiento y de qué tipo de hombre es propio? Evidentemente no de uno franco, de uno sencillo, de uno veraz, de uno justo, de un varón bueno, sino más bien de uno sagaz, reservado, taimado, falaz, malintencionado, astuto, artero y artificioso. No es contrario a la utilidad tener que asumir estos nombres de vicios y muchos otros. Y si son dignos de reproche los que se callaron, que habrá que pensar de los que cayeron en la insinceridad. Gallo Caño, caballero romano ingenioso y bastante erudito, habiéndose trasladado a Siracusa para llevar una vida retirada, como él mismo solía decir, y no una pública, iba repitiendo que quería comprar un jardincillo donde poder invitar a sus amigos y disfrutar sin nadie que le interrumpiera. Corrió mucho esta noticia y un tal Pitio, que tenía una banca en Siracusa, le dijo que sus jardines no estaban en venta, pero que Caño podía usarlos, si quería, como si fueran suyos, y a la vez invitó al buen hombre a ir a sus jardines para cenar al día siguiente. Una vez que se lo prometió, Pitio, que era un banquero apreciado por todas las clases, hizo llamar a los pescadores y les pidió que al día siguiente pescaran delante de sus jardines y les explicó que quería que hicieran. Caño llegó a su hora para la cena, Pitio había preparado un festín a todo tren, ante su vista un gran número de barcas, cada uno traía lo que había pescado y depositaban los peces a los pies de Pitio. Entonces dijo Caño, ¿qué es esto, Pitio? Tanta pesca. Tantas barcas. Él le dijo, ¿de qué te maravillas? Toda la pesca de Siracusa está en este sitio, aquí está el agua dulce, esos no pueden privarse de esta quinta. Caño, enardecido por la codicia, le insistió a Pitio para que se la vendiera. Este al principio se mostró reacio. ¿Para qué extenderse? Lo consigue, el hombre ansioso y rico lo compra al precio que Pitio quiso, y lo compra con todo el aparejo. Lo anota en su registro, se completa la transacción. Al día siguiente Caño invita a sus íntimos, él mismo se presenta con tiempo y no ve ni un remo. Le pregunta al vecino más cercano si los pescadores tenían algún tipo de fiesta, pues no veía a ninguno. No, que yo sepa, responde aquel, pero aquí no suele pescar nadie. Por eso ayer estaba extrañado de qué había pasado. Caño se enfureció, pero ¿qué podía hacer? En efecto, Gallo Aquilio, mi colega e íntimo, todavía no había presentado las fórmulas sobre el dolo malo, respecto a estas mismas, al preguntársele qué era el dolo malo, solía responder que cuando se había fingido una cosa y se había hecho otra. Palabras espléndidas, a decir verdad, como se espera de un hombre experto en definiciones. En consecuencia, tanto Pitio como todos los que hacen una cosa y representan otras son desleales, perversos y malintencionados. Por tanto, ninguna acción de estos puede ser útil, al estar contaminada con tantos vicios. Y si la definición de Aquilio es cierta, hay que suprimir de nuestras vidas el fingimiento y la disimulación. Y así, un varón bueno no fingirá ni disimulará nada para comprar o vender en mejores condiciones. Es más, ese dolo malo estaba penado tanto por las leyes, como los casos de abuso de tutela en las doce tablas y de fraude sobre jóvenes en la ley letoria, como sin ley específica en los juicios en que se añade, de buena fe. En cuanto a los restantes juicios, destacan sobre todo estas palabras, al fallar sobre los bienes de una esposa, del modo mejor y más justo, sobre la cesión fiduciaria, actuar rectamente, como entre personas buenas. Pues que, puede incluirse algún tanto de engaño en, del modo mejor y más justo. O cuando se dice, actuar rectamente, como entre personas buenas, puede obrarse en alguna medida con dolo o mala intención. Pero el dolo malo consiste, como dice Aquilio, en el fingimiento. En consecuencia, al hacer contratos hay que suprimir toda mentira. El vendedor no se traerá a un falso postor ni el comprador a uno que licite a la baja contra él. Uno y otro, cuando llegue el momento de dar un precio, lo harán no más de una vez. En concreto, cuando Quinto Estébola, hijo de Publio, pidió que le dijeran el precio de una finca rústica que estaba comprando, una vez que el vendedor lo hubo hecho, manifestó que él la valoraba en más, y añadió cien mil sestercios. No habrá nadie que diga que esta acción no fue propia de un varón bueno, pero, dicen, no de uno sabio, igual que si lo hubiera vendido por menos de lo que podía. Esta es la actitud dañina, considerar a unos buenos y a otros sabios. Por esto Enioh dijo que en vano sabe el sabio si no es capaz de beneficiarse a sí mismo. Ciertamente, esto sería verdad si coincidiera yo con Enioh en que es beneficiarse. Veo también que Catón de Rodas, el discípulo de Panecio, afirmaba, en los libros que escribió para Quinto Tuberón sobre el deber, que es propio del sabio prestar atención a su patrimonio sin hacer nada contra las leyes, las tradiciones y los usos. En efecto, si queremos ser ricos no es solo por nosotros, sino también por los hijos, por los parientes, por los amigos y, especialmente, por la República, pues los bienes y recursos de los particulares son riquezas de la ciudad. A Hecatón de ninguna manera puede parecerle bien lo de Estébola que acabo de relatar, de hecho, asegura que lo único que no haría por beneficio propio es lo que las leyes no permiten. A este no hay que alabarlo ni agradecerle mucho. Por otra parte, si tanto el fingimiento como la disimulación son dolo malo, muy pocos casos hay en que no esté involucrado ese dolo malo, y si un varón bueno es el que beneficia a quienes puede y no hace daño a nadie, verdaderamente no encontramos fácilmente a ese varón bueno. En consecuencia, nunca es útil obrar mal, porque siempre es ignominioso, y porque ser un varón bueno siempre es honorable, siempre es útil. Además, en concreto en la legislación sobre las fincas, el derecho civil sancionó entre nosotros que al venderla se manifestaran los problemas de ella que conociera el vendedor. En concreto, aunque en la ley de las doce tablas era suficiente ser responsable de lo que se hubiera declarado verbalmente, de modo que quien no lo hubiera reconocido sería multado en el doble, por parte de los juristas se ha establecido además una pena por la reticencia. En efecto, han establecido que el vendedor debía hacerse responsable de cualquier problema que hubiera en la finca si lo conocía, a no ser que se hubiera manifestado expresamente. Por ejemplo, una vez los augures se disponían a hacer un augurio en el Capitolio y ordenaron a Tito Claudio Centumalo, que tenía un edificio en el Monte Celio, que lo derribara porque su altura estorbaba los auspicios. Claudio puso en venta el bloque lo vendió, lo compró Publio Calpurnio Lanario. Los augures le notificaron a este lo mismo. Así pues, Calpurnio, tras haberlo derribado y haberse enterado de que Claudio lo había puesto en venta después de haber recibido la orden de los augures de derribarlo, obligó a este a acudir a un arbitraje sobre, todo lo que de buena fe le debería dar o hacer. Dictó sentencia Marco Catón, el padre de nuestro Catón, así como a los demás hay que llamarlos a partir de sus padres, a este, por haber engendrado tal portento, hay que hacerlo a partir de su hijo, como juez, proclamó que debía resarcir al comprador de su perjuicio porque al vender conocía la situación y no la declaró. Por consiguiente, determinó que correspondía a la buena fe que el comprador supiera el problema que conocía el vendedor. Y si esta sentencia fue correcta, no lo fue el mercader de grano al callarse, ni lo fue el vendedor de la casa insalubre. Ahora bien, las reticencias de este tipo no pueden incluirse de modo sistemático en el derecho civil, sin embargo, las que sí se pueden se mantienen cuidadosamente. Marco Mario Gratidiano, mi pariente, había vendido a Gallo Sergio Orata la casa que él mismo le había vendido pocos años antes. Esta tenía una servidumbre a Sergio, pero Mario no lo había manifestado en el procedimiento de venta. Fueron a juicio, a Orata lo defendía, Craso, Antonio a Gratidiano. Craso insistía sobre el derecho, el vendedor debía hacerse responsable del problema que, a pesar de conocerlo, no había manifestado, Antonio, sobre la equidad, como ese problema no era desconocido para Sergio, quien previamente le había vendido esa casa, no había ninguna necesidad de hacerlo ni engañó a quien bien conocía la situación legal de lo que había comprado. ¿A qué viene todo esto? Para que entiendas que a nuestros predecesores no les gustaban los espabilados. Sin embargo, las leyes suprimen las argucias de una manera y los filósofos de otra, las leyes, en la medida en que consiguen reprimirlas con su brazo, los filósofos, con la razón y el entendimiento. Por lo tanto, la razón reclama que no se haga nada traicioneramente, nada fingidamente, nada engañosamente. En consecuencia, es traicionero tender trampas, incluso aunque no tengas intención de dar una batida o hacer presa. De hecho, a menudo las bestias se meten ellas solas sin que las persiga nadie. Y así vas a publicitar una casa, poner el letrero como quien pone una red, venderla por sus defectos, va a caer en ella alguno sin darse cuenta. Aunque veo que por culpa de la degradación de la moral esto ni es tenido como un uso ignominioso ni está sancionado por la ley o el derecho civil, ha sido sancionado sin embargo por la ley natural. En efecto, está la comunidad, aunque ya se haya expuesto muchas veces, hay que exponerlo muchas más, que se extiende en un campo muy amplio de todos con todos, está la más cercana entre los que son de la misma nación, y la más estrecha entre los que son de la misma ciudad. Y así, nuestros predecesores quisieron que una cosa fuera el derecho de gentes y otra el derecho civil, lo contenido en el civil no necesariamente debe estarlo en el de gentes, en cambio, lo contenido en el de gentes sí que lo estará en el civil. Pero nosotros no poseemos ninguna representación real y fiel del verdadero derecho y de la justicia genuina, sino que nos servimos de sombras y bosquejos. Y ojalá fuéramos fieles a éstos, pues se obtienen de los mejores ejemplos de la naturaleza y de la verdad. Ciertamente, ¿qué importancia tienen aquellas palabras, que yo no haya sido estafado o engañado a causa de ti o de tu promesa? ¿Qué palabras de oro, cómo? ¿Conviene entre buenos, debe actuarse bien y sin mala fe? Ahora bien, buena pregunta es quiénes son, buenos, y qué es, actuar bien. En concreto, el pontífice Máximo V Estébola afirmaba que había una gran fuerza en todos los arbitrajes en que se añadía, de buena fe, y consideraba que la expresión, buena fe, tenía una aplicación muy dilatada y que esto se ejercitaba en las tutelas, en las sociedades, en las cesiones fiduciarias, en las comisiones, en las compras, ventas, arrendamientos y alquileres de bienes, cosas todas éstas que componían la comunidad de vida, y que en ellas era propio de un juez insigne determinar. Sobre todo habiendo pareceres contrarios en la mayor parte de los casos, de que convenía que cada uno saliera responsable respecto al otro. Por esto hay que suprimir las argucias y la malicia que de seguro quiere aparentar ser prudencia, pero que está lejos de ser loidista mucho de ella, en efecto, la prudencia se aplica a la selección entre bienes y males, mientras que la malicia, si es que todo lo ignominioso es malo, pone los males por delante de los bienes. Y, a decir verdad, el derecho civil, que procede de la naturaleza, no sólo castiga la malicia y el dolo en las fincas, sino que también excluye todo dolo del vendedor en la venta de esclavos, en efecto, el que debía estar al tanto de su salud, su tendencia a la fuga o al hurto es responsable según un edicto de los ediles diferente es el caso de los herederos. De aquí se entiende como acorde con la naturaleza. Ya que la naturaleza es la fuente del derecho, que nadie debe obrar de modo que se aproveche de la ignorancia del otro. Y no puede darse ninguna calamidad peor en la vida que una actitud mental de fingimiento malicioso, de él brotan incontables casos donde lo útil parece en conflicto con lo honorable. En efecto, ¿cuántos se encontrarán que, garantizada la impunidad y el desconocimiento de todos, sean capaces de abstenerse de cometer un agravio? Examinémoslo, si quieres, también en aquellos ejemplos en concreto en que la masa de la gente quizá piensa que no se obra mal. En efecto, no se trata aquí de matones, envenenadores, falsificadores de testamentos, rateros, malversadores, a los que no hay que atacar con palabras y de abates filosóficos, sino con cadenas y cárcel, reflexionemos sobre lo que hacen los que son tenidos por buenos. Unos presentaron en Roma, traído de Grecia, un testamento contrahecho de Lucio Minucio Basilo, un hombre rico. Para hacerse con los bienes con más facilidad incluyeron entre los herederos, junto a sí, a Marco Craso y a Quinto Hortensio, los hombres más poderosos del momento. Estos, aun sospechando que era contrahecho, como no estaban implicados en ninguna mala acción, no rechazaron la magra ganancia procedente de una fechoría ajena. ¿Qué concluiremos? Es bastante dar la impresión de no haber cometido ningún delito. Ciertamente, a mí no me lo parece, aunque fui amigo del primero mientras vivió y no tengo nada contra él. Segundo una vez muerto. Pero como Basilo había querido que Marco Satrio, hijo de su hermana, llevara su nombre y lo había nombrado su heredero, me refiero al patrono del territorio Piceno y Sabino, o, baldón infame de nuestro tiempo, no era justo que fueran ciudadanos principales los que se quedaran con los bienes y que Satrio no recibiera otra cosa que el nombre. Es más, si obra injustamente quien no libra a los suyos del agravio y pudiendo no lo repele, como he expuesto en el primer libro. ¿Cómo hay que considerar al que no sólo no rechaza el agravio, sino que coopera en él? A mí al menos hasta las herencias verdaderas no me parecen honorables y se han conseguido mediante lisonjas capciosas, no cumpliendo de verdad con los deberes, sino fingidamente. Por contra, en tales asuntos a veces una cosa suele parecer útil y otra honorable. Es un error. Pues la regla de la utilidad y de la honorabilidad es la misma. A quien no ve claro esto ningún engaño ni ningún crimen le quedará lejos. En efecto, al pensar, eso ciertamente es lo honorable, pero me conviene. Esto otro, se atreverá a separar, en su desvarío, cosas que la naturaleza ha asociado, y esto es la fuente de todos los engaños, desmanes y fechorías. Por lo tanto, aunque un varón bueno tuviera capacidad para, chasqueando los dedos, poder colar su nombre en los testamentos de los ricos, no usaría de esa capacidad ni, aunque tuviera comprobado que nunca nadie en absoluto habría de sospecharlo. Dale, en cambio, a Marco Craso esta capacidad de que pueda ser inscrito como heredero quien realmente no era heredero con un chasquido de dedos, créeme, bailaría en el foro. En cambio, el hombre justo y aquel al que apreciamos como un varón bueno no quitará nada a nadie para trasladárselo así. Quien se admira de esto ha de confesar que no sabe que es un varón bueno. Por contra, quien quiera esclarecer la idea embrollada de su mente, basta con que se enseñe a sí mismo que un varón bueno es el que beneficia a quienes puede y no hace daño a nadie salvo si ha sido objeto de un agravio. ¿Qué concluiremos? No va a hacer daño el que hace posible, como por una especie de poción mágica, desplazar a los verdaderos herederos para situarse el mismo en su lugar. Alguno dirá, así pues, no va a hacerlo útil, lo que conviene. Antes bien, debe entender que no conviene ni es útil lo que es injusto. Quien no haya aprendido esto no puede ser un varón bueno. Siendo yo un muchacho solía escuchar de mi padre que él es cónsul. Fimbría había sido juez en el caso de Marco Lutacio Pincia, caballero romano muy honorable, que había depositado una prenda, por si no resultaba un hombre bueno, entonces, Fimbría le había dicho que nunca fallaría en ese asunto, ya fuera para no despojar de su prestigio a un hombre apreciado, en caso de resolver en su contra, ya para no dar la impresión. De haber determinado que alguien era un varón bueno, cuando algo así depende de incontables servicios y acciones dignas de alabanza. Por lo tanto, a un hombre bueno de esta clase, conocido también para Fimbría y no sólo para Sócrates, de ninguna manera puede parecerle útil nada que no sea honorable. En consecuencia, tal varón no se atreverá, no ya a hacer, sino ni siquiera a pensar nada que no se atreva a pregonar. No es ignominioso que haya filósofos que duden lo que ni siquiera los labriegos dudan. De estos nació aquel proverbio, ya desgastado de viejo, de que, cuando alaban la lealtad y la virtud de alguno, dicen que con él se puede echar a dedos en la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto, sino que no conviene nada que no sea honroso, aunque pudieras obtenerlo sin que nadie lo rebatiera? ¿Ves que con este dicho no se puede disculpar a Giggs ni a este que hace poco describía, capaz de arramblar con las herencias de todos con un chasquido de dedos? En efecto, de igual modo que lo ignominioso, aunque esté oculto, de ninguna manera puede volverse honorable, así también lo que no es honorable no se puede conseguir que sea útil, porque la naturaleza se opone a ello y lo rechaza. Bueno, pero cuando las recompensas son muy grandes, hay motivo para obrar mal. Gallo Mario, como andaba muy lejos de poder aspirar al consulado y ya iba para siete años que estaba inactivo tras haber sido pretor y parecía que nunca habría de alcanzar el consulado, acusó ante el pueblo romano a Quinto Metelo, cuando este, un varón y ciudadano excelente que era su general y para el que actuaba como legado, lo envió a Roma, que estaba dilatando la guerra y que, si le hacían consul a él, en corto plazo pondría bajo el dominio del pueblo romano a Jugurta, vivo o muerto. De esta manera llegó a consul, ciertamente, pero se apartó de la lealtad y de la justicia al provocar con una acusación falsa la antipatía contra un ciudadano eximio y muy serio que, tras nombrarle su legado, le había encomendado una misión. Tampoco mi pariente gratidiano cumplió con el deber de un varón bueno, era pretor y los tribunos de la plebe habían citado al colegio de pretores para llegar a un acuerdo sobre la cuestión de la moneda, pues en aquellos tiempos la moneda fluctuaba tanto que nadie podía saber qué tenía. Redactaron en común un edicto que incluía procesamiento y sanciones, y acordaron que por la tarde subirían todos a la tribuna de los oradores. Cuando todos se marcharon cada uno por su lado, Mario fue directamente de los bancos a la tribuna y proclamó el solo lo que había sido concertado en común. Y, si me preguntas por ello, le supuso un gran reconocimiento, en todas las calles estatuas suyas, con ofrendas de incienso y velas. ¿Para qué extenderse? Nunca nadie fue tan querido por la masa. Estas son las cosas que a veces nos alteran a la hora de decidir, ¿cuándo? Parece que aquello en que se viola la equidad no es tan importante, mientras que si parece muy grande lo que con ello se obtiene, por ejemplo, a Mario no le parecía tan ignominioso arrebatar a los colegas y a los tribunos de la plebe el favor popular, y le parecía muy útil llegar al consulado, que era su objetivo, por aquel procedimiento. Sin embargo, para todos los casos la regla es única, y deseo que la tengas muy bien conocida, que lo que parece útil no sea ignominioso y que, si es ignominioso, no parezca útil. Y entonces. ¿Podemos juzgar al primer Mario como un varón bueno, o al segundo? Examina y escruta tu entendimiento para ver cuál es el porte hermosura y la idea del varón bueno que en él existe. Así pues, cabe en un varón bueno mentir por una ganancia, o difamar o usurpar o engañar. Sin lugar a dudas, no. Por consiguiente, hay algo de tanto valor o hay alguna ventaja tan deseable como para que eches a perder el brillo y prestigio de varón bueno. Esa que llaman utilidad, que puede aportar tan valioso como lo. ¿Qué se pierde si se arranca el prestigio de varón bueno y se suprime la confianza y la justicia? En efecto, ¿qué más da si alguien se convierte de hombre en fiera o si la apariencia humana se comporta con brutalidad de fiera? En cuanto a los que quitan importancia a todo lo recto y honorable con tal de alcanzar poder, no hacen lo mismo que el que quiso tener como suegro a quien con su osadía podría hacerle poderoso. Le parecía útil tener gran poder mientras la impopularidad recaía en otro y no comprendía que injusta con la patria y que ignominiosa era su actuación. Su suegro mismo tenía siempre en la boca unos versos griegos de las fenicias, que diré aquí como buenamente pueda, quizá sin gracia, pero al menos de modo que se llegue a entender el contenido. Sí, pues, hay que violar el derecho, por alzarse al sitial habrá que violarlo, y usa en el resto por norma piedad. Merecía pena de muerte eteocles, o más bien eurípides, por haber señalado como única excepción lo más criminal de todo. Así las cosas, para. Querecopilo ejemplos triviales de herencias transacciones y ventas fraudulentas. Aquí tienes al que ansió ser rey del pueblo romano y señor de todos los pueblos, y lo consiguió. Si alguien afirma que este anhelo es honorable, está loco, pues aprueba la muerte de las leyes y de la libertad y considera lleno de gloria aplastarlas de modo horrendo y abominable. Al. Que reconoce que no es honorable ser rey en una ciudad que fue libre y que debe serlo, pero que para quien puede ser rey es útil, a ese tal, con que reprocheo, más aún, con que invectiva intentaré apartarlo de tamaño. Desvarío. En efecto, dioses inmortales, puede serle útil a alguno el parricidio más repugnante y horrible de todos, el de la patria, aunque los ciudadanos oprimidos llamen, padre, a quien lo ha cometido. En consecuencia, la utilidad debe ajustarse a la honorabilidad, y de tal manera que estas dos cosas parezcan diferenciarse en los términos, pero sonar en realidad como una sola. Según el parecer del populacho, no sé qué utilidad puede haber mayor que ser rey, por contra, cuando empiezo a reconducir la razón a la verdad, no encuentro nada más inútil para quien lo haya conseguido injustamente. En efecto, pueden ser útiles a alguien las angustias y preocupaciones, el miedo de día y de noche, una vida repleta de asechanzas y peligros. Con el trono muchos son injustos, desleales, pocos bien intencionados. Dice Accio. ¿Pero con qué trono? Uno que se poseía con justicia, procedente de Tántalo y Pelope. Entonces, ¿cuántos más piensas que lo serán con un rey que aplastó con un ejército del pueblo romano al propio pueblo romano, que obligó a ser su esclava a una ciudad no solo libre, sino señora de pueblos? En su interior, ¿qué manchas estimas que tuvo sobre su conciencia, que llagas? ¿Cómo puede serle útil la vida, cuando sus propias condiciones de vida son que quien se la quite tendrá el máximo agradecimiento y gloria? Y si estas cosas que parecen más útiles no lo son, porque están llenas de deshonra e ignominia, debe ser completa la convicción de que nada que no sea honorable es útil. Por lo demás, aparte de en otras muchas ocasiones, especialmente en la guerra contra Pirro lo juzgaron así Gallo Fabricio, consul por segunda vez, y nuestro Senado. En efecto, habiendo declarado el rey Pirro la guerra al pueblo romano sin haber mediado provocación y estando en juego el dominio frente a un rey determinado y poderoso, llegó un desertor suyo al campamento de Fabricio y le prometió a este que, si le recompensaba, volvería a Escondidas al campamento de Pirro, igual que a Escondidas había venido, y lo mataría con veneno. Fabricio se ocupó de que a ese se lo entregaran a Pirro y tal acción fue alabada por el Senado. En cambio, si atendemos a la apariencia y esperanza de utilidad, un solo desertor habría acabado con aquella guerra colosal y con un importante rival en el dominio. Pero habría sido una tremenda deshonra e infamia haber superado no mediante la virtud, sino mediante una felonía, a aquel con quien se competía en alabanza. Por lo tanto, ¿qué le pareció más útil, ya fuera a Fabricio, que en esta ciudad fue considerado como Aristides en Atenas? Ya fuera al Senado, que nunca desgajó la utilidad del mérito, luchar contra el adversario con armas o con venenos. Si hay que buscar el dominio por medio de la gloria, no debe haber crimen, en el que no cabe la gloria, por contra, si se busca el poder mismo por cualquier método, no podrá ser útil si está asociado al descrédito. Por lo tanto, no fue útil aquella famosa propuesta de Lucio Filipo, hijo de Quinto, de volver a someter a tributo las ciudades que, previa recepción de un dinero, Lucio sí la había liberado mediante Senado Consulto, y esto sin devolverles el dinero que habían entregado por su liberación. El Senado se mostró de acuerdo. ¡Qué vergüenza para el dominio! ¿Por qué fue mayor la credibilidad de los piratas que la del Senado? Pero se aumentaron los tributos, luego fue útil. Hasta cuando se atreverán a afirmar que es útil lo que no es honorable. Pero pueden ser útiles a cualquier dominio, que debe estar apoyado en la gloria y en la cordialidad con los aliados, el aborrecimiento y el descrédito. También yo mantuve mis desacuerdos a menudo con mi amigo Catón, me parecía que él cuidaba con excesivo rigor de la hacienda y los tributos, negándoles todo a los recaudadores de impuestos y mucho a los aliados, siendo así que deberíamos ser bienhechores de estos y tratar con aquellos como solíamos tratar con nuestros colonos, y esto tanto más cuanto que esa concordia de clases estaba relacionada con la salvaguarda de la República. También actuó Malcurión cuando afirmaba que la petición de los pueblos más allá del Po era justa, pero añadía siempre. Prevalezca la utilidad. Ojalá enseñara que no era justa porque no era útil para la República, antes que reconocer que era justa, aunque afirmara que no era útil. El libro sexto de Sobre los deberes de Hecatón está lleno de cuestiones de este tipo, si es propio de un varón bueno no alimentar a sus esclavos en tiempo de carestía extrema. Examina las dos vertientes del asunto, pero al final, a su modo de ver, ajusta el deber más por la utilidad que por el sentido humano. Se pregunta si, en la necesidad de aliviar el barco en un temporal, deber aliviarse antes un caballo costoso o un esclavillo de poca monta, en este punto, el interés patrimonial lleva a una cosa, el sentido humano, a otra. Si un tonto está agarrado a una tabla en un naufragio, se la arrebatará un sabio, si puede. Afirma que no, porque es injusto. Y el dueño del barco, se la quitará, pues es suya. De ninguna manera, no tiene más derecho que a querer echar a un pasajero a alta mar por ser suyo el barco, pues hasta que la nave no ha llegado al destino del flete, el barco no es del dueño, sino de los pasajeros. Y si hubiera solo una tabla y dos náufragos, ambos sabios, ambos la tomarán para sí o el uno la cederá al otro. Ciertamente habrá que cederla, pero a aquel que sea más importante que sobreviva para su propio bien o el bien de la república. ¿Y qué pasa si en esto los dos están empatados? No habrá pelea ninguna, sino que echarán a suertes o a dedos y el perdedor la cederá al ganador. Y si un padre se dedica a desvalijar templos y a hacer butrones en el tesoro público, deberá denunciarlo su hijo a los jueces. Ciertamente eso es acrílego, antes bien debe defender a su padre si lo acusan. Entonces, la patria no está por encima de todos los deberes. Claro que sí, pero a la patria misma le conviene tener hijos piadosos hacia sus padres. Y si el padre intenta hacerse con la tiranía, traicionar a la patria, callará a su hijo. Antes bien, ciertamente suplicará a su padre que no lo haga. En caso de no lograr nada, le recriminará e incluso lo amenazará. Por último, si el asunto tiene que ver con la pérdida de la patria, antepondrá la salvaguarda de la patria a la de su padre. Se plantea también lo siguiente, supongamos que un sabio recibe sin darse cuenta moneda falsa en vez de una buena, una vez lo haya descubierto, la usará para pagar a alguno al que debe, en vez de buena. Diógenes dice que sí, antípatro que no, y yo estoy más de acuerdo con este. El que sabe que está vendiendo vino pasado, debe manifestarlo. Diógenes piensa que no necesariamente, antípatro lo juzga propio de un varón bueno. Estos vienen a ser aspectos jurídicos en debate de los estoicos. Si, al vender un esclavo, hay que manifestar sus problemas, no aquellos que, de no hacerlo, implicarían según el derecho civil la devolución del esclavo, sino que es mentiroso, dado al juego, al hurto o a la bebida, al primero le. Parece que hay que manifestarlos, al otro que no. Si alguien piensa que está vendiendo latón dorado, cuando en realidad es oro lo que vende, un varón bueno le hará notar que aquello es oro o comprará por un denario lo que vale. Mil denarios. Ya está claro cuál es mi opinión y cuál es la discusión entre los filósofos que he mencionado. Hay que respetar siempre los acuerdos y compromisos, que sean tomados sin violencia ni dolo malo, como suelen decir los pretores. Pongamos que alguien ha dado a uno un tratamiento para la hidropesía tras haber pactado que, en caso de resultar curado con el tratamiento, no volvería a usar en adelante ese tratamiento, se ha curado con ese tratamiento y algunos años después recae en la misma enfermedad y no consigue que aquel con quien pactó le permita volver a usarlo, que debe hacerse. Como es inhumano quien no lo permita y no se le hace agravio ninguno, hay que mirar. Por la vida y por la salud. Y si uno, al hacer heredero suyo a un sabio dejándole en testamento 100 millones de sestercios, le hubiera puesto la condición de que, antes de entrar en posesión de la herencia, bailara en el foro. A la vista de todos, y él lo hubiera prometido porque de otro modo aquel no le nombraría heredero, debería cumplir lo prometido o no. Preferiría yo que no hubiera hecho la promesa y juzgo que esto es lo apropiado a su dignidad, ya que existió la promesa, si considera ignominioso bailar en el foro, faltará más honorablemente si no toma nada de la herencia que sí lo toma, a no ser quizá que aporte el dinero a la república para alguna contingencia importante, de tal manera que incluso bailar no sea ignominioso porque se hace por el bien de la república. Por otra parte, tampoco hay que respetar aquellos compromisos que no son útiles para aquellos con quienes se acordaron. Por volver a los relatos, el sol manifestó a su hijo faetonte que haría lo que desease, fuera lo que fuera. Su deseo fue ir en el carro de su padre, y se elevó, pero antes de llegar a detenerse, un rayo lo redujo a cenizas. Cuanto mejor había sido no haber respetado este compromiso del padre. ¿Qué decir de Teseo, que reclamó a Neptuno lo prometido? Habiéndole concedido Neptuno tres deseos, deseó la muerte de su hijo Hipólito por las sospechas que éste había suscitado en su padre respecto a su madrastra, cuando Teseo hubo obtenido lo deseado, su duelo fue inmenso. ¿Qué decir de Agamemnon que, habiendo consagrado a Diana lo más hermoso que naciera en su reino en aquel año, sacrificó a Ifigenia, pues nada había nacido más hermoso en ese año. Debía haber incumplido con su compromiso mejor que aceptar un crimen tan horrible. Por consiguiente, a veces no hay que cumplir con lo prometido y no siempre hay que devolver los depósitos. Si alguno en su sano juicio te hubiera entregado en depósito una espada y la reclama en medio de un acceso de locura, devolverla sería una mala acción, y no devolverla, el deber. Y si el que te confió en depósito un dinero se dispusiera a hacer guerra a la patria, le devolverías el depósito. Supongo que no, pues obrarías contra el bien de la república, que debe ser lo más apreciado. De este modo muchas cosas que parecen honorables por naturaleza se convierten según las circunstancias en no honorables. Hacer promesas, atenerse a los acuerdos y devolver los depósitos se convierten en no honorables si se trastoca su utilidad. En fin, creo que ya se ha expuesto bastante sobre lo aparentemente útil en conflicto con la justicia bajo la pretensión de prudencia. Pasando adelante, ya que en el libro primero derive el. Divisio. Deber de las cuatro fuentes de la honorabilidad. Movámonos dentro de estas mismas al enseñar en qué medida son enemigas de la virtud aquellas cosas que parecen útiles y no lo son. Ciertamente sobre la prudencia, a la que quiere imitar la malicia, y también sobre la justicia, que siempre es útil, ya sea debatido. Quedan dos partes de la honorabilidad, la primera de ellas se distingue en la grandeza y eminencia de un ánimo sobresaliente, y la otra, en la acción conformadora y moderadora de la continencia y de la templanza. Magnanimidad. A Ulises, al menos, tal como nos lo han transmitido los poetas trágicos, pues en Homero, el mejor de los autores, no hay ninguna sospecha de este tipo sobre Ulises, pero las tragedias lo acusan, le parecía útil querer esquivar el oficio de las armas fingiendo locura. No era un plan honorable pero sí útil, como quizás alguno afirmaría, ser rey y vivir apartadamente en Ítaca con sus padres, con su mujer, con su hijo. ¿Consideras tú comparable con esta calma algún honor en medio de trabajos y peligros cotidianos? Verdaderamente, yo juzgo que hay que despreciarla y desecharla, porque lo que no es honorable no puede ser. Tampoco útil. En efecto, ¿qué piensas que habría escuchado Ulises si se hubiera obstinado en ese fingimiento? A pesar de haber realizado grandes hazañas en la guerra, tiene que escuchar que Ajax le dice. En este juramento él mismo fue el primero, sabéis bien todos, él tan solo rompió su palabra. Se dedicó a hacer el loco, a fingir, para no sumarse. ¿Y si la aguda prudencia de Palamedes no hubiera captado su malicioso atrevimiento? Habría burlado para siempre la ley de su sagrada palabra. Verdaderamente, para él fue mejor luchar no solo contra los enemigos, sino también contra el oleaje, como hizo, antes que desatender a Grecia cuando se dirigía unánime a hacer la guerra a los bárbaros. Pero dejemos las leyendas y los ejemplos de fuera, vengamos a hechos reales y de nuestra historia. Marco Atilio Regulo, habiendo sido capturado en África durante su segundo consulado por una emboscada bajo la dirección del lacedemonio Jantipo, el general era Amílcar, el padre de Aníbal, fue enviado al Senado bajo juramento de que, si no se entregaban ciertos nobles cartagineses cautivos, él mismo volvería a Cartago. Una vez que llegó a Roma veía la apariencia de utilidad, pero la consideró falsa, como los hechos demuestran. La perspectiva era la siguiente, quedarse en la patria, estar en su propia casa con su mujer, con sus hijos, mantener su dignidad de escónsul considerando corriente en los azares de la guerra la desgracia que había sufrido en combate. ¿Quién dice que estas cosas no son útiles? ¿Quién crees tú? La magnanimidad y la fortaleza dicen que no. ¿Acaso buscas autoridades más fidedignas? Ciertamente, es propio de esas virtudes no. Espantarse por nada, despreciar todo lo humano, no considerar insoportable nada que pueda sucederle al hombre. Por lo tanto, ¿qué hizo? Se presentó en el Senado, explicó las órdenes recibidas y rehusó votar el asunto, alegando que, mientras estuviera obligado por el juramento dado a los enemigos, no era. Senador. Pero hizo más, y alguno dirá, ¿qué hombre tan tonto y que se opone a su propia utilidad? Afirmó que no era útil entregar a los cautivos, pues ellos eran jóvenes y buenos jefes, mientras que él ya estaba consumido por la edad. Como su prestigio se impuso, quedaron presos los cautivos y él regresó a Cartago sin que lo retuviera el amor a la patria o a los suyos. A decir verdad, tampoco desconocía que iba al encuentro de un enemigo muy salvaje y de rebuscados tormentos, pero consideraba que había que respetar el juramento. Por lo tanto, digo que justo cuando lo estaban matando de sueño estaba en mejor situación que si se hubiera quedado en casa como un anciano prisionero, como un escónsul perjuro. Pero obró tontamente no sólo al pensar que no debía liberarse a los cautivos, sino también al disuadir de ello a otros. ¿Cómo que tontamente? También si era conveniente para la república. Puede ser útil para cualquier ciudadano lo que es inútil para la república. Los hombres trastornan los fundamentos de la naturaleza cuando disgregan la utilidad de la honorabilidad. En efecto, todos buscamos la utilidad y nos vemos arrastrados a ella, sin poder obrar de otro modo en absoluto. Ciertamente, ¿quién puede alejarse de lo útil? O más bien, ¿quién hay que no vaya tras ello con todo su afán? Pero, ya que no podemos encontrar lo útil en ninguna otra parte que, en la alabanza, el honor y la honorabilidad, tenemos estas cosas por las más importantes y principales, y del título de la utilidad pensamos que no es tan brillante cuanto necesario. Alguno dirá, entonces, ¿qué implica un juramento? ¿Acaso tememos la ira de Júpiter? Antes bien, es idea general en todos los filósofos, no sólo en los que afirman que Dios mismo no tiene ocupación ninguna y tampoco la impone al otro, sino también los que defienden que Dios siempre está haciendo y emprendiendo algo, que Dios nunca se enfada ni hace daño. Por otra parte, ¿qué daño podría haber causado la ira de Júpiter mayor que el que régulo se causó a sí mismo? Entonces, ningún escrúpulo sagrado fue capaz de trastocar una utilidad tan grande. ¿Acaso fue para no obrar ignominiosamente? Ante todo, de los males, el menor, es que esa ignominia suponía un mal tan grande como el del tormento. Después, esas palabras de accio. Incumpliste tu palabra. No la he dado ni la doy a un cualquiera desleal. Aunque están en boca de un rey impío, sin embargo, están espléndidamente dichas. Añaden también que, de igual manera que nosotros afirmamos que parecen útiles algunas cosas que no lo son, igualmente ellos afirman que. Parecen honorables algunas cosas que no lo son, por ejemplo, parece honorable esto mismo de regresar para ser torturado para respetar un juramento, pero pasa a no ser honorable porque no debió ser válido lo realizado mediante la violencia del enemigo. Añaden también que todo lo que es muy útil pasa a ser honesto, incluso si antes no lo parecía. Más o menos, esto es lo que hay contra Régulo. Veamos, pues, lo primero. No había que temer que Júpiter pudiera hacer daño llevado por la ira. ¿Por qué es su condición no enfadarse ni hacer daño? Este argumento no tiene más valor contra Régulo que contra todo juramento. Ahora bien, al jurar no se debe apreciar qué miedo incluye, sino qué fuerza. En efecto, el juramento es una aseveración sagrada, lo que promete solemnemente y cómo poniendo a Dios por testigo, hay que mantenerlo. Por lo tanto, ya no tiene que ver con la ira de los dioses, que no existe, sino con la justicia y la lealtad. Y así, Enioh dijo brillantemente. Oh lealtad santa, alada, juramento ante Júpiter. Por lo tanto, quien viola un juramento viola la lealtad, que nuestros antepasados quisieron que estuviera en el Capitolio contigua a Júpiter óptimo máximo, como se contiene en el discurso de Catón. Bueno, pero ni siquiera la ira de Júpiter hubiera hecho tanto daño a Régulo como el que se hizo a sí mismo el propio Régulo. ¿Verdad, si no hubiera otro mal que el sufrir dolor, pero los filósofos de mayor prestigio aseguran que éste no sólo no es el mayor mal, sino que ni siquiera es un mal? De todo esto Régulo es sin duda un testigo no pequeño, y no sé si el más poderoso, no lo critiquéis, por favor. En efecto, ¿qué persona más fiable buscamos que un notable del pueblo romano que por cumplir con su deber afrontó espontáneamente el tormento? En cuanto a lo de, de los males, el menor, es decir, preferir lo ignominioso a lo desastroso, ¿hay algún mal mayor que la ignominia? Y si la deformidad corporal tiene algo de repulsivo, ¿cuánto más debe parecerlo aquella desfiguración y fealdad de un ánimo envilecido? En consecuencia, quienes desarrollan estas cuestiones con más rigor se atreven a decir que el único mal es lo ignominioso, quienes lo hacen más laxamente no dudan, sin embargo, en afirmar que es el mayor mal. En cuanto a aquello de. No la he dado ni la doy a un cualquiera desleal. El poeta obró rectamente porque, tratándose de atreo, había que respetar el. De coro del personaje. Ahora bien, si adoptan para sí el principio de que es nula la palabra dada a un desleal, tengan cuidado no se esté buscando un pretexto para el perjurio. Por otra parte, existe también un derecho de guerra y a menudo hay que respetar la lealtad al juramento hecho al enemigo. En efecto, lo que se juró con la idea de que debía cumplirse, hay que respetarlo, si no fue así, no habrá perjurio si no se hace, por ejemplo, si no entregas a los bandidos el rescate pactado por tu vida, no hay engaño, ni siquiera, aunque no lo hicieras tras haberlo jurado. Verdaderamente, un pirata no está incluido en el grupo de los combatientes enemigos, sino que es enemigo público de todos, con este último no deben mediar ni la palabra ni el juramento. En efecto, jurar en falso no es quebrar el juramento, antes bien, perjurio es no hacer lo que hayas jurado, de acuerdo con tu intención, tal como se expresa textualmente en nuestra tradición. En la misma línea acierta Eurípides diciendo. Con la lengua he jurado, libre está de juramento mi mente. A decir verdad, Regulo hizo bien en no trastocar con el perjurio las estipulaciones y acuerdos de guerra con los enemigos. En efecto, era un conflicto con un enemigo según la justicia y las leyes, respecto al cual disponemos de todo el derecho oficial y de muchos derechos compartidos. Si esto no fuera así, el Senado nunca hubiera entregado a los enemigos a varones ilustres encadenados. En cambio, les fueron entregados Tito Beturio y Espurio Postumio, consules por segunda vez, porque, habiendo luchado sin éxito en caudio, habían acordado la paz con los amnitas tras hacer pasar nuestras legiones bajo el yugo, lo habían hecho sin mandato del Senado y el pueblo. Por el mismo tiempo, como la paz se había hecho. Por iniciativa suya, fueron entregados Tiberio Minucio y Quinto Melio, que eran entonces tribunos de la plebe, para repudiar la paz con los amnitas. Además, el mismo Postumio que se entregaba fue promotor y responsable de esta rendición. Esto mismo sucedió muchos años después con Gallo Mancino, este defendió como propuesta de ley ser entregado a los numantinos, con quienes había establecido una alianza sin autorización del Senado, y la propuesta la presentaron Lucio Furio y Sexto Atilio mediante un Senado consulto, se aprobó y fue entregado a los enemigos. Más honorablemente actuó este que Quinto Pompeyo, estando en la misma situación, apeló en contra y no se aprobó la ley. En este último caso pudo más lo que parecía utilidad que la honorabilidad, en los anteriores la falsa apariencia de utilidad fue superada por el prestigio de la honorabilidad. Pero no debió ser válido lo que se había impuesto por la fuerza. ¿Cómo? Si se pudiera emplear la fuerza con un varón fuerte. Entonces, ¿por qué viajó para presentarse en el Senado, sobre todo cuando iba a desaconsejar la liberación de cautivos? ¿Le reprocháis lo más grande de su actuación? En efecto, no se limitó a su parecer, sino que tomó sobre sí el asunto para que el Senado pudiera dar su determinación. Si él no lo hubiera promovido, indudablemente los cautivos habrían sido devueltos a los cartagineses y así Regulo habría permanecido sano y salvo en su patria. Como consideró que esto no era útil a la patria, por eso creyó que lo honorable para sí era experimentar aquello y sufrirlo. En cuanto a lo que dicen de que lo que es muy útil pasa a ser honorable, o mejor, es, no, pasa a ser. En efecto, no hay nada útil que no sea igualmente honorable, y no por ser útil es honorable, sino que por ser honorable es útil. Por lo tanto, entre muchos ejemplos admirables difícilmente podrá alguien exponer algún ejemplo más destacado y digno de alabanza que éste. Pero en toda esta alabanza de Regulo lo único merecedor de admiración es su criterio de que había que retener a los cautivos. Ciertamente, ahora puede parecernos admirable el que regresara, pero en aquellos tiempos no tuvo posibilidad de hacer otra cosa. En consecuencia, esa alabanza no corresponde. A la persona, sino a los tiempos. En efecto, nuestros antepasados no quisieron que para la obligación bajo palabra existiera ninguna atadura más rigurosa que el juramento. Lo explicitan las leyes de las doce tablas, lo explicitan las leyes sagradas, lo explicitan los tratados, con los que se compromete la palabra también con el enemigo, lo explicitan las investigaciones y amonestaciones de los censores, que sobre nada juzgaban con más diligencia. ¿Qué sobre el juramento? Cuando Lucio Manlio, hijo de Aulo, dejó el cargo de dictador, el tribuno de la plebe Marco Pomponio lo llamó a juicio por haber añadido unos pocos días a su dictadura. Lo acusaba además por haber alejado de la gente a su hijo Tito, el que después fue llamado Torcuato, y haberle ordenado vivir en el campo. Se cuenta que, habiendo sabido su joven hijo que su padre estaba en problemas, regresó corriendo a Roma y se presentó al alba en casa de Pomponio. Le anunciaron su presencia y, juzgando que estaría irritado y aportaría algo para acusar a su padre, se levantó de la cama y ordenó que el joven pasara a su presencia sin testigos. Él, en cambio, lo primero que hizo en cuanto entró fue desenvainar la espada, y le juró que lo mataría al momento si no le daba juramento de dejar en paz a su padre. Pomponio, obligado por el pánico, lo juró, presentó el asunto al pueblo y declaró por qué le era necesario abandonar esa causa, con lo que dejó libre a Manlio. Tanto valor tenía entonces el juramento. Además, este Tito Manlio es. El que junto a la Niene encontró su sobrenombre a partir del torque que quitó al galo que le había desafiado y al que mató, fue sobre todo un gran varón, que en su tercer consulado desbarató y puso en fuga a los latinos junto al Bésere, y el mismo que fue muy condescendiente con su padre fue tremendamente riguroso con su hijo. Por contra, así como hay que alabar a Régulo por cumplir con su juramento, así hay que reprobar a aquellos diez que Aníbal, tras la batalla de Cannas, envió al Senado bajo juramento de regresar al campamento capturado. Por los cartagineses en caso de no conseguir la redención de los cautivos, si es cierto que no regresaron. Sobre ellos no todos cuentan lo mismo. En concreto Polivio, fuente fiable como la que más, afirma que, de los diez muy ilustres que fueron enviados, nueve regresaron al no obtener del Senado el objetivo, mientras que uno de los diez se quedó en Roma alegando que poco después de salir del campamento había vuelto a él como si hubiera olvidado algo. En efecto, con su retorno al campamento pretendía haber quedado libre del juramento, pero esto no era correcto, pues el engaño agrava el perjurio, no lo elimina. Fue, por lo tanto, una astucia necia, que emulaba equivocadamente a la prudencia. En consecuencia, el Senado determinó que aquel hombre enredador y artero fuera conducido encadenado a Aníbal. Pero lo más importante es esto, Aníbal retenía a ocho mil hombres, no porque los hubiera capturado en combate o hubieran huido del peligro de muerte, sino que eran los que los cónsules Paulo y Barrón habían dejado en el campamento. El Senado estimó que no había que redimirlos, aunque podía hacerse con poco dinero, para que nuestros soldados tuvieran en la cabeza que hay que vencer o morir. El mismo Polivio escribe que, cuando se enteró de esto, Aníbal se desanimó al ver que en esa situación catastrófica el Senado y el pueblo romano mantenía un ánimo tan elevado. Así, en la confrontación con la honorabilidad resulta vencido lo que parece útil. Gallo Acilio, en cambio, que escribió su historia en griego, relata que fueron varios los que volvieron al campamento con el mismo engaño para quedar libres de su juramento y que los censores lo señalaron a todos con una nota infamante. Concluyamos ya este asunto. En efecto, es evidente que las cosas que se hacen con ánimo cobarde, rastrero, bajo y abatido, como habría sido la acción de Régulo si sobre la devolución de cautivos hubiera estimado lo que le parecía necesario para sí, en vez de para la República, o si hubiera querido quedarse en casa, no son útiles porque son infames, repugnantes e ignominiosas. De Corum. Lo apropiado. Queda la parte cuarta, que consiste en lo apropiado, la mesura, la modestia, la continencia y la templanza. Pues bien, puede ser útil algo opuesto a este coro de virtudes tales. Sin embargo, los filósofos llamados a partir de Aristipo Cirenaicos y los Anicerios fijaron todo bien en el placer y estimaron que la virtud era digna de alabanza por el hecho de ser generadora de placer, ahora que éstos han quedado anticuados destaca Epicuro, partidario y promotor de aproximadamente la misma opinión. A éstos tenemos que enfrentarnos, a pie y a caballo, como se dice, si tenemos intención de preservar y mantener el valor de la honorabilidad. A decir verdad, si no sólo la utilidad sino la vida feliz en su conjunto consiste en el vigor de la constitución corporal y en la fundamentada confianza en mantenerlo, como ha escrito Metrodoro, de seguro esta utilidad, que además es la mayor, pues así piensan, entrará en conflicto con la honorabilidad. En concreto, lo primero, donde se dará un lugar a la prudencia. Para andar por todas partes en busca de deleites. ¿Qué esclavitud tan arrastrada la de una virtud al servicio del placer? ¿Qué función tendrá la prudencia? Seleccionar los placeres inteligentemente. Supón que no hay tarea más grata que ésta, que puede pensarse más ignominioso. Siguiendo adelante, cuando uno afirma que el sufrimiento es el mal supremo, ¿qué lugar queda para la fortaleza, que es el desprecio de los dolores y trabajos? En efecto, aunque en muchos lugares Epicuro trate del dolor, como de hecho trata, muy valerosamente, no hay que atender a lo que afirma, sino a que es congruente que afirme quien delimita el bien mediante el placer y el mal mediante el dolor. Y lo mismo si le oigo hablar de la continencia y la templanza, ciertamente, él afirma muchas cosas en muchos lugares, pero lo tiene difícil, como suele decirse. Verdaderamente, ¿cómo puede alabar la templanza quien sitúa el bien supremo en el placer? En efecto, la templanza se enfrenta al deleite, y el deleite es partidario del placer. De todas formas, en estos tres puntos se escabullen como buenamente pueden, no sin habilidad. Introducen la prudencia como el conocimiento que proporciona placeres y rechazoos. Los dolores. También se las arreglan de alguna manera con la fortaleza, cuando enseñan que es el procedimiento de despreciar la muerte y soportar los dolores. E incluso dan cabida a la templanza, a decir verdad, no muy fácilmente, pero al menos como buenamente pueden. En efecto, afirman que la magnitud del placer está delimitada por la supresión del dolor. La justicia se tambalea, o más bien cae por tierra, así como todas las virtudes que se ponen de manifiesto en sociedad y en la comunidad del género humano. En efecto, no pueden existir ni la bondad ni la liberalidad ni la afabilidad, no más que la amistad, si es que éstas no se buscan por sí mismas, sino que se orientan al placer o a la utilidad. Hagamos, por lo tanto, una breve síntesis. A decir verdad, igual que he mostrado que no puede haber ninguna utilidad contraria a la honorabilidad, así también afirmo que el placer inmoderado es contrario a lo honorable. Por eso dictamino que Califonte y Dinómaco son especialmente dignos de reproche por haber pensando que solventarían la discusión si conseguían ayuntar el placer con la honorabilidad, tal como una bestia con un hombre. No admite esa unión la honorabilidad, la desprecia, la rechaza. Tampoco el supremo bien y el supremo mal, que deben ser simples, pueden resultar de una mezcla y amalgama de cosas totalmente diversas. Pero sobre esto, que es un asunto importante, he tratado ampliamente en otro lugar, así que volvamos al asunto. Pues bien, antes se ha debatido suficientemente cómo hay que decidir cuándo lo que parece utilidad está en conflicto con la honorabilidad. Sí, por contra, se afirma que también el placer puede tener la apariencia de utilidad, no puede haber ninguna unión de aquel con la honorabilidad. Otorgar algo al placer quizá aporte algo de condimento, pero de seguro que no tiene nada de utilidad. Conclusión. Tienes ante ti, hijo mío Marco, un regalo de tu padre, importante a mi modo de ver, pero será según lo acojas. Bien es verdad que estos tres libros tendrán que ser recibidos como huéspedes entre tus notas sobre Cratipo, sin embargo, así como me escucharías durante un tiempo si yo hubiera ido en persona a Atenas, cosa que habría pasado si a mitad de camino la patria no me hubiera mandado volver con una clara llamada, así también, puesto que en estos volúmenes mi voz ha llegado hasta ti, les dedicarás el tiempo que puedas, y podrás tanto cuanto quieras. Por otra parte, cuando sepa que disfrutas con este tipo de conocimiento, hablaré contigo sobre ello algún día cara a cara, espero, y mientras estés ausente, desde la lejanía. Adiós, por lo tanto, mi querido Cicerón, y convéncete de que me eres muy amado, pero serás mucho más querido si aprecias estos consejos y normas. Marco Tulio Cicerón a Arpinou, República de Roma, actual Italia, hace. Formia idem, hace escritor, político y orador romano. Aunque su carrera política fue notable, Cicerón es especialmente conocido como el orador más elocuente de Roma y como hombre de letras. Nació en Arpinum actualmente a Arpinou, Italia y en su juventud estudió derecho, oratoria, literatura y filosofía en Roma. Tras una breve carrera militar y tres años de experiencia como abogado, viajó a Grecia y Asia, donde continuó sus estudios. Regresó a Roma en el AC y comenzó su carrera política. En el AC fue elegido miembro del Senado. Aunque la familia de Cicerón no pertenecía a la aristocracia romana, los patricios más ricos y poderosos de Roma le apoyaron en su candidatura al consulado en el AC por el gran desagrado que les producía el otro candidato, aristocrático, pero menos respetable, Lucio Sergio Catilina. Fue elegido Cicerón, y Catilina volvió a intentarlo al año siguiente con los mismos resultados. Entonces, Aigrado, organizó una conspiración para derribar al gobierno. Sin embargo, Cicerón logró controlar la situación, detuvo y ejecutó a varios de los partidarios de Catilina y a éste lo expulsó del Senado con una ardiente soflama conocida como Catilinarias. Julio César y otros senadores romanos sostuvieron que Cicerón había obrado con excesiva dureza, sin proporcionar las debidas garantías legales a los conspiradores. Como resultado de esto, en el AC Cicerón se vio obligado a exiliarse. Tras un año en Macedonia fue perdonado por el general romano Pompeyo el Grande. Cicerón se dedicó entonces a la literatura hasta el AC, cuando aceptó el encargo de gobernar la provincia romana de Silisia como procónsul. Regresó a Roma en el AC y se unió a la facción de Pompeyo, que se había convertido en el mayor enemigo de Julio César. Cuando César derrotó a Pompeyo, en el AC, Cicerón comprendió que continuar con la resistencia a César era inútil y aceptó su amistad, aunque mientras éste fue dictador de Roma, Cicerón vivió apartado de la vida política, dedicándose a escribir. Después del asesinato de César, en el AC, Cicerón retornó a la política. Esperando ver la restauración de la república, apoyó al hijo adoptivo de César, Octavio, más tarde el emperador Augusto, en sus luchas contra el cónsul romano Marco Antonio. Sin embargo, Octavio y Marco Antonio se reconciliaron, y Cicerón fue ejecutado como enemigo del estado de diciembre AC. Marco Antonio ordenó que su cabeza y sus manos se expusieran en los rostra del foro, tal como había sido la costumbre en tiempos de Sila y Mario. Cicerón creó un elaborado estilo prosístico que combina claridad y elocuencia, y que se ha convertido en uno de los modelos por medio de los que se juzga toda la demás prosa latina. Su obra contribuyó mucho al enriquecimiento del vocabulario latino, en parte gracias a los muchos temas sobre los que tratan sus escritos. Sus obras filosóficas revelan su creencia en Dios y en el libre albedrío, e influyeron mucho en el poeta italiano Petrarca y en otros escritores del Renacimiento. Casi todos estos trabajos se basan en fuentes griegas y, por lo tanto, aparte de su valor intrínseco, tienen uno añadido como es el de haber divulgado y preservado la filosofía griega, que, de no haber sido por él, tal vez, se hubiera perdido. A partir de la CEI tras la muerte de su hija Tulia, Cicerón se retiró de la política para dedicarse por completo a sus escritos literarios y filosóficos. Destacan sus tratados de legibus sobre las leyes, de officii sobre el deber, y de natura de orum sobre la naturaleza de los dioses. Sus obras retóricas, escritas en forma de diálogo, en especial de oratores sobre la retórica, tienen gran valor como modelos de una consumada retórica y como una rica fuente de material histórico. Las más famosas de sus piezas de oratoria son las cuatro contra Catilina, conocidas por Catiliniarias, y las catorce contra Marco Antonio, conocidas por Filípicas. Entre las obras menores de Cicerón, los tratados de Senectute sobre la vejez y de Amicitia sobre la amistad siempre han sido admirados por su estilo cultivado. Muy importantes son cuatro colecciones de cartas escritas por Cicerón a sus conocidos y amigos. Estas constituyen una revelación espontánea de su autor y una excelente fuente de información sobre la política y las costumbres de la antigua Roma, y se ocupan de temas que van desde la filosofía y la literatura a las cuestiones familiares. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.